Capítulo 106 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como hubieron palabras Juan Velázquez de León y el tesorero Gregorio Mejía sobre el oro que faltaba de los montones antes que se fundiese y lo que Cortés hizo sobre ello. Como el oro comúnmente todos los hombres lo deseamos y mientras unos más tienen más quieren aconteció que como faltaban muchas piezas de oro conocidas de los montones ya otra vez por mi dicho y Juan Velázquez de León en aquel tiempo hacía labrar a los indios de Escapuzalco que eran todos plateros del gran Montezuma, grandes cadenas de oro y otras piezas de vajillas para su servicio y como Gonzalo Mejía que era tesorero le dijo secretamente que se las diese pues no estaban quintadas y eran conocidamente de las que había dado el Montezuma. Y el Juan Velázquez de León que era muy privado de Cortés dijo que no le quería dar ninguna cosa y que no lo había tomado de lo que estaba allegado ni de otra parte ninguna salvo que Cortés se las había dado antes que se hiciesen barras. Y el Gonzalo Mejía respondió que bastaba lo que Cortés había escondido y tomado a los compañeros y todavía como tesorero demandaba mucho oro que no se había pagado el real quinto y de palabras en palabras se desmandaron y vinieron a echar mano a las espadas. Y si de presto no los metiéramos en paz entrambos a dos acabaran allí sus vidas porque eran personas de mucho ser y valientes por las armas y salieron heridos cada uno con dos heridas. Como Cortés lo supo los mandó echar presos cada uno en una cadena gruesa y parece ser según muchos soldados dijeron que secretamente habló Cortés al Juan Velázquez de León como era mucho su amigo que se estuviese preso dos días en la misma cadena y que sacarían de la prisión al Gonzalo Mejía como tesorero. Y esto lo hacía Cortés porque viésemos todos los capitanes y soldados que hacía justicia que con ser el Juan Velázquez uña y carne del mismo capitán le tenía preso. Y porque pasaron otras cosas acerca del Gonzalo Mejía que dijo a Cortés sobre el mucho oro que faltaba y que se le quejaban de ello todos los soldados porque no se le demandaba al mismo capitán Cortés pues era tesorero y estaba a su cargo y porque es larga relación lo dejaré de decir y diré que como el Juan Velázquez de León estaba preso en una sala cerca del Montezuma y su aposento en una cadena gorda y como el Juan Velázquez era hombre de gran cuerpo y muy membrudo y cuando se paseaba por la sala llevaba la cadena arrastrando y hacía gran sonido que lo oía el Montezuma preguntó al paje Orteguilla que a quien tenía preso Cortés en las cadenas El paje le dijo que a Juan Velázquez el que solía tener guarda de su persona porque ya en aquella sazón no lo era sino Cristóbal de Oli y preguntó que por qué causa y el paje le dijo que por cierto oro que faltaba Aquel mismo día fue Cortés a tener palacio al Montezuma y después de las cortesías acostumbradas y otras palabras que entre ellos pasaron preguntó el Montezuma a Cortés que por qué tenía preso a Juan Velázquez siendo buen capitán y muy esforzado Porque el Montezuma como he dicho otras veces bien conocía a todos nosotros y aún nuestras calidades y Cortés le dijo medio riendo que porque era tabanillo que quiere decir loco y que porque no le dan mucho oro quiere ir con sus pueblos y ciudades a demandallo a los caciques y porque no mate a algunos por esta causa lo tiene preso El Montezuma respondió que le pedía por merced que le soltase y que él enviaría a buscar más oro y le daría de lo suyo y Cortés hacía como que se le hacía de mal el soltallo y dijo que sí haría por complacer al Montezuma Y pareceme que le sentenció en que fuese desterrado del real y fuese a un pueblo que se decía cholula con mensajero del Montezuma a demandar oro y primero los hizo amigos al Gonzalo Mejía y al Juan Velázquez y vi que dentro de seis días volvió de cumplir su destierro y desde allí adelante el Gonzalo Mejía y Cortés no se llevaron bien y el Juan Velázquez vino con más oro He traído esto aquí a la memoria porque vaya fuera de nuestra relación porque vean que Cortés, socolor de hacer justicia porque todos le temiésemos, era con grandes mañas y dejáremoslo aquí Fin del capítulo 106 Capítulo 107 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como el gran Montezuma dijo a Cortés que le quería dar una hija de las suyas para que se casase con ella y lo que Cortés le respondió y todavía la tomó y la servían y honraban como hija de tal señor Como otras muchas veces he dicho siempre Cortés y todos nosotros procurábamos de agradar y servir a Montezuma y tenerle palacio Y un día le dijo el Montezuma Mira Malinche, que tanto os amo que os quiero dar una hija mía muy hermosa para que os caséis con ella y la tengáis por vuestra legítima mujer Y Cortés le quitó la gorra por la merced y dijo que era gran merced la que le hacía mas que era casado y tenía mujer y que entre nosotros no podemos tener más de una mujer y que él la ternía en aquel grado que hija de tan gran señor merece y que primero quiere que se vuelva cristiana como son otras señoras hijas de señores Montezuma lo hubo por bien y siempre mostraba el gran Montezuma a su acostumbrada voluntad Y de un día en otro no cesaba Montezuma a sus sacrificios y de matar en ellos indios y Cortés se lo retraía y no aprovechaba cosa ninguna hasta que tomó consejo con nuestros capitanes que haríamos en aquel caso porque no se atrevía a poner remedio en ello por no revolver la ciudad y a los papas que estaban en el huichilobos Y el consejo que sobre ello se dio por nuestros capitanes y soldados que hiciese que quería ir a derrocar los ídolos del alto cu de huichilobos y si viésemos que se ponían en defendello o que se alborotaban que le demandase licencia para hacer un altar en una parte del gran cu y poner un crucifijo y una imagen de nuestra señora Y como esto se acordó fue Cortés a los palacios a donde estaba preso Montezuma y llevó consigo siete capitanes y soldados y dijo al Montezuma Señor ya muchas veces he dicho a vuestra merced que no sacrifiquéis más ánimas a esos vuestros dioses que os traen engañados y no lo queréis hacer Hagoos señor saber que todos mis compañeros y estos capitanes que conmigo vienen os vienen a pedir por merced que les deis licencia para los quitar de allí y ponemos a nuestra señora Santa María y una cruz y que si ahora no les dais licencia que ellos irán a los quitar y no querrían que matasen algunos papas Y cuando el Montezuma oyó aquellas palabras y vio ir a los capitanes algo alterados dijo Oh Malinche y como nos queréis echar a perder a toda esta ciudad porque estarán muy enojados nuestros dioses contra nosotros y aún vuestras vidas no sé en qué pararán Lo que os ruego que ahora al presente os sufráis que yo enviaré a llamar a todos los papas y veré su respuesta Y como aquello oyó Cortés hizo un ademán que quería hablar muy en secreto al Montezuma solo con el fraile de la merced y que no estuviesen presentes nuestros capitanes que llevaba en su compañía a los cuales mandó que le dejasen solo y los mandó a salir Como se salieron de la sala dijo al Montezuma que porque no se hiciese alboroto ni los papas lo tuviesen a mal de rocalle sus ídolos que él trataría con los mismos nuestros capitanes que no se hiciese tal cosa con tal que en un apartamiento del Gran Cu hiciésemos un altar para poner la imagen de Nuestra Señora y una cruz y que el tiempo andando verían cuán buenos y provechosos son para sus ánimas y para dar ya salud y buenas sementeras y prosperidades Y el Montezuma puesto que con suspiros y semblante muy triste dijo que él lo trataría con los papas Y en fin de muchas palabras que sobre ello hubo se puso nuestro altar apartado de sus malditos ídolos y la imagen de Nuestra Señora y una cruz Y con mucha devoción y todos dando gracias a Dios dijeron misa cantada el Padre de la Merced y ayudaba a la misa el clérigo Juan Díaz y muchos de los nuestros soldados y allí mandó poner nuestro capitán un soldado viejo para que tuviese guarda en ello y rogó al Montezuma que mandase a los papas que no tocasen en ello salvo para barrer y quemar incienso y poner candelas de cera ardiendo de noche y de día y en ramallo y poner flores y dejallo he aquí y diré lo que sobre ello ha vino fin del capítulo 107 capítulo 108 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como el gran Montezuma dijo a nuestro capitán Cortés que se saliese de México con todos los soldados porque se querían levantar todos los caciques y papas y darnos guerra hasta matarnos porque así estaba acordado y dado consejo por sus ídolos y lo que Cortés sobre ello hizo como siempre a la contina nunca nos faltaban sobresaltos y de tal calidad que eran para acabar las vidas en ellos si nuestro señor Dios no lo remediara y fue que como habíamos puesto en el gran Q en el altar que hicimos la imagen de nuestra señora y la cruz y se dijo el santo evangelio y misa parece ser que los huichilobos y el tezcatepuca hablaron con los papas y les dijeron que se querían ir de su provincia pues tan maltratados eran de los teules y que adonde están aquellas figuras y cruz que no quieren estar y que ellos no estarían allí si no nos mataban y que aquello les daban por respuesta y que no curasen de tener otra y que se lo dijesen a Montezuma y a todos sus capitanes que luego comenzasen la guerra y nos matasen y les dijo el ídolo que mirasen que todo el oro que solían tener para honrayos lo habíamos deshecho y hecho ladrillos y que mirasen que nos íbamos señoreando de la tierra y que teníamos presos a cinco grandes caciques y les dijeron otras maldades para atraerlos a darnos guerra y para que Cortés y todos nosotros lo supiésemos el gran Montezuma le envió a llamar para que le quería hablar en cosas que iba mucho en ellas y vino el paje Orteguilla y dijo que estaba muy alterado y triste Montezuma y que aquella noche y parte del día habían estado con él muchos papas y capitanes muy principales y secretamente hablaban que no lo pudo entender y cuando Cortés lo oyó fue de presto al palacio donde estaba el Montezuma y llevó consigo a Cristóbal de Oli que era capitán de la guardia y a otros cuatro capitanes y a doña Marina y a Jerónimo de Aguilar y después que le hicieron mucho acato dijo el Montezuma oh señor Malinche y señores capitanes cuánto me pesa de la respuesta y mandado que nuestros teules han dado a nuestros papas y a mí y a todos mis capitanes y es que os demos guerra y os matemos y os hagamos ir por la mar adelante lo que he colegido de ello y me parece es que antes que comience en la guerra que luego salgáis de esta ciudad y no quede ninguno de vosotros aquí y esto señor Malinche os digo que hagáis en todas maneras que os conviene si no mataros han y mira que os van las vidas y Cortés y nuestros capitanes sintieron pesar y aún se alteraron y no era de maravillar de cosa tan nueva y determinada que era poner nuestras vidas en gran peligro sobre ello en aquel instante pues tan determinadamente nos lo avisaban Cortés le dijo que él se lo tenía en merced el aviso y que al presente de dos cosas le pesaba no tener navíos en que se ir que mandó quebrar los que trujo y la otra que por fuerza había de ir el Montezuma con nosotros para que le vea a nuestro gran emperador y que le pide por merced que tenga por bien que hasta que se hagan tres navíos en el arenal que detenga a los papas y capitanes porque para ellos es mejor partido y que si comenzar en la guerra que todos morirán en ella si la quisieran dar y más dijo que porque ve a Montezuma que quiere luego hacer lo que le dice que mande a sus capitanes que vayan con dos de nuestros soldados que son grandes maestros de hacer navíos a cortar la madera cerca del arenal el Montezuma estuvo muy más triste que de antes como Cortés le dijo que había de ir con nosotros ante el emperador y dijo que le daría a los carpinteros y que luego despachase y no hubiese más palabras sino obras y que entre tanto que él mandaría a los papas y a sus capitanes que no curasen de alborotar la ciudad y que a sus ídolos huichilogos que mandaría aplacasen con sacrificios y que no sería con muertes de hombres y con esta tan alborotada plática se despidió Cortés del Montezuma y estábamos todos con grande congoja esperando cuando habían de comenzar la guerra luego Cortés mandó llamar a Martín López y a Andrés Núñez y con los indios carpinteros que le dio el gran Montezuma y después de platicado el porte de que se podrían labrar los tres navíos le mandó que luego pusiese por obra de los hacer y poner a punto pues que en la villa rica había todo aparejo de hierro y herreros y jarcia y estopa y calafates y brea y así fueron y cortaron la madera en la costa de la villa rica y con toda la cuenta y gálibo de ella y con buena priesa comenzó a labrar sus navíos lo que Cortés le dijo a Martín López sobre ello no lo sé y esto digo porque dice el coronista Gomara en su historia que le mandó que hiciese muestras como cosa de burla que los labraba porque lo supiese el gran Montezuma remitome a lo que ellos dijeron que gracias a Dios son vivos en este tiempo mas muy secretamente me dijo el Martín López que de hecho y a priesa los labraba y así los dejó en astillero tres navíos dejémoslos labrándolos y digamos cuáles andábamos todos en aquella gran ciudad tan pensativos temiendo que de una hora a otra nos habían de dar guerra en nuestras naborias de Tlaxcala y doña Marina así lo decía al capitán y a la orteguilla el paje del Montezuma siempre estaba llorando y todos nosotros muy a punto y buenas guardas al Montezuma digo de nosotros estar a punto no había necesidad de decir yo tantas veces porque de día y de noche no se nos quitaban las armas gorjales y antíparas y con ello dormíamos y dirán ahora donde dormíamos de que eran nuestras camas sino un poco de paja y una estera y el que tenía un toldillo ponelle debajo y calzados y armados y todo género de armas muy a punto y los caballos enfrenados y ensillados todo el día y todos tan prestos que en tocando alarma como si estuviéramos puestos y aguardando para aquel punto pues de velar cada noche no quedaba soldado que no velaba y otra cosa digo y no por me jactanciar de ello que quede yo tan acostumbrado de andar armado y dormir de la manera que he dicho que después de conquistada la nueva España tenía por costumbre de me acostar vestido y sin cama y que dormía mejor que en colchones duermo y ahora cuando voy a los pueblos de mi encomienda no llevo cama y si alguna vez la llevo no es por mi voluntad sino por algunos caballeros que se hayan presentes porque no vean que por falta de buena cama la dejo de llevar más en verdad que me echo vestido en ella y otra cosa digo que no puedo dormir sino un rato de la noche que me tengo de levantar a ver el cielo y estrellas y me he de pasear un rato al sereno y esto sin poner en la cabeza el bonete ni paño ni cosa ninguna y gracias a Dios no me hace mal por la costumbre que tenía y esto he dicho porque sepan de qué arte andábamos los verdaderos conquistadores y cómo estábamos tan acostumbrados a las armas y a velar y dejemos de hablar en ello pues que salgo fuera de nuestra relación y digamos cómo nuestro Señor Jesucristo siempre nos hace muchas mercedes y es que en la isla de Cuba Diego Velázquez dio mucha priesa en su armada como adelante diré y vino en aquel instante a la Nueva España un capitán que se decía Pánfilo de Narváez fin del capítulo 108 capítulo 109 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Diego Velázquez gobernador de Cuba dio muy gran priesa en enviar su armada contra nosotros y en ella por capitán general a Pánfilo de Narváez y como vino en su compañía el licenciado Lucas Vázquez de Aillón oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo y lo que sobre ello se hizo volvamos ahora a decir algo atrás de nuestra relación para que bien se entienda lo que ahora diré ya he dicho en el capítulo que de ello habla que como Diego Velázquez gobernador de Cuba supo que habíamos enviado nuestros procuradores a su majestad con todo el oro que habíamos habido y el sol y la luna y muchas diversidades de joyas y oro en granos sacados de las minas y otras muchas cosas de gran valor y que no le acudíamos con cosa ninguna y asimismo supo con don Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Burgos y arzobispo de Rosano que así se nombraba y en aquella sazón era presidente de Indias y lo mandaba todo muy absolutamente porque su majestad estaba en Flandes y había tratado muy mal el obispo a nuestros procuradores y dicen que le envió el obispo desde Castilla en aquella sazón muchos favores al Diego Velázquez y avisó y mandó para que nos enviase a prender y que él le daba desde Castilla todo favor para ello el Diego Velázquez con aquel gran favor hizo una armada de 19 navíos y con 1.400 soldados en que traían sobre 20 tiros y mucha pólvora y todo género de aparejos de piedras y pelotas y dos artilleros que el capitán de la artillería se decía Rodrigo Martín y traía 80 de a caballo y 90 ballesteros y 60 escopeteros y el mismo Diego Velázquez por su persona aunque era bien gordo y pesado andaba en Cuba de villa en villa y de pueblo en pueblo proveyendo la armada y atrayendo los vecinos que tenían indios y a parientes y amigos que viniesen con Pánfilo de Narváez para que les llevasen preso a Cortés y a todos nosotros sus capitanes y soldados o a lo menos no quedásemos algunos con las vidas y andaba tan encendido de enojo y tan diligente que vino hasta Guaniguanico que es pasada la Habana más de 60 leguas y andando de esta manera antes que saliese su armada pareció ser alcanzarlo a saber la real audiencia de Santo Domingo y los frailes Jerónimos que estaban por gobernadores el cual aviso y relación de ello les envió desde Cuba el licenciado Zuazo que había venido a aquella isla a tomar residencia al mismo Diego Velázquez pues como lo supieron en la real audiencia y tenían memoria de nuestros muy buenos y nobles servicios que hacíamos a Dios y a su majestad y habíamos enviado nuestros procuradores con grandes presentes a nuestro rey y señor y que el Diego Velázquez no tenía razón ni justicia para venir con armas a tomar venganza de nosotros sino que por justicia lo demandase y que si venía con la armada era gran estorbo para nuestra conquista acordaron de enviar a un licenciado que se decía Lucas Vázquez de Aillón que era oidor de la misma real audiencia para que estorbase la armada al Diego Velázquez y no la dejase pasar y que sobre ello pusiese grandes penas y vino a Cuba el mismo oidor e hizo sus diligencias y protestaciones como le era mandado por la real audiencia para que no saliese con su intención el Velázquez y por más penas y requerimientos que le hizo y puso no aprovechó cosa ninguna porque como el Diego Velázquez era tan favorecido del obispo de Burgos y había gastado cuanto tenía en hacer aquella gente de guerra contra nosotros no tuvo todos aquellos requerimientos que hicieron en una castañeta antes se mostró más bravoso y desde que aquello vio el oidor vinose con el mismo Narváez para poner paces y dar buenos conciertos entre Cortés y el Narváez otros soldados dijeron que venía con intención de ayudarnos y si no lo pudiese hacer tomar la tierra en sí por su majestad como oidor y de esta manera vino hasta el puerto de San Juan de Ulúa y quedarse a aquí y pasaré adelante y diré lo que sobre ello se hizo fin del capítulo 109 capítulo 110 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Pánfilo de Narváez llegó al puerto de San Juan de Ulúa que se dice la Veracruz con toda su armada y lo que le sucedió viniendo el Pánfilo de Narváez con toda su flota que eran 19 navíos por la mar parece ser junto a las sierras de San Martín que así se llaman tuvo un viento de norte y en aquella costa extraviesa y de noche se le perdió un navío de poco porte que dio al través venía en él por capitán un hidalgo que se decía Cristóbal de Morante natural de Medina del Campo y se ahogó cierta gente y con toda la más flota vino a San Juan de Ulúa y como se supo de aquella grande armada que para haberse hecho en la isla de Cuba grande se puede llamar tuvieron noticia de ya los soldados que había enviado Cortés a buscar las minas y viénense a los navíos del Narváez los tres de ellos que se decían Cervantes el Chocarrero y Escalona y otro que se decían Alonso Hernández Carretero y cuando se vieron dentro en los navíos y con el Narváez dicen que alzaban las manos a Dios que los libró del poder de Cortés y de salir de la gran ciudad de México donde cada día esperaban la muerte y como comían con el Narváez y les mandaba dar de beber demasiado estaban sediciendo los unos a los otros delante del mismo general mira si es mejor estar aquí bebiendo buen vino que no cautivó en poder de Cortés que nos traía de noche y de día tan avasallados que no osábamos hablar y aguardando de un día a otro la muerte al ojo y aún decía el Cervantes como era Truán socolor de gracias por manera que aquellos soldados que se nos huyeron eran ruines y soeces y decían al Narváez mucho más de lo que quería saber y también le dieron por aviso que ocho leguas de allí estaba poblada una villa que se dice la Villa Rica de la Veracruz y estaba en ella un Gonzalo de Sandoval con 60 soldados todos viejos y dolientes y que si enviase a ellos gente de guerra luego se darían y le decían otras muchas cosas dejemos todas estas pláticas y digamos como luego lo alcanzó a saber el gran Montezuma como estaban allí surtos los navíos y con muchos capitanes y soldados y envió sus principales secretamente que no lo supo Cortés y les mandó dar comida y oro y ropa y que de los pueblos más cercanos les proveyesen de bastimento y el Narváez envió a decir al Montezuma muchas malas palabras y descomedimientos contra Cortés y de todos nosotros que éramos unas gentes malas ladrones que veníamos huyendo de Castilla sin licencia de nuestro rey y señor y que como tuvo noticia el rey nuestro señor que estábamos en estas tierras y de los males y robos que hacíamos y teníamos preso al Montezuma para estorbar tantos daños que le mandó a Narváez que luego viniese con todas aquellas naos y soldados y caballos para que le suelten de las prisiones y que a Cortés y a todos nosotros como malos nos prendiesen o matasen y en las mismas naos nos enviasen a Castilla y que cuando allá llegásemos nos mandaría a matar y le envió a decir otros muchos desatinos y eran los intérpretes para dárselo a entender a los indios los tres soldados que se nos fueron que ya sabían la lengua y demás de estas pláticas les envió el Narváez ciertas cosas de Castilla cuando Montezuma lo supo tuvo gran contento con aquellas nuevas porque como le decían que tenía tantos navíos y caballos y tiros y escopetas y ballesteros y eran mil y trescientos soldados y den de arriba creyó que nos prendería y demás de esto como sus principales vieron a nuestros tres soldados que traidores bellacos se pueden llamar con el Narváez y veían que decían mucho mal de Cortés tuvo por cierto todo lo que el Narváez le envió a decir y toda la armada se la llevaron pintada en unos paños al natural entonces el Montezuma le envió mucho más oro y mantas y mandó que todos los pueblos de la comarca le llevasen bien de comer y ya había tres días que lo sabía el Montezuma y Cortés no sabía cosa ninguna un día yéndole a ver nuestro capitán y a Teneye Palacio después de las cortesías que entre ellos se tenían pareció al capitán Cortés que estaba el Montezuma muy alegre y de buen semblante y le dijo qué tal se sentía y el Montezuma respondió que mejor estaba y también como el Montezuma le vio ir a visitar en un día dos veces temió que Cortés sabía de los navíos y por ganar por la mano y que no le tuviese por sospechoso le dijo señor Malinche ahora en este punto me han llegado mensajeros de cómo en el puerto donde desembarcastes han venido dieciocho navíos y mucha gente y caballos y todo nos lo traen pintado en unas mantas y como me visitaste hoy dos veces creí que me veníades a dar nuevas de ello así que no habréis menester a hacer navíos y porque no me lo decíades por una parte tenía enojo de vos de tenérmelo encubierto y por otra me holgaba porque vienen vuestros hermanos para que todos os vais a Castilla y no haya más palabras cuando Cortés oyó lo de los navíos y vio la pintura del paño se holgó en gran manera y dijo gracias a Dios que al mejor tiempo provee pues nosotros los soldados era tanto el gozo que no podíamos estar quedos y de alegría escaramucearon los caballos y tiramos tiros y Cortés estuvo muy pensativo porque bien entendió que aquella armada que la enviaba el gobernador Velázquez contra él y contra nosotros y como supo que era comunicó lo que sentía de ella con todos nosotros capitanes y soldados y con grandes dádivas y ofrecimientos que nos haría ricos a todos nos atraía para que tuviésemos con él y no sabía quién venía por capitán y estábamos muy alegres con las nuevas y con el más oro que nos había dado Cortés por vía de Mercedes como se lo daba de su hacienda y no de lo que nos cabía de parte y viendo el gran socorro y ayuda que nuestro señor Jesucristo nos enviaba y quedarse aquí y diré lo que pasó en el real de Narváez Nota Solís se empeña en vindicar a Montezuma de correspondencia con Narváez Su gran fundamento es que no había sujetos o intérpretes para entenderse pero o no leyó Solís este pasaje de Castillo incuria inexcusable o es una osadía insufrible desmentir a un testigo de tanta excepción Cortés confirma el testimonio de Castillo y hablando de lo que le informó una persona que envió a saber qué gente era la de la armada dice y también me dijo cómo había hallado con el dicho Narváez a un señor natural de esta tierra vasallo del dicho Montezuma y que le tenía por gobernador suyo en toda su tierra de los puertos hacia la costa de la mar y que supo que al dicho Narváez le había hablado de parte del dicho Montezuma y dádole ciertas joyas de oro y el dicho Narváez le había dado también a él ciertas cosillas y que supo que había despachado de allí ciertos mensajeros para el dicho Montezuma y enviadole a decir que él le soltaría y que venía a prenderme a mí y a los de mi compañía irse luego y dejar la tierra y que él no quería oro sino preso yo y los que conmigo estaban volverse y dejar la tierra y sus naturales de ella con su libertad cortés carta segunda fin de la nota fin del capítulo 110 capítulo 111 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Pánfilo de Narváez envió con cinco personas de su armada a requerir a Gonzalo de Sandoval que estaba por capitán en la Villa Rica que se diese luego con todos los vecinos y lo que sobre ello pasó como aquellos tres malos de nuestros soldados por mí nombrados que se le pasaron al Narváez y le daban aviso de todas las cosas que Cortés y todos nosotros habíamos hecho desde que entramos en la nueva España y le avisaron que el capitán Gonzalo de Sandoval estaba ocho o nueve leguas de allí en una villa que estaba poblada que se decía la Villa Rica de la Vera Cruz y que tenía consigo sesenta vecinos y todos los más viejos y dolientes acordó de enviar la villa a un clérigo que se decía Guevara que tenía buena expresiva y a otro hombre de mucha cuenta que se decía Amaya pariente del Diego Velázquez y a un escribano que se decía Vergara y tres testigos los nombres de ellos no me acuerdo los cuales envió que notificasen a Gonzalo de Sandoval que luego se diesen al Narváez y para ello dijeron que traían unos traslados de las provisiones y dicen que ya Gonzalo de Sandoval sabía de los navíos por nuevas de indios y de la mucha gente que en ellos venía y como era muy varón en sus cosas siempre estaba muy apercibido él y sus soldados armados y sospechando que aquella armada era de Diego Velázquez y que enviaría a aquella villa de sus gentes para se apoderar de ella y por estar más desembarazados de los soldados viejos y dolientes los envió luego a un pueblo de indios que se dice Papalote y quedó con los sanos el Sandoval siempre tenía buenas velas en los caminos de Zempoal que es por donde habían de venir a la villa y estaba convocando el Sandoval y atrayendo a sus soldados que si viniese Diego Velázquez u otra persona que no se le diese la villa y todos los soldados dicen que le respondieron conforme a su voluntad y mandó hacer una horca en un cerro pues estando sus espías en los caminos vienen de presto y le dan noticia que vienen cerca de la villa donde estaban seis españoles e indios de Cuba y el Sandoval aguardó en su casa que no les salió a recibir y había mandado que ningún soldado saliese de sus casas ni les hablasen y como el clérigo y los demás que traía en su compañía no topaba a ningún vecino español con quien hablar sino eran indios que hacían la obra de la fortaleza y como entraron en la villa fuéronse a la iglesia a hacer oración y luego se fueron a la casa de Sandoval que les pareció que era la mayor de la villa el clérigo después del norabuena estéis que así diz que dijo y el Sandoval le respondió que en tal hora buena viniese dicen que el clérigo Guevara que así se llamaba comenzó un razonamiento diciendo que el señor Diego Velázquez gobernador de Cuba había gastado muchos dineros en la armada y que Cortés y todos los demás que había traído en su compañía le habían sido traidores y que les venía a notificar que luego fuesen a dar la obediencia al señor Pánfilo de Narváez que venía por capitán general del Diego Velázquez como el Sandoval oyó aquellas palabras y descomedimientos que el padre Guevara dijo se estaba carcomiendo de pesar de lo que oía y le dijo señor padre muy mal habíais de decir esas palabras de traidores aquí somos mejores servidores de su majestad que no Diego Velázquez ni ese vuestro capitán y porque sois clérigo no os castigo conforme a vuestra mala crianza andad con Dios a México que allí está Cortés que es capitán general y justicia mayor de esta nueva España y os responderá aquí no tenéis más que hablar entonces el clérigo muy bravoso dijo a su escribano que con él venía que se decía Vergara que luego sacase las provisiones que traía en el seno y las notificase al Sandoval y a los vecinos que con él estaban y dijo Sandoval al escribano que no leyese ningunos papeles que no sabía si eran provisiones u otras escrituras y de plática en plática ya el escribano comenzaba a sacar del seno las escrituras que traía y el Sandoval le dijo Mirad Vergara ya os he dicho que no leáis ningunos papeles aquí sino id a México yo os prometo que si tal leyeredes que yo os haga dar cien azotes porque si sabemos ni sois escribano del rey o no a mostrad el título de ello y si le traéis leedlo y tampoco sabemos si son originales de las provisiones o traslados u otros papeles el clérigo que era muy soberbio dijo muy enojado ¿qué hacéis con esos traidores? sacad esas provisiones y notificadselas y como el Sandoval oyó aquella palabra le dijo que mentía como ruin clérigo y luego mandó a sus soldados que los llevasen presos a México y no lo hubo bien dicho cuando en amaquillas de redes como ánimas pecadoras los arrebataron muchos indios de los que trabajaban en la fortaleza que los llevaron a cuestas y en cuatro días dan con ellos cerca de México que de noche y de día con indios de remuda caminaban iban espantados de que veían tantas ciudades y pueblos grandes que les traían de comer y unos los dejaban y otros los tomaban y andar por su camino dicen que iban pensando si era encantamiento o sueño y el Sandoval envió con ellos por Alguacil hasta que llegase a México a Pedro de Solís el yerno que fue de Orduña que ahora llaman Solís de atrás de la puerta y así como los envió presos escribió muy en posta a Cortés quien era el capitán de la armada y todo lo acaecido y como Cortés lo supo que venían presos y llegaban cerca de México envió les gran banquete y cabalgaduras para los tres más principales y mandó que luego los soltasen de la prisión y les escribió que le pesó de que Gonzalo de Sandoval tal desacato tuviese y que quisiera que les hiciera mucha honra y como llegaron a México los salió a recibir y los metió en la ciudad muy honradamente y como el clérigo y los demás sus compañeros vieron a México ser tan grandísima ciudad y la riqueza de oro que teníamos y otras muchas ciudades en el agua de la laguna y todos nuestros capitanes y soldados y la gran franqueza de Cortés estaban admirados y a cabo de dos días que estuvieron con nosotros Cortés les habló de tal manera con prometimientos y halagos y aún les untó las manos de tejuelos y joyas de oro y los tornó a enviar a su Narváez con bastimento que les dio para el camino que donde venían muy bravosos leones volvieron muy mansos y se le ofrecieron por servidores y así como llegaron a Zempoal a dar relación a su capitán comenzaron a convocar todo el real de Narváez que se pasasen con nosotros y dejallo he aquí y diré como Cortés escribió al Narváez y lo que sobre ello pasó fin del capítulo 111 capítulo 112 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Cortés después de bien informado de quién era capitán y quién y cuántos venían en la armada y de los pertrechos de guerra que traía y de los tres nuestros falsos soldados que a Narváez se pasaron escribió al capitán y a otros sus amigos especialmente a Andrés de Duero secretario del Diego Velázquez y también supo como Montezuma enviaba oro y ropa a Narváez y las palabras que le envió a decir el Narváez al Montezuma y de cómo venía en aquella armada el licenciado Lucas Vázquez de Aillón oidor de la audiencia real de Santo Domingo y la instrucción que traían Como Cortés en todo tenía cuidado y advertencia y ninguna cosa se le pasaba que no procuraba poner remedio y como muchas veces he dicho antes de ahora tenía tan acertados y buenos capitanes y soldados que además de ser muy esforzados dábamos buenos consejos acordose por todos que se escribiese en posta con indios que llevasen las cartas al Narváez antes que llegase el clérigo Guevara con muchas caricias y ofrecimientos que todos a una le hiciésemos y que haríamos todo lo que su merced mandase y que le pedíamos por merced que no alborotase la tierra ni los indios viesen entre nosotros disensiones y esto de este ofrecimiento fue por causa que como éramos los de Cortés pocos soldados en comparación de los que el Narváez traía porque nos tuviese buena voluntad y para ver lo que sucedía y nos ofrecimos por sus servidores y también debajo de estas buenas palabras no dejamos de buscar amigos entre los capitanes de Narváez porque el padre Guevara y el escribano Vergara dijeron a Cortés que Narváez no venía bien quisto con sus capitanes y que les enviase algunos tejuelos y cadenas de oro porque dádivas quebrantan peñas Cortés les escribió que se había holgado en gran manera él y todos nosotros sus compañeros con su llegada a aquel puerto y pues son amigos en tiempos pasados que le pide por merced que no dé causa a que el Montezuma que está preso se suelte y la ciudad se levante porque será para perderse él y su gente y todos nosotros las vidas por los grandes poderes que tiene y esto que lo dice porque el Montezuma está muy alterado y toda la ciudad revuelta con las palabras que de allá le han enviado a decir y que cree y tiene por cierto que de un tan esforzado y sabio varón como él es no habían de salir de su boca cosas de tal arte dichas ni en tal tiempo sino que el Cervantes el Chocarrero y los soldados que llevó consigo como eran ruines lo dirían y demás de otras palabras que en la carta iban se le ofreció con su persona y hacienda y que en todo haría lo que mandase y también escribió Cortés al secretario Andrés de Duero y al oidor Lucas Vázquez de Aillón y con las cartas envió ciertas joyas de oro para sus amigos y después que hubo enviado esta carta secretamente mandó dar al oidor cadenas y tejuelos y rogó al padre de la merced que luego tras la carta fuese al real de Narváez y le dio otras cadenas de oro y tejuelos y joyas muy estimadas que diese allá a sus amigos y así como llegó la primera carta que dicho habemos que escribió Cortés con los indios antes que llegase el padre Guevara que fue el que Narváez nos envió andábala mostrando el Narváez a sus capitanes haciendo burla de ella y aún de nosotros y un capitán de los que traía el Narváez que venía por veedor que se decía salvatierra dicen que hacía bramuras desde que la oyó y decía al Narváez reprendiéndole que para qué leía la carta de un traidor como Cortés y los que con él estaban y que luego fuese contra nosotros y que no quedase ninguno a vida y juró que las orejas de Cortés que las había de asar y comer la una de ellas y decía otras liviandades por manera que no quiso responder a su carta ni nos tenía en una castañeta y en este instante llegó el clérigo Guevara y sus compañeros a su real y hablan al Narváez que Cortés era muy buen caballero y gran servidor del rey y le dice del gran poder de México y de las muchas ciudades que vieron por donde pasaron y que entendieron que Cortés que le será servidor y haría cuanto mandase y que será bien que por paz y sin ruido haya entre los unos y los otros concierto y que mire el señor Narváez a qué parte quiere ir de toda la nueva España con la gente que trae que allí vaya y que deje al Cortés en otras provincias pues hay tierras hartas donde se pueden albergar y como esto oyó el Narváez dicen que se enojó de tal manera con el padre Guevara y con el Amaya que no los quería después más ver ni escuchar y desde que los del real de Narváez los vieron ir tan ricos al padre Guevara y al escribano Vergara y a los demás y les decían secretamente a todos los de Narváez tanto bien de Cortés y de todos nosotros y que habían visto tanta multitud de oro que en el real andaba en el juego de los naipes muchos de los de Narváez deseaban estar ya en nuestro real y en este instante llegó nuestro padre de la Merced como dicho tengo al real de Narváez con los tejuelos que Cortés le dio y con cartas secretas y fue a besar las manos al Narváez y a decille como Cortés hará todo lo que mandare y que tenga paz y amor y como el Narváez era cabezudo y venía muy pujante no lo quiso oír antes dijo delante del mismo padre que Cortés y todos nosotros éramos unos traidores y porque el fraile respondía que antes éramos muy leales servidores del rey le trató mal de palabra y muy secretamente repartió el fraile los tejuelos y cadenas de oro a quien Cortés le mandó y convocaba y atraía así los más principales del real de Narváez y dejá yo he aquí y diré lo que al oidor Lucas Velázquez de Aillon y al Narváez les aconteció y lo que sobre ello pasó fin del capítulo 112 capítulo 113 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como hubieron palabras el capitán Pánfilo de Narváez y el oidor Lucas Vázquez de Aillon y el Narváez le mandó prender y le envió a un navío preso a Cuba o a Castilla y lo que sobre ello avino parece ser que como el oidor Lucas Vázquez de Aillon venía a favorecer las cosas de Cortés y de todos nosotros porque así se lo había mandado la real audiencia de Santo Domingo y los frailes Jerónimos que estaban por gobernadores como sabían los muchos y buenos y leales servicios que hacíamos a Dios primeramente y a nuestro Rey y Señor y del gran presente que enviamos a Castilla con nuestros procuradores y demás de lo que la audiencia real le mandó como el oidor vio las cartas de Cortés y con ellas tejuelos de oro si de antes decía que aquella armada que enviaba era injusta y contra toda justicia que contra tan buenos servidores del Rey como éramos era mal hecho venir de allí adelante lo decía muy clara y abiertamente y decía tanto bien de Cortés y de todos los que con él estábamos que ya en el real de Narvaez no se hablaba de otra cosa y demás de esto como veían y conocían en el Narvaez ser la pura miseria y el oro y ropa que el Montezuma les enviaba todo se lo guardaba y no daba cosa de ello a ningún capitán ni soldado antes decía con voz que hablaba muy entonado medio de bóveda a su mayordomo mirad que no falte ninguna manta porque todas están puestas por memoria y como aquello conocían de él y oían lo que dicho tengo del Cortés y los que con él estábamos de muy francos todo su real estaba medio alborotado y tuvo pensamiento el Narvaez que el oidor entendía en ello y poner cizaña y demás de esto cuando Montezuma les enviaba pastimento que repartía el despensero o mayordomo de Narvaez no tenía cuenta con el oidor ni con sus criados como era razón y sobre ello hubo ciertas cosquillas y ruido en el real y también porque el consejo que daban al Narvaez el Salvatierra que dicho tengo que venía por veedor y Juan Bono Vizcaíno y un Gamarra y sobre todo los grandes favores que tenía de Castilla de don Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Burgos tuvo tan gran atrevimiento el Narvaez que prendió al oidor del rey a él y a su escribano y ciertos criados y lo hizo embarcar en un navío y los envió presos a Castilla o a la isla de Cuba y aún sobre todo esto porque un hidalgo que se decía fulano de Oblanco y era letrado decía al Narvaez que Cortés era muy servidor del rey y todos nosotros los que estábamos en su compañía éramos dignos de muchas mercedes y que parecía mal llamarnos traidores y que era mucho mal prender a un oidor de su majestad y por esto que le dijo le mandó echar preso y como el Gonzalo de Oblanco era muy noble de enojo murió dentro de cuatro días también mandó echar presos a otros dos soldados de los que traía en su navío que sabía que hablaban bien de Cortés y entre ellos fue un Sancho de Varaona vecino que fue de Guatemala tornemos a decir del oidor que llevaban preso a Castilla que con palabras buenas y con temores que puso al capitán del navío y al maestre y al piloto que le llevaban a cargo les dijo que llegados a Castilla que en lugar de paga de lo que hacen su majestad les mandaría a ahorcar y que como aquellas palabras oyeron les dijeron que les pagase su trabajo y le llevarían a Santo Domingo y así mudaron la derrota que Narváez les había mandado que fuesen y llegado a la isla de Santo Domingo y desembarcado como la audiencia real que allí residía y los frailes jerónimos que estaban por gobernadores oyeron al licenciado Lucas Vázquez y vieron tan grande desacato y atrevimiento sintieron lo mucho y con tanto enojo que luego lo escribieron a Castilla al real consejo de su majestad y como el obispo de Burgos era presidente y lo mandaba todo y su majestad no había venido de Flandes no hubo lugar de se hacer cosa ninguna de justicia en nuestro favor antes el don Juan Rodríguez de Fonseca dice que se holgó mucho creyendo que el Narváez nos había ya aprendido y desbaratado y cuando su majestad estaba en Flandes y oyeron a nuestros procuradores y lo que el Diego Velázquez y el Narváez habían hecho en enviar la armada sin su real licencia y haber prendido a su oidor les hizo harto daño en los pleitos y demandas que después le pusieron a Cortés y a todos nosotros como adelante diré por más que decían que tenían licencia del obispo de Burgos que era presidente para hacer la armada que contra nosotros enviaron pues como ciertos soldados parientes y amigos del oidor Lucas Vázquez vieron que el Narváez le había preso temieron no les acaeciese lo que hizo con el letrado Gonzalo de Oblanco porque ya les traía sobre los ojos y estaba mal con ellos acordaron de seguir desde los arenales huyendo a la villa donde estaba el capitán Sandoval con los dolientes y cuando llegaron a le besar las manos el Sandoval les hizo mucha honra y supo de ellos todo lo aquí por mi dicho y como quería enviar el Narváez a aquella villa soldados a prenderle y lo que más pasó diré adelante fin del capítulo 113 Capítulo 114 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Narváez con todo su ejército se vino a un pueblo que se dice Zempoal y lo que en el concierto se hizo y lo que nosotros hicimos estando en la ciudad de México y como acordamos de ir sobre Narváez pues como Narváez hubo preso al oidor de la audiencia real de Santo Domingo luego se vino con todo su fardaje y pertrechos de guerra a asentar su real en un pueblo que se dice Zempoal que en aquella sazón era muy poblado y la primera cosa que hizo tomó por fuerza al cacique gordo que así le llamábamos todas las mantas y ropa labrada y joyas de oro y también le tomó a las indias que nos habían dado los caciques de aquel pueblo que se las dejamos en casa de sus padres y hermanos porque eran hijas de señores y para ir a la guerra muy delicadas el cacique gordo dijo muchas veces al Narváez que no le tomase ninguna cosa de las que Cortés dejó en su poder así el oro como mantas e indias porque estaría muy enojado y le vernía a matar de México así al Narváez como al mismo cacique porque se las dejaba tomar y más se le quejó el mismo cacique de los robos que le hacían sus soldados en aquel pueblo y le dijo que cuando estaba allí Malinche que así llamaban a Cortés con sus gentes que no les tomaban cosa ninguna y que era muy bueno él y sus soldados los Teules porque Teules nos llamaban y como aquellas palabras le oía el Narváez hacía burla del y un Salvatierra que venía por Veedor otras veces por mí nombrado que era el que más bravezas y fieros hacía dijo a Narváez y a otros capitanes sus amigos ¿no habéis visto qué miedo que tienen todos estos caciques de esta monada de cortesillo? Tengan atención los curiosos lectores cuán bueno fuera no decir mal de lo bueno porque juro a Men que cuando dimos sobre el Narváez uno de los más cobardes y para menos fue el Salvatierra como adelante diré y no porque no tenía buen cuerpo y membrudo mas era mal engalivado mas no de lengua y decían que era natural de tierra de Burgos dejemos de hablar de Salvatierra y diré como el Narváez envió a requerir a nuestro capitán y a todos nosotros con unas provisiones que decían que eran traslados de los originales que traía para ser capitán por el Diego Velázquez las cuales enviaba para que nos las notificasen escribano que se decía Alonso de Mata el cual después el tiempo andando fue vecino de la Puebla que era ballestero y enviaba con el Mata a otras tres personas de calidad y dejallo he aquí así al Narváez como a su escribano y volveré a Cortés que como cada día tenía cartas y avisos así de los del real de Narváez como del capitán Gonzalo de Sandoval que quedaba en la Villa Rica y le hizo saber que tenía consigo cinco soldados personas muy principales y amigos del licenciado Lucas Vázquez de Aillon que es el que envió preso Narváez a Castilla o a la isla de Cuba y la causa que daban porque se vinieron del real de Narváez fue que pues el Narváez no tuvo respeto a un oidor del rey que menos se lo ternía a ellos que eran sus deudos de los cuales soldados supo en Sandoval muy por entero todo lo que pasaba en el real de Narváez y la voluntad que tenía porque decía que muy de hecho había de venir en nuestra busca a México para nos prender pasemos adelante y diré que Cortés tomó luego consejo con nuestros capitanes y todos nosotros los que sabía que le habíamos de ser muy servidores y solía llamar a consejo para en casos de calidad como estos y por todos fue acordado que brevemente sin más aguardar cartas ni otras razones fuésemos sobre el Narváez y que Pedro de Alvarado quedase en México en guarda del Montezuma con todos los soldados que no tuviesen buena disposición para ir a aquella jornada y también para que quedasen allí las personas sospechosas que sentíamos que serían amigos del Diego Velázquez y de Narváez y en aquella sazón y antes que el Narváez viniese había enviado Cortés a Tlaxcala por mucho maíz porque había mala sementera en tierra de México por falta de aguas porque teníamos muchos naborias y amigos del mismo Tlaxcala habíamos lo menester para ellos y trujeron el maíz que he dicho y muchas gallinas y otros bastimentos los cuales enviábamos al Pedro de Alvarado y aún le hicimos unas defensas a manera de mamparos y fortaleza con arte o falconete y cuatro tiros gruesos y toda la pólvora que teníamos y diez ballesteros y catorce escopeteros y siete caballos puesto que sabíamos que los caballos no se podrían aprovechar de ellos en el patio donde estaban los aposentos y quedaron por todos los soldados contados de a caballo y escopeteros y ballesteros ochenta y tres y como el gran Montezuma vio y entendió que queríamos ir sobre el Narvaez y como Cortés le iba a ver cada día y a Teneye Palacio jamás quiso decir ni dar a entender como el Montezuma ayudaba al Narvaez y le enviaba oro y mantas y bastimentos y de una plática en otra le preguntó el Montezuma a Cortés que dónde quería ir y para qué había hecho ahora de nuevo aquellos peltrechos y fortaleza y que cómo andábamos todos alborotados y lo que Cortés le respondió y en qué se resumió la plática diré adelante fin del capítulo 114 capítulo 115 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como el gran Montezuma preguntó a Cortés que cómo quería ir sobre el Narvaez siendo los que traía doblados más que nosotros y que le pesaría mucho si nos viniese algún mal como estaba platicando Cortés con el gran Montezuma como lo tenían de costumbre dijo el Montezuma a Cortés señor Malinche a todos vuestros capitanes y compañeros os veo andar desasosegados y también he visto que no me visitáis sino de cuando en cuando y Orteguilla el Paje me dice que queréis ir de guerra sobre esos vuestros hermanos que vienen en los navíos y que queréis dejar aquí en mi guarda al tonatio hacedme merced que me lo declaréis para que si yo en algo os pudiera servir y ayudar lo haré de muy buena voluntad y también señor Malinche no quería que os viniese algún desmán porque vos tenéis muy pocos teules y esos que vienen son cinco veces más y ellos dicen que son cristianos como vosotros y vasallos de ese vuestro emperador y tienen imágenes y ponen cruz y les dicen misa y dicen y publican que sois gentes que venisteis huyendo de Castilla de vuestro rey y señor y que os vienen a prendero a matar en verdad que yo no os entiendo por tanto mirad primero lo que hacéis Cortés le respondió con nuestras lenguas doña Marina y Jerónimo de Aguilar con un semblante muy alegre que si no le ha venido a dar relación de ello es como le quiere mucho y por no le dar pesar con nuestra partida y que por esta causa lo ha dejado porque así tiene por cierto que el Montezuma le tiene buena voluntad y que cuanto a lo que dice que todos somos vasallos de nuestro gran emperador que es verdad y de ser cristianos como nosotros que si son y a lo que dicen que venimos huyendo de nuestro rey y señor que no es así sino que nuestro rey nos envió para velle y hablalle todo lo que en su real nombre le ha dicho y platicado y a lo que dice que trae muchos soldados y noventa caballos y muchos tiros y pólvora y que nosotros somos pocos y que nos vienen a matar y prender nuestro señor jesucristo en quien creemos y adoramos y nuestra señora santa maría su bendita madre nos dará fuerzas y más que no a ellos pues que son malos y vienen de aquella manera y que como nuestro emperador tiene muchos reinos y señoríos hay en ellos mucha diversidad de gentes unas muy esforzadas y otras mucho más y que nosotros somos de dentro de castilla que llaman castilla la vieja y nos nombran por sobrenombre castellanos y que el capitán que está ahora en cempoal y la gente que trae que es de otra provincia que llaman vizcaya y que tienen la habla muy revesada como a manera de decir como los otomís tierra de méxico y que él verá cuál se los traeríamos presos y que no tuviese pesar por nuestra ida que presto volveríamos con victoria lo que ahora le pide por merced que mire que queda con él su hermano Tonatio que así llamaban a Pedro de Alvarado con ochenta soldados que después que salgamos de aquella ciudad no haya algún alboroto ni consienta a sus capitanes y papas hagan cosas que sean mal hechas porque después que volvamos si Dios quisiere no tengan que pagar con las vidas los malos revolvedores y que todo lo que hubiere menester de bastimentos que se los diesen y allí le abrazó Cortés dos veces al Montezuma y asimismo el Montezuma a Cortés y doña Marina como era muy avisada se lo decía de arte que ponía tristeza con nuestra partida así le ofreció que haría todo lo que Cortés le encargaba y aún prometió que enviaría en nuestra ayuda cinco mil hombres de guerra y Cortés le dio gracias por ello porque bien entendió que no los había de enviar y le dijo que no había menester su ayuda sino era la de Dios nuestro Señor que es la ayuda verdadera y la de sus compañeros que con él íbamos y también le encargó que mirase que la imagen de nuestra Señora y la cruz que siempre lo tuviesen muy enramado y limpia la iglesia y quemasen candelas de cera que tuviesen siempre encendidas de noche y de día y que no consintiesen a los papas que hiciesen otra cosa porque en aquesto conocería muy mejor su buena voluntad y amistad verdadera y después de tornados otra vez así a abrazar le dijo Cortés que le perdonase que no podía estar más en pláticas con él por entender en la partida y luego habló a Pedro de Alvarado y a todos los soldados que con él quedaban y les encargó que guardasen al monte Zuma con mucho cuidado no se soltase y que obedeciesen al Pedro de Alvarado y prometióles que mediante Dios que a todos les había de hacer ricos y allí quedó con ellos el clérigo Juan Díaz que no fue con nosotros y otros soldados sospechosos que aquí no declaró por sus nombres y allí nos abrazamos los unos a los otros y sin llevar indias ni servicio sino a la ligera tiramos por nuestras jornadas por la ciudad de Cholula y en el camino envió Cortés a Tlaxcala a rogar a nuestros amigos Xicotenga y Masees Caci y a todos los más caciques que nos enviasen de presto cuatro mil hombres de guerra y enviaron a decir que si fueran para pelear con indios como ellos que sí hicieran y aún muchos más de los que nos demandaban y que para conteules como nosotros y contra bombardas y caballos que les perdonen que no los quieren dar y proveyeron de veinte cargas de gallinas y luego Cortés escribió en posta a Sandoval que se juntase con todos sus soldados muy prestamente con nosotros que íbamos a unos pueblos obra de doce leguas de Zempoal que se dice Tampaniquita y Mitalaguita que ahora son de la encomienda de Pedro Moreno Medrano que vive en la puebla y que mirase muy bien el Sandoval que Narváez no le prendiese ni hubiese a las manos a él ni a ninguno de sus soldados pues yendo que íbamos de la manera que he dicho con mucho concierto para pelear si topásemos gente de guerra de Narváez o al mismo Narváez y nuestros corredores del campo descubriendo y siempre una jornada adelante dos de nuestros soldados grandes peones personas de mucha confianza y estos no iban por camino derecho sino por partes que no podían ir a caballo para saber e inquirir de indios de la gente de Narváez pues yendo nuestros corredores del campo descubriendo vieron venir a un Alonso de Mata el que decían que era escribano que venía a notificar los papeles o traslados de las provisiones según dije atrás en el capítulo que de ello habla y a los cuatro españoles y a los cuatro españoles que con él venían por testigos y luego vinieron los dos nuestros soldados de a caballo a dar mandado y los otros dos corredores del campo que estuvieron en palabras con el Alonso de Mata y con los cuatro testigos y en este instante nos dimos priesa en andar y alargamos el paso y cuando llegaron cerca de nosotros hicieron gran reverencia a Cortés y a todos nosotros y Cortés se apeó del caballo y supo a lo que venían y como el Alonso de Mata quería notificar los despachos que traía Cortés le dijo que si era escribano del rey y dijo que sí y mandóle que luego exhibiese el título y que si le traía que leyese los recados y que haría lo que viese que era servicio de Dios y de su majestad y si no le traía que no leyese aquellos papeles y que también había de ver los originales de su majestad por manera que el Mata medio cortado y medroso porque no era escribano de su majestad y los que con él venían no sabían que se decir y Cortés les mandó dar de comer y porque comiesen reparamos allí y les dijo Cortés que íbamos a unos pueblos cerca del real del señor Narváez que se decían tan paniquita y que allí podía enviar a notificar lo que su capitán mandase y tenía Cortés tanto sufrimiento que nunca dijo palabra mala del Narváez y apartadamente habló con ellos y les untó las manos con tejuelos de oro y luego se volvieron a su Narváez diciendo bien de Cortés y de todos nosotros y como muchos de nuestros soldados por gentileza en aquel instante llevábamos en las armas joyas de oro y otros cadenas y collares al cuello y aquellos que venían y aquellos que venían a notificar los papeles les vieron dicen en CEMPOAL maravillarse de nosotros y muchos había en el real de Narváez personas principales que querían venir a tratar paces con Cortés y su capitán Narváez como a todos nos veían y ricos por manera que llegamos a Panguaniquita y otro día llegó el capitán Sandoval con los soldados que tenía que serían hasta 60 porque los demás viejos y dolientes los dejó en unos pueblos de indios nuestros amigos que se decían papalote para que allí les diesen de comer y también vinieron con él los cinco soldados parientes y amigos del licenciado Lucas Vázquez de Aillon que se habían venido huyendo del real de Narváez y venían a besar las manos a Cortés a los cuales con mucha alegría recibió muy bien y allí estuvo contando el Sandoval a Cortés de lo que les acaeció con el clérigo furioso Guevara y con el Vergara y con los demás y como los mandó llevar presos a México según y de la manera que dicho tengo en el capítulo pasado y también dijo como desde la Villa Rica envió dos soldados como indios puestos mantillas o mantas y eran como indios propios al real de Narváez y como eran morenos dijo Sandoval que no parecían sino propios indios y cada uno llevó una carguilla de ciruelas a vender que en aquella sazón era tiempo de ellas cuando estaban Narváez en los arenales antes que se pasasen al pueblo de Cempual y que fueron al rancho del bravo Salvatierra y que les dio por las ciruelas un sartalejo de cuentas amarillas y cuando hubieron vendido las ciruelas el Salvatierra les mandó que le fuesen por hierba creyendo que eran indios allí junto a un riachuelo que está cerca de los ranchos para su caballo y fueron y cogieron unas carguillas de ello y esto era a hora del Ave María cuando volvieron con la hierba y se estuvieron en el rancho en cuclillas como indios hasta que anocheció y tenían ojo y sentido en lo que decían ciertos soldados de Narváez que vinieron a tener palacio y compañía a Salvatierra y después les decía el Salvatierra o a qué tiempo hemos venido que tiene allegado este traidor de cortes más de 700.000 pesos de oro y todos seremos ricos pues los capitanes y soldados que consigo trae no será menos sino que tengan mucho oro y decían por ahí otras palabras y desde que fue bien escuro vienen los dos nuestros soldados que estaban hechos como indios y callando salen del rancho y van a donde tenían el caballo y con el freno que estaba junto a la silla le enfrenan y ensillan y cabalgan en él y viniéndose para la villa de camino topan otro caballo manco cabe el riachuelo y también se lo trujeron y preguntó cortés al Sandoval por los mismos caballos y dijo que los dejó en el pueblo de Papalote donde quedaban los dolientes porque por donde él venía con sus compañeros no podían pasar caballos porque era tierra muy fragosa y de grandes sierras y que vino por allí por no topar con gente de Narváez y cuando cortés supo que era el un caballo de salvatierra se holgó en gran manera y dijo ahora braveará más cuando lo hallé menos volvamos a decir del salvatierra que cuando amaneció y no halló a los dos indios que le trujeron a vender las ciruelas ni halló su caballo ni la silla y el freno dijeron después muchos soldados de los del mismo Narváez que decía cosas que los hacía reír porque luego conoció que eran españoles de los de cortés los que les llevaron los caballos y desde allí adelante se velaban volvamos a nuestra materia y luego cortés con todos nuestros capitanes y soldados estuvimos platicando cómo y de qué manera daríamos en el real de Narváez y lo que se concertó antes que fuésemos sobre el Narváez diré adelante fin del capítulo 115 capítulo 116 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como acordó cortés con todos nuestros capitanes y soldados que tornásemos a enviar al real de Narváez al fraile de la Merced que era muy sagaz y de buenos medios y que se hiciese muy servidor del Narváez y que se mostrase favorable a su parte más que no a la de Cortés y que secretamente convocase al artillero que se decía Rodrigo Martín y a otro artillero que se decía Usagre y que hablase con Andrés de Duero para que viniese a verse con Cortés y que otra carta que escribiésemos al Narváez que mirase que se la diese en sus manos y lo que en tal caso convenía y que tuviese mucha advertencia y para esto llevó mucha gran cantidad de tejuelos y cadenas de oro para repartir Pues como ya estábamos en el pueblo todos juntos acordamos que con el padre de la Merced se escribiese otra carta al Narváez que decían en ella así o otras palabras formales como estas que diré después de puesto su acato con gran cortesía que nos habíamos holgado de su venida y creíamos que con su generosa persona haríamos gran servicio a Dios nuestro señor y a su majestad y que no nos ha querido responder cosa ninguna antes nos llama de traidores siendo muy leales servidores del rey y ha revuelto toda la tierra con las palabras que envió a decir a Montezuma y que le envió a Cortés a pedir por merced que escogiese la provincia en cualquiera parte que él quisiese quedar con la gente que tiene o fuese adelante y que nosotros iríamos a otras tierras y haríamos lo que a buenos servidores de su majestad somos obligados y que le hemos pedido por merced que si trae provisiones de su majestad que envíe los originales para ver y entender si vienen con la real firma y ver lo que en ellas se contiene para que luego que lo veamos los pechos por tierra para obedecerla y que no ha querido hacer lo uno ni lo otro sino tratarnos mal de palabra y revolver la tierra que le pedimos y requerimos de parte de Dios y del rey nuestro señor que dentro de tres días envíe a notificar los despachos que trae con escribano de su majestad y que cumpliremos como mandado del rey nuestro señor todo lo que en las reales provisiones mandare que para aquel efeto nos hemos venido a aquel pueblo de Pangenezquita por estar más cerca de su real y que si no trae las provisiones y se quisiere volver a Cuba que se vuelva y no alborete más la tierra con protestación que si otra cosa hace que iremos contra él a le prender y enviallo preso a nuestro rey y señor pues sin su real licencia nos viene a dar guerra y desasogar todas las ciudades y que todos los males y muertes y fuegos y menoscabos que sobre esto acaecieren que sea a su cargo y no al nuestro y esto se escribe ahora por carta misiva porque no osa ningún escribano de su majestad írselo a notificar por temor no le acaezca tan gran desacato como el que se tuvo con un oidor de su majestad y que donde se vio tal atrevimiento de le enviar preso y que allende de lo que dicho tiene por lo que es obligado a honra y justicia de nuestro rey que le conviene castigar aquel gran desacato y delito como capitán general y justicia mayor que es de aquesta nueva España le cita y emplaza para ello y se lo demandará usando de justicia pues es crimen lesa majestatis lo que ha tentado y que hace a Dios testigo de lo que ahora dice y también le enviamos a decir que luego volviese al cacique gordo las mantas y ropa y joyas de oro que le habían tomado por fuerza y asimismo las hijas de señores que nos habían dado sus padres y mandase a sus soldados que no robasen a los indios de aquel pueblo ni de otros y después de puesta su cortesía y firmada de cortés y de nuestros capitanes y algunos soldados iba allí mi firma y entonces se fue con el mismo padre fray Bartolomé de Olmedo un soldado que se decía Bartolomé de Usagre porque era hermano del artillero Usagre que tenía cargo de la artillería de Narváez y llegados nuestro religioso y el Usagre a Zempoal a donde estaba el Narváez diré lo que dice que pasó fin del capítulo 116 capítulo 117 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como el padre fray Bartolomé de Olmedo de la orden de Nuestra Señora de la Merced fue a Zempoal a donde estaba el Narváez y todos sus capitanes y lo que pasó con ellos y les dio la carta como el padre fray Bartolomé de Olmedo de la orden de la Merced llegó al real de Narváez sin más gastar yo palabras en tornayo a recitar hizo lo que Cortés le mandó que fue convocar a ciertos caballeros de los de Narváez y al artillero Rodrigo Mino que así se llamaba y a Usagre que tenía también cargo de los tiros y para mejor le atraer fue un su hermano de Usagre con tejuelos de oro que dio de secreto al hermano y asimismo el padre fray Bartolomé de Olmedo repartió todo el oro que Cortés le mandó y habló al Andrés de Duero que luego se viniese a nuestro real con Cortés y de más de esto ya el fraile había ido a ver y hablar al Narváez y hacersele muy gran servidor y andando en estos pasos tuvieron gran sospecha de lo en que andaba nuestro fraile y aconsejaban al Narváez que luego le prendiese y así lo querían hacer y como lo supo Andrés de Duero que era secretario del Diego Velázquez y era de Tudela de Duero y se tenían por deudos el Narváez y él porque el Narváez también era de tierra de Valladolid o del mismo Valladolid y en toda la armada era muy estimado y preeminente y el Andrés de Duero fue al Narváez y le dijo que le habían dicho que quería prender al padre fray Bartolomé de Olmedo mensajero y embajador de Cortés que mirase que ya que hubiese sospecha que el fraile hablaba algunas cosas en favor de Cortés que no es bien prendelle pues que claramente se ha visto cuánta honra y dádivas da Cortés a todos los suyos del Narváez que hallaban y que fray Bartolomé de Olmedo ha hablado con él después que allí ha venido y lo que siente de él es que desea que él y otros caballeros del real de Cortés le vengan a recibir y que todos fuesen amigos y que mire cuánto bien dice Cortés a los mensajeros que envía que no le sale por la boca a él ni a cuantos están con él sino el señor capitán Narváez y que sería poquedad prender a un religioso y que otro hombre que vino con él que es hermano de Usagre el artillero que le viene a ver que convide a fray Bartolomé de Olmedo a comer y le saque del pecho la voluntad que todos los de Cortés tienen y con aquellas palabras y otras sabrosas que le dijo amansó al Narváez y luego desde que esto pasó se despidió a Andrés de Duero del Narváez y secretamente habló al padre lo que había pasado y luego el Narváez envió a llamar a fray Bartolomé de Olmedo y como vino le hizo mucho acato y medio riendo que era el fraile muy cuerdo y sagaz le suplicó que se apartase en secreto y el Narváez se fue con él paseando a un patio y el fraile le dijo bien entendido tengo que vuestra merced me quería mandar prender pues hagole saber señor que no tiene mejor ni mayor servidor en su real que yo y tengo por cierto que muchos caballeros y capitanes de los de Cortés le querían ya ver en las manos de vuestra merced y ansí creo que vendremos todos y para más le atraer a que se desconcierte le han hecho escribir una carta de desvarios firmada de los soldados que me dieron que diese a vuestra merced que no la he querido mostrar hasta ahora que viene a pláticas que en un río la quise echar por las necedades que en ella trae y esto hacen todos sus capitanes y soldados de Cortés por verle ya desconcertar y el Narváez dijo que se la diese y el padre fray Bartolomé de Olmedo le dijo que la dejó en su posada y que iría por ella y ansí se despidió para ir por la carta y entre tanto vino al aposento de Narváez el bravoso Salvatierra y de presto el padre fray Bartolomé de Olmedo llamó a Duero que fuese luego en casa de Narváez para ver Dalle la carta que bien sabía ya el duero de ella y aún otros capitanes de Narváez que se habían mostrado por Cortés porque el fraile consigo la traía sino porque tuviesen juntos muchos de los de aquel real y le oyesen y luego como vino el padre fray Bartolomé de Olmedo con la carta se la dio al mismo Narváez y dijo no se maraville vuestra merced con ella que ya Cortés anda desvariando y sé cierto que si vuestra merced le habla con amor que luego se le dará a él y todos los que consigo trae dejémonos de razones de fray Bartolomé que las tenía muy buenas y digamos que le dijeron a Narváez los soldados y capitanes que leyese la carta y cuando la oyeron dice que hacían bramuras el Narváez y el Salvatierra y los demás se reían como haciendo burla de ella y entonces dijo el Andrés de Duero ahora yo no sé cómo sea esto yo no lo entiendo porque este religioso me ha dicho que Cortés y todos se le darán a vuestra merced y escribir ahora estos desvaríos y luego de buena tinta también le ayudó a la plática al Duero un Agustín Bermúdez que era capitán y algoacil mayor del Real de Narváez y dijo ciertamente también es sabido del padre Fray Bartolomé de Olmedo muy en secreto que como enviase buenos terceros que el mismo Cortés venía a verse con vuestra merced para que se diese con sus soldados y será bien que envíe a su Real pues no está muy lejos al señor veedor Salvatierra y al señor Andrés de Duero y yo iré con ellos y esto dijo Adrede por ver qué diría el Salvatierra y respondió el Salvatierra que estaba mal dispuesto y que no iría a ver un traidor y el padre Fray Bartolomé de Olmedo le dijo señor veedor bueno es tener templanza pues está cierto que le ternéis preso antes de muchos días pues concertada la partida de Andrés de Duero parece ser muy en secreto trató el Narváez con el mismo Duero y con otros tres capitanes que tuviesen modo con el Cortés como se viesen en unas estancias y casas de indios que estaban entre el Real de Narváez y el nuestro y que allí se darían conciertos donde habíamos de ir con Cortés a poblar y partir términos y en las vistas le prendería y para ello tenía ya hablado el Narváez a veinte soldados de sus amigos lo cual luego supo Fray Bartolomé del Narváez y del Andrés de Duero y avisaron a Cortés de todo dejemos al fraile en el Real de Narváez que ya se había hecho muy amigo y pariente del Salvatierra siendo el fraile de Olmedo y el Salvatierra de Burgos y comía con él cada día y digamos de Andrés de Duero que quedaba percibiéndose para ir a nuestro Real y llevar consigo a Bartolomé de Usagre nuestro soldado porque el Narváez no alcanzase a saber de él lo que pasaba y diré lo que en nuestro Real hicimos fin del capítulo 117 capítulo 118 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como en nuestro Real hicimos alarde de los soldados que éramos y como trajeron doscientas y cincuenta picas muy largas con unos hierros de cobre cada una que Cortés había mandado hacer en unos pueblos que se dicen los chichinatecas y nos imponíamos como habíamos de jugar de ellas para derrocar la gente de a caballo que tenía Narváez y otras cosas que en el Real pasaron volvamos a decir algo atrás de lo dicho y lo que más pasó así como Cortés tuvo noticia de la armada que traía Narváez luego despachó un soldado que había estado en Italia bien diestro de todas armas y más de jugar una pica y le envió a una provincia que se dice los chichinatecas junto donde estaban nuestros soldados los que fueron a buscar minas porque aquellos de aquella provincia eran muy enemigos de los mexicanos y pocos días había que tomaron nuestra amistad y usaban por armas muy grandes lanzas mayores que las nuestras de Castilla con dos brazas de pedernal y navajas y envióles a rogar que luego le trajesen a doquiera que estuviesen trescientas de ellas y que les quitasen las navajas y que pues tenían mucho cobre que les hiciesen a cada una dos hierros y llevó el soldado la manera como habían de ser los hierros y como llegó de presto buscaron las lanzas e hicieron los hierros porque en toda la provincia a aquella sazón había cuatro o cinco pueblos sin muchas estancias y las recogieron e hicieron los hierros muy más perfectamente que se los enviamos a mandar y también mandó a nuestro soldado que se decía Tobilla que les demandase dos mil hombres de guerra y que para el día de Pascua del Espíritu Santo viniese con ellos al pueblo de Pangenequita que así se decía o que preguntase en qué parte estábamos y que todos dos mil hombres trajesen lanzas por manera que el soldado se los demandó y los caciques dijeron que ellos vernían con la gente de guerra y el soldado se vino luego con obra de doscientos indios que trajeron las lanzas y con los demás indios de guerra quedó para venir con ellos otro soldado de los nuestros que se decía barrientos y este barrientos estaba en la estancia y minas que descubrían ya otra vez por mí nombradas y allí se concertó que había de venir de la manera que está dicho a nuestro real porque sería de andadura diez o doce leguas de lo uno a lo otro pues venido el nuestro soldado tobilla con las lanzas eran muy extremadas de buenas y allí se daba orden y nos imponía el soldado y nos mostraba a jugar con ellas y como no sabíamos de haber con los de a caballo y ya teníamos hecho nuestro alarde y copia y memoria de todos los soldados y capitanes de nuestro ejército y hallamos doscientos y sesenta y seis contados a tambor y pífano sin el fraile y con cinco de a caballo y dos artilleros y pocos ballesteros y menos escopeteros y a lo que tuvimos ojo para pelear con Narváez eran las picas y fueron muy buenas como adelante verán y dejemos de platicar más en el alarde y lanzas y diré cómo llegó Andrés de Duero que envió Narváez a nuestro real y trujo consigo a nuestro soldado Usagre y dos indios naborías de Cuba y lo que dijeron y concertaron Cortés y Duero según después alcanzamos a saber fin del capítulo 118 capítulo 119 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como vino Andrés de Duero a nuestro real y el soldado Usagre y dos indios de Cuba naborías del Duero y quién era el Duero y a lo que venía y lo que tuvimos por cierto y lo que se concertó y es de esta manera que tengo de volver muy atrás a recitar lo pasado ya he dicho en los capítulos más adelante de estos que cuando estábamos en Santiago de Cuba que se concertó Cortés con Andrés de Duero y con un contador del rey que se decía Amador de Lares que eran grandes amigos del Diego Velázquez y el Duero era su secretario que tratase con el Diego Velázquez que le hiciesen a Cortés capitán general para venir en aquella armada y que partiría con ellos todo el oro y plata y joyas que le cupiese de su parte de Cortés y como el Andrés de Duero vio en aquel instante a Cortés su compañero tan rico y poderoso y su color que venía a poner paces y a favorecer a Narváez y en lo que entendió era demandar la parte de la compañía porque ya el otro su compañero Amador de Lares era fallecido y como Cortés era sagaz y manso no solamente le prometió de dalle gran tesoro sino que también le daría mando en toda la armada ni más ni menos que su propia persona y que después de conquistada la nueva España le daría otros tantos pueblos como a él con tal que tuviese concierto con Agustín Bermúdez que era alguacil mayor del real de Narváez y con otros caballeros que aquí no nombro que estaban convocados para que en todo caso fuesen en desviar al Narváez para que no saliese con la vida y con honra y le desbaratase y como a Narváez tuviese muerto o preso y deshecha su armada que ellos quedarían por señores y partirían el oro y pueblos de la nueva España y para más le atraer y convocar lo que dicho tengo le cargó de oro sus dos indios de Cuba y según pareció el duero se lo prometió y aún ya se lo tenía prometido el Agustín Bermúdez por firmas y cartas y también envió Cortés al Bermúdez y a un clérigo que se decía Juan de León y el clérigo Guevara que fue el que primero envió Narváez y otros sus amigos muchos tejuelos y joyas de oro y les escribió lo que pareció que convenía para que en todo le ayudasen estuvo el Andrés de Duero en nuestro real el día que llegó hasta otro día después de comer que era día de Pascua del Espíritu Santo y comió con Cortés y estuvo hablando con él en secreto buen rato y cuando hubieron comido se despidió el duero de todos nosotros así capitanes como soldados y luego fue a caballo otra vez a donde Cortés estaba y dijo ¿qué manda vuestra merced que me quiero ir? y respondióle que vaya con Dios y mire señor Andrés Duero que haya buen concierto de lo que tenemos platicado si no en mi conciencia que así juraba Cortés que antes de tres días con todos mis compañeros seré allá en vuestro real y al primero que le eche la lanza será a vuestra merced si otra cosa siento al contrario de lo que tenemos hablado el duero se rió y dijo no faltaré en cosa que sea contrario de servir a vuestra merced y luego se fue y llegado a su real dizque dijo al Narvaez que Cortés y todos los que estábamos con él sentía estar de buena voluntad para pasarnos con el mismo Narvaez dejemos de hablar de esto del duero y diré como Cortés luego mandó llamar a nuestro capitán que se dice Juan Velázquez de León persona de mucha cuenta y amigo de Cortés y era pariente muy cercano del gobernador de Cuba Diego Velázquez y a lo que siempre tuvimos creído también le tenía Cortés convocado y atraído así con grandes dádivas y ofrecimientos que le daría mando en la nueva España y le haría su igual porque el Juan Velázquez siempre se mostró muy gran servidor y verdadero amigo como en adelante verán cuando hubo venido delante de Cortés y hecho su acato le dijo que manda vuestra merced y Cortés como hablaba algunas veces muy meloso y con la risa en la boca le dijo medio riendo a lo que señor Juan Velázquez le hice llamar es que me dijo Andrés de Duero que dice Narvaez y en todo su real hay fama que si vuestra merced va allá que luego yo soy deshecho y desbaratado porque creen que se ha de hacer con Narvaez y a esta causa he acordado que por mi vida si bien me quiere que luego se vaya en su buena yegua Rusia y que lleve todo su oro y la fanfarrona que era muy pesada cadena de oro y otras cositas que yo le daré que dé allá por mí a quien yo le dijere y su fanfarrona de oro que pesa mucho llevará al hombro y otra cadena que pesa más que ella llevará con dos vueltas y allá verá que le quiere Narvaez y viniendo que se venga luego irán allá el señor Diego de Hordas que le desean ver en su real como mayordomo que era del Diego Velázquez y el Juan Velázquez respondió que él haría lo que su merced mandaba más que su oro ni cadenas que no las llevaría consigo salvo lo que le diese para dar a quien mandase porque donde su persona estuviere es para le siempre servir más que cuanto oro ni piedras de diamantes puede haber así lo tengo yo creído dijo Cortés y con esta confianza señor le envió más si no lleva todo su oro y joyas como le mando no quiero que vaya allá y el Juan Velázquez respondió hágase lo que vuestra merced mandare y no quiso llevar sus joyas y Cortés allí le habló secretamente y luego se partió y llevó en su compañía a un mozo de espuelas de Cortés para que le sirviese que se decía Juan del Río y dejemos de esta partida de Juan Velázquez que dijeron que lo envió Cortés para descuidar a Narváez y volvamos a decir lo que en nuestro real pasó que dende a dos horas que se partió el Juan Velázquez mandó Cortés tocar el atambor a Canillas que así se llamaba nuestro atambor y a Benito de Beguer nuestro pífano que tocase su tamborino y mandó a Gonzalo de Sandoval que era capitán y alguacil mayor que llamase a todos los soldados y comenzásemos a marchar luego a paso largo camino de Zempoal y yendo por nuestro camino se mataron dos puercos de la tierra que tienen el ombligo en el espinazo y dijimos muchos soldados que era señal de victoria y dormimos en un repecho cerca de un riachuelo y sendas piedras por almohadas como lo teníamos de costumbre y nuestros corredores del campo adelante y espías y rondas y cuando amaneció caminamos por nuestro camino derecho y fuimos ahora de mediodía a un río donde está ahora poblada la villa rica de la Veracruz donde desembarcan las barcas con mercaderías que vienen de Castilla porque en aquel tiempo estaban pobladas junto al río unas casas de indios y arboledas y como en aquella tierra hace grandísimo sol reposamos allí como dicho tengo porque traíamos nuestras armas y picas y dejemos ahora de más caminar y digamos lo que al Juan Velázquez de León le avino con Narváez y con un sucapitán que también se decía Diego Velázquez sobrino del Velázquez gobernador de Cuba fin del capítulo 119 capítulo 120 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como llegó Juan Velázquez de León y el mozo de Espuelas que se decía a Juan del Río al real de Narváez y lo que en él pasó ya he dicho como envió Cortés al Juan Velázquez de León y al mozo de Espuelas para que le acompañase a Zempoal y a ver lo que Narváez quería que tanto deseo tenía de Tenello en su compañía por manera que así como partieron de nuestro real se dio tanta priesa en el camino y fue a amanecer a Zempoal y se fue a apear el Juan Velázquez en casa del cacique gordo porque el Juan del Río no tenía caballo y desde allí se van a pie a la posada de Narváez pues como los indios de Zempoal le conocieron holgaron de le ver y hablar y decían a voces a unos soldados de Narváez que allí posaban en casa del cacique gordo que aquel era Juan Velázquez de León capitán de Malinche y así como lo oyeron los soldados fueron corriendo a demandar al Bricias a Narváez como había venido Juan Velázquez de León y antes que el Juan Velázquez llegase a la posada del Narváez que ya le iba a le hablar como de repente supo el Narváez su venida le salió a recibir a la calle acompañado de ciertos soldados donde se encontraron el Juan Velázquez y el Narváez y se hicieron muy grandes acatos y el Narváez abrazó al Juan Velázquez y le mandó sentar en una silla que luego trajeron sillas cerca de sí y le dijo que por qué no se fue a apear a su posada y mandó a sus criados que le fuesen luego por el caballo y fardaje si le llevaba porque en su casa y caballeriza y posada estaría y Juan Velázquez dijo que luego se quería volver que no venía sino a besalle las manos y a todos los caballeros de su real y para ver si podía dar concierto que su merced y cortés tuviesen paz y amistad entonces dicen que el Narváez apartó al Juan Velázquez y le comenzó a decir airado cómo de tales palabras le había de decir de tener amistad ni paz con un traidor que se alzó a su primo Diego Velázquez con la armada y el Juan Velázquez respondió que cortés no era traidor sino buen servidor de su majestad y que ocurrir a nuestro rey y señor como envió y ocurrió no se le ha de atribuir a traición y que le suplica que delante de él no se diga tal palabra entonces el Narváez le comenzó a hacer grandes prometimientos que se quedase con él y que concierte con los de cortés que se le den y vengan luego a se meter en su obediencia prometiéndole con juramento que sería en todo su real el más preeminente capitán y en el mando segunda persona Juan Velázquez respondió que mayor traición haría él en dejar al capitán que tiene jurado en la guerra y de San Parallo conociendo que todo lo que ha hecho en la nueva España es en servicio de Dios nuestro señor y de su majestad que no dejará de acudir cortés como acudía a nuestro rey y señor y que le suplica que no hable más en ello en aquella sazón habían venido a ver al Juan Velázquez todos los más principales capitanes del real de Narváez y le abrazaban con gran cortesía porque el Juan Velázquez era muy de palacio y de buen cuerpo membrudo y de buena presencia y rostro y la barba bien puesta y llevaba una cadena muy grande de oro echada al hombro que le daba vueltas debajo el brazo y parecíale muy bien como bravoso y buen capitán dejemos de este buen parecer de Juan Velázquez y como le estaban mirando todos los capitanes de Narváez y aún nuestro padre fray Bartolomé de Olmedo también le vino a ver y en secreto a hablar y ansimismo el Andrés de Duero y el alguacil mayor Bermúdez y pareció ser que en aquel instante ciertos capitanes de Narváez que se decían Gamarra y un Juan Yuste y un Juan Bono de Quejo Vizcaíno y Salvatierra el bravoso aconsejaron al Narváez que luego prendiese al Juan Velázquez porque les pareció que hablaba muy sueltamente en favor de Cortés y ya que había mandado el Narváez secretamente a sus capitanes y alguaciles que le echasen preso supolo Agustín Bermúdez y el Andrés de Duero y el padre fray Bartolomé de Olmedo y un clérigo que se decía Juan de León y otras personas que se habían dado por amigos de Cortés y dicen al Narváez que se maravillan de su merced querer mandar prender al Juan Velázquez de León que qué puede hacer Cortés contra él aunque tenga en su compañía otros cien Juan Velázquez y que mire la honra y acatos que hace Cortés a todos los que en su real han ido que les sale a recibir y a todos les da oro y joyas y vienen cargados como abejas a las colmenas y de otras cosas de mantas y mosqueadores y que a Andrés de Duero y al clérigo Guevara y a Amaya y a Vergara el escribano y a Alonso de Mata y otros que han ido a su real bien los pudiera prender y no lo hizo antes como dicho tienen les hace mucha honra y que será mejor que le torne a hablar al Juan Velázquez con mucha cortesía y le convide a comer para otro día por manera que al Narváez le pareció buen consejo y luego le tornó a hablar con palabras muy amorosas para que fuese tercero en que Cortés se le diese con todos nosotros y le convidó para otro día a comer el Juan Velázquez respondió que él haría lo que pudiese en aquel caso más que tenía a Cortés por muy porfiado y cabezudo en aquel negocio y que sería mejor que partiesen las provincias y que escogiese la tierra que más su merced quisiese y esto decía el Juan Velázquez por Lea Mansar y entre aquellas pláticas llegóse al oído de Narváez el padre Fray Bartolomé de Olmedo y le dijo como su privado y consejero que ya le había hecho mande vuestra merced hacer alarde de toda su artillería y caballos y escopeteros y ballesteros y soldados para que lo vea el Juan Velázquez de León y el mozo de espuelas Juan del Río para que Cortés tema vuestro poder y gente y se venga a vuestra merced aunque le pese y esto le dijo el Fray Bartolomé de Olmedo como por vía de su muy gran servidor y amigo y por acelle que trabajasen todos los de a caballo y soldados en su real por manera que por el dicho de nuestro fraile hizo hacer alarde delante el Juan Velázquez de León y el Juan del Río estando presente nuestro religioso y cuando fue acabado de hacer dijo el Juan Velázquez a Narváez gran pujanza trae vuestra merced Dios se lo acreciente entonces dijo el Narváez ahí verá vuestra merced que si quisiera haber ido contra Cortés lo hubiera traído preso y a cuántos estáis con él entonces respondió el Juan Velázquez y dijo tengale vuestra merced por tal y a los soldados que con él estamos que sabremos muy bien defender nuestras personas y en sí cesaron las pláticas y otro día llevóle convidado a comer al Juan Velázquez como dicho tengo y comía con el Narváez un sobrino del Diego Velázquez gobernador de Cuba que también era su capitán y estando comiendo tratóse plática de cómo Cortés no se daba al Narváez y de la carta y requerimientos que le enviamos y de unas palabras a otras demandóse el sobrino de Diego Velázquez que también se decía Diego Velázquez como el tío y dijo que Cortés y todos los que con él estábamos éramos traidores pues no se venían a someter al Narváez y el Juan Velázquez cuando lo oyó se levantó en pie de la silla en que estaba y con mucho acato dijo señor capitán Narváez ya he suplicado a vuestra merced que no se consienta que se digan palabras tales como estas que dicen de Cortés ni de ninguno de los que con él estamos porque verdaderamente son maldichas decir mal de nosotros que tan lealmente hemos servido a su majestad y el Diego Velázquez respondió que eran bien dichas y pues volvía por un traidor que traidor debía de ser y otro tal como él y que no era de los de Velázquez buenos y el Juan Velázquez echando mano a su espada dijo que mentía que era mejor caballero que no él y que los buenos Velázquez mejores que no él ni su tío y que se lo haría conocer si el señor capitán Narváez les daba licencia y como había allí muchos capitanes ansí de los del Narváez y algunos de los de Cortés se metieron en medio que de hecho le iba a dar el Juan Velázquez una estocada y aconsejaron al Narváez que luego le mandase salir de su real ansí a él como al padre Fray Bartolomé de Olmedo y a Juan del Río porque a lo que sentían no hacían provecho ninguno y luego sin más dilación les mandaron que se fuesen y ellos que no venían la hora de verse en nuestro real lo pusieron por obra y dicen que el Juan Velázquez yendo a caballo en su buena yegua y cota puesta que siempre andaba con ella y con su capacete y la gran cadena de oro se fue a despedir del Narváez y estaba allí con el Narváez el mancego Diego Velázquez el de la brega y dijo al Narváez que manda vuestra merced para nuestro real y respondió el Narváez muy enojado que se fuese y que valiera más que no hubiera venido y dijo el mancebo Diego Velázquez palabras de amenaza e injuriosas a Juan Velázquez y le respondió a ellas el Juan Velázquez de León que es grande su atrevimiento y digno de castigo por aquellas palabras que le dijo y echándose mano a la barba le dijo para estas que yo vea antes de muchos días si vuestro esfuerzo es tanto como vuestro hablar y como venían con el Juan Velázquez seis o siete de los del real de Narváez que ya estaban convocados por Cortés que le iban a despedir dicen que trabaron de él como enojados y le dijeron váyase ya y no cure de más hablar y así se despidieron y a buen andar de sus caballos se van para nuestro real porque luego les avisaron a Juan Velázquez que el Narváez los quería prender y apercebía muchos de a caballo que fuesen tras ellos y viniendo su camino nos encontraron al río que dicho tengo que está ahora Cabe la Veracruz y estando que estábamos en el río por mí ya nombrado teniendo la siesta porque en aquella tierra hace mucha calor y muy recia porque como caminábamos con todas nuestras armas a cuestas y cada uno con una pica estábamos cansados y en este instante vino uno de nuestros corredores del campo a dar mandado a Cortés que vían venir buen rato de allí dos o tres personas de a caballo y luego presumimos que serían nuestros embajadores Juan Velázquez de León y Fray Bartolomé de Olmedo y Juan del Río y como llegaron a donde estábamos que regocijos y alegría estuvimos todos y Cortés cuantas caricias y buenos comedimientos hizo al Juan Velázquez y a Fray Bartolomé de Olmedo y tenía mucha razón porque le fueron muy servidores y allí contó el Juan Velázquez paso por paso todo lo atrás por mi dicho que les acaeció con Narvaez y como envió secretamente a dar las cadenas y tejuelos de oro a las personas que Cortés mandó pues oír de nuestro fraile como era muy regocijado sabía lo muy bien representar como se hizo muy servidor del Narvaez y que por hacer burla de él le aconsejó que hiciese el alarde y sacase su artillería y con qué astucia y mañas le dio la carta pues cuando contaba lo que le acaeció con el Salvatierra y se le hizo muy pariente siendo el fraile de Olmedo y el Salvatierra adelante de Burgos y de los fieros que le decía el Salvatierra que había de hacer y acontecer emprendiendo a Cortés y a todos nosotros y aún se le quejó de los soldados que le hurtaron su caballo y el del otro capitán y todos nosotros nos holgamos de lo oír como si fuéramos a bodas y regocijo y sabíamos que otro día habíamos de estar en batalla y que habíamos de vencer o morir en ella siendo como hermanos doscientos y sesenta y seis soldados y los de Narvaez cinco veces más que nosotros volvamos a nuestra relación y es que luego caminamos todos para Zempoal y fuimos a dormir a un riachuelo a donde estaba en aquella sazón una puente obra de una legua de Zempoal a donde está ahora una estancia de vacas y dejallo he aquí y diré lo que se hizo en el real de Narvaez después que vinieron el Juan Velázquez y el fraile y Juan del Río y luego volveré a contar lo que hicimos en nuestro real porque en un instante acontecen dos o tres cosas y por fuerza he de dejarlas unas por contar lo que más viene a propósito de esta relación fin del capítulo 120 capítulo 121 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público de lo que se hizo en el real de Narvaez después de que allí salieron nuestros embajadores pareció ser que como se vinieron el Juan Velázquez y el fraile y Juan del Río dijeron al Narvaez sus capitanes que en su real sentían que Cortés había enviado muchas joyas de oro y que tenía de su parte amigos en el mismo real y que sería bien estar muy apercibido y avisar a todos sus soldados que estuviesen con sus armas y caballos prestos y además de esto el cacique gordo otras veces por mi nombrado temía mucho a Cortés porque había consentido que Narvaez tomase las mantas y oro e indias que le tomó y siempre espiaba sobre nosotros en qué parte dormíamos por qué camino veníamos porque así se lo había mandado por fuerza el Narvaez y como supo que ya llegábamos cerca de Zempoal lo dijo al Narvaez el cacique gordo ¿qué hacéis? que estáis muy descuidado ¿pensáis que Malinche y los teules que trae consigo que son así como vosotros? pues yo os digo que cuando no os cataredes será aquí y os matará y aunque hacían burla de aquellas palabras que el cacique gordo les dijo no dejaron de se apercibir y la primera cosa que hicieron fue pregonar la guerra contra nosotros a fuego y sangre y a toda ropa franca lo cual supimos de un soldado que llamaban el galleguillo que se vino huyendo aquella noche del real de Narvaez o le envió el Andrés de Duero y dio aviso a Cortés de lo del pregón y de otras cosas que convino saber volvamos a Narvaez que luego mandó sacar toda su artillería y los de a caballo escopeteros y ballesteros y soldados a un campo obra de un cuarto de legua de Cempoal para allí nos aguardar y no dejar ninguno de nosotros que no fuese muerto o preso y como llovió mucho aquel día estaban ya los de Narvaez hartos de estar aguardándonos al agua y como no estaban acostumbrados a aguas ni trabajos y no nos tenían en nada sus capitanes les aconsejaron que se volviesen a los aposentos y que era afrenta estar allí como estaban aguardando a dos tres y as que decían que éramos y que asestase su artillería delante de sus aposentos que era dieciocho tiros gruesos y que estuviesen toda la noche cuarenta de a caballo esperando en el camino por do habíamos de venir a Cempoal y que tuviese al paso del río que era por donde habíamos de pasar sus espías que fuesen buenos hombres de a caballo y peones ligeros para dar mandado y que en los patios de los aposentos de Narvaez anduviesen toda la noche veinte de a caballo y este concierto que le dieron fue por hacer y volver a los aposentos y más le decían sus capitanes pues como señor por tal tiene a Cortés que se ha de atrever con unos gatos que tiene a venir a este real por el dicho de este indio gordo no lo crea vuestra merced sino que echa aquellas algaradas y muestras de venir porque vuestra merced venga a buen concierto con él por manera que así como dicho tengo se volvió Narvaez a su real y después de vuelto públicamente prometió que quien matase a Cortés o a Gonzalo de Sandoval quedaría dos mil pesos y luego puso espías al río a un Gonzalo Carrasco que vive ahora en la puebla y al otro que se decía fulano hurtado el nombre y apellido y señal secreta que dio cuando batallase contra nosotros en su real había de ser Santa María Santa María y demás de este concierto que tenían hecho mandó Narvaez que en su aposento durmiesen muchos soldados así escopeteros como Ballesteros y otros con partesanas y otros tantos mandó que estuviesen en el aposento del veedor Salvatierra y Gamarra y de Juan Bono ya he dicho el concierto que tenía Narvaez en su real y volveré a decir la orden que se dio en el nuestro fin del capítulo 121 capítulo 122 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público del concierto y orden que se dio en nuestro real para ir contra Narvaez y el razonamiento que Cortés nos hizo y lo que respondimos llegados que fuimos al riachuelo que ya he dicho que estará obra de una legua de Zempoal y había allí unos buenos prados después de haber enviado nuestros corredores del campo personas de confianza nuestro capitán Cortés a caballo nos envió a llamar así a capitanes como a todos los soldados y de que nos vio juntos dijo que nos pedía por merced que callásemos y luego comenzó un parlamento por tan lindo estilo y plática también dichas cierto otras palabras más sabrosas y llenas de ofertas que yo aquí no sabré escribir en que nos trajo a la memoria desde que salimos de la isla de Cuba con todo lo acaecido por nosotros hasta aquella sazón y nos dijo bien saben vuestras mercedes que Diego Velázquez gobernador de Cuba me eligió por capitán general no porque entre vuestras mercedes no había muchos caballeros que eran merecedores de ello y saben que creistes que veníamos a poblar y así se publicaba y pregonó y según han visto enviaba a rescatar y saben lo que pasamos sobre que me quería volver a la isla de Cuba a dar cuenta a Diego Velázquez del cargo que me dio conforme a su instrucción vuestras mercedes me mandastes y requeristes que poblásemos esta tierra en nombre de su majestad como gracias a nuestro señor la tenemos poblada y fue cosa cuerda y demás de esto me hicisteis vuestro capitán general y justicia mayor de ella hasta que su majestad otra cosa se ha servido mandar y yo como ya he dicho entre algunos de vuestras mercedes hubo algunas pláticas de tornar a Cuba que no lo quiero más declarar pues a manera de decir ayer pasó y fue muy santa y buena nuestra quedada y hemos hecho a Dios y a su majestad gran servicio que esto claro está ya saben lo que prometimos en nuestras cartas a su majestad después de le haber dado cuenta y relación de todos nuestros hechos que punto no quedó y que aquesta tierra es de la manera que hemos visto y conocido de ella que es cuatro veces mayor que Castilla y de grandes pueblos y muy rica de oro y minas y tiene cerca otras provincias y como enviamos a suplicar a su majestad que no la diese en gobernación ni de otra cualquiera manera a persona ninguna y porque creíamos y teníamos por cierto que el obispo de Burgos don Juan Rodríguez de Fonseca que era en aquella sazón presidente de Indias y tenía mucho mando que la demandaría a su majestad para el Diego Velázquez o algún pariente o amigo del obispo porque esta tierra es tal y tan buena para dar a un infante o gran señor que teníamos determinado de no dalle a persona ninguna hasta que su majestad oyese a nuestros procuradores y nosotros viésemos su real firma y vista que con lo que fuere servido mandar los pechos por tierra y con las cartas ya sabían que enviábamos y servimos a su majestad con todo el oro y plata y joyas y todo cuanto teníamos sabido y más dijo bien se les acordará señores cuantas veces hemos llegado a punto de muerte en las guerras y batallas que hemos sabido pues no hay que traerlas a la memoria que acostumbrados estamos de trabajos y aguas y vientos y algunas veces hambres y siempre traer las armas a cuestas y dormir por los suelos así nevando como lloviendo que si miramos en ello los cueros tenemos ya curtidos de los trabajos no quiero decir de más de 50 de nuestros compañeros que nos han muerto en las guerras ni de todos vuestras mercedes como estáis entrapajados y mancos de heridas que aún están por sanar pues que les quería traer a la memoria los trabajos que trajimos por la mar y las batallas de tabasco y los que se hallaron en lo de almería y lo de zinga pazinga y cuántas veces por las sierras y caminos nos procuraban quitar las vidas pues en las batallas de tlaxcala en qué punto nos pusieron y cuáles nos traían pues la de cholula ya tenían puestas las ollas para comer nuestros cuerpos pues a la subida de los puertos no se les habrá olvidado los poderes que tenía montezuma para no dejar ninguno de nosotros y bien vieron los caminos todos llenos de pinos y árboles cortados pues los peligros de la entrada y estada en la gran ciudad de México cuántas veces teníamos la muerte al ojo quién los podrá ponderar pues vean los que han venido de vuestras mercedes dos veces primero que no yo la una con Francisco Hernández de Córdoba y la otra con Juan de Grijalva los trabajos hambres y sedes heridas y muertes de muchos soldados que en descubrir a que estas tierras pasastes y todo lo que en aquellos dos viajes habéis gastado de vuestras haciendas y dijo que no quería contar otras muchas cosas que tenía por decir por menudo y no habría tiempo para a caballo de platicar porque era tarde y venía la noche y más dijo digamos ahora señores Pánfilo de Narváez viene contra nosotros con mucha rabia y deseo de nos haber a las manos y no habían desembarcado y nos llamaban de traidores y malos y envió a decir al gran Montezuma no palabras de sabio capitán sino de alborotador y demás de esto tuvo atrevimiento de prender a un oidor de su majestad que por solo este delito es digno de ser castigado ya habrán oído como han pregonado en su real guerra contra nosotros a ropa franca como si fuéramos moros y luego después de haber dicho esto cortés comenzó a sublimar nuestras personas y esfuerzos en las guerras y batallas pasadas y que entonces peleábamos por salvar nuestras vidas y que ahora hemos de pelear con todo vigor por vida y honra pues nos vienen a prender y echar de nuestras casas y robar nuestras haciendas y demás de esto que no sabemos si trae provisiones de nuestro rey y señor salvo favores del obispo de Burgos nuestro contrario y si por ventura caemos debajo de sus manos de Narvaez lo cual Dios no permita todos nuestros servicios que hemos hecho a Dios primeramente y a su majestad tornarán en desservicios y harán procesos contra nosotros y dirán que hemos muerto y robado y destruido la tierra donde ellos son los robadores y alborotadores y deservidores de nuestro rey y señor dirán que le han servido y pues vemos por los ojos todo lo que he dicho y como buenos caballeros somos obligados a volver por la honra de su majestad y por las vuestras y por nuestras casas y haciendas y con esta intención salí de México teniendo confianza en Dios y de nosotros que todo lo ponía en las manos de Dios primeramente y después en las nuestras que veamos lo que nos parece entonces respondimos y también juntamente con nosotros Juan Velázquez de León y Francisco de Lugo y otros capitanes que tuviese por cierto que mediante Dios habíamos de vencer o morir sobre ello y que mirase no le convenciesen compartidos porque si alguna cosa hacía fea le daríamos de estocadas entonces como vio nuestras voluntades se holgó mucho y dijo que con aquella confianza venía y allí hizo muchas ofertas y prometimientos que seríamos todos muy ricos y valerosos hecho esto tornó a decir que nos pedía por merced que callásemos y que en las guerras y batallas es menester más prudencia y saber para bien vencer los contrarios que no demasiada osadía y que porque tenía conocido de nuestros grandes esfuerzos que por ganar honra cada uno de nosotros se quería adelantar de los primeros a encontrar con los enemigos que fuésemos puestos en ordenanza y capitanías y para que la primera cosa que hiciésemos fuese Tomalles en la artillería que eran 18 tiros que tenían asestados delante de sus aposentos de Narvaez mandó que fuese por capitán suyo de Cortés uno que se decía Pizarro que ya he dicho otras veces que en aquella sazón no había fama de Perú ni Pizarros que no era descubierto y era el Pizarro Suelto Mancebo y le señaló 60 soldados mancebos y entre ellos me nombraron a mí y mandó que después de tomada la artillería acudiésemos todos a los aposentos de Narvaez que estaba en un muy alto cu y para prender a Narvaez señaló por capitán a Gonzalo de Sandoval con otros 60 compañeros y como era alguacil mayor le dio un mandamiento que decía así Gonzalo de Sandoval alguacil mayor de esta nueva España por su majestad yo os mando que prendáis el cuerpo de Pánfilo de Narvaez y si se os defendiere matadle que así conviene al servicio de Dios y de su majestad y le prendió a un oidor dado en este real y la firma Hernando Cortés y refrendado de su secretario Pedro Hernández después de dado el mandamiento prometió que al primer soldado que le echase la mano le daría tres mil pesos y al segundo dos mil y al tercero mil y dijo que aquello que prometía que era para guantes que bien víamos la riqueza que había entre nuestras manos y luego nombró a Juan Velázquez de León para que prendiese a Diego Velázquez con quien había tenido la brega y le dio otros sesenta soldados Narváez estaba en su fortaleza y altos cues y el mismo Cortés por sobresaliente con otros veinte soldados para acudir a donde más necesidad hubiese y donde él tenía el pensamiento de asistir era para prender a Narváez y a Salvatierra pues ya dadas las copias a los capitanes como dicho tengo dijo bien sé que los de Narváez son por cuatro veces más que nosotros más ellos no son acostumbrados a las armas y como están la mayor parte de ellos mal con su capitán y muchos dolientes les tomaremos de sobresalto tengo pensamiento que Dios nos dará victoria que no porfiaran mucho en su defensa porque más bienes les haremos nosotros que no su Narváez así señores pues nuestra vida y honra está después de Dios en vuestros esfuerzos y vigorosos brazos no tengo más que os pedir por merced ni traer a la memoria sino que en esto está el toque de nuestras honras y famas para siempre jamás y más vale morir por buenos que vivir afrentados y porque en aquella sazón llovía y era tarde no dijo más una cosa una cosa he pensado después acá que jamás nos dijo tengo tal concierto en el real hecho ni fulano ni zutano es en nuestro favor ni cosa ninguna de estas sino que peleásemos como varones y esto de no decirnos que tenía amigos en el real de Narváez fue de muy cuerdo capitán que por aquel efecto no dejásemos de batallar como esforzados y no tuviésemos esperanza en ellos sino después de Dios en nuestros grandes ánimos dejemos de esto y digamos como cada uno de los capitanes por mi nombrados estaban con los soldados señalados poniéndose esfuerzo unos a otros pues mi capitán pizarro con quien habíamos de tomar la artillería que era la cosa de más peligro y habíamos de ser los primeros que habíamos de romper hasta los tiros también decía con mucho esfuerzo cómo habíamos de entrar y calar nuestras picas hasta tener la artillería en nuestro poder y cuando se la hubiésemos tomado que con ella misma mandó a nuestros artilleros que se decían Mesa y el siciliano Aruega que con las pelotas que estuviesen por descargar se diese guerra a los del aposento de Salvatierra también quiero decir la gran necesidad que teníamos de armas que por un peto o capacete o casco o babera de hierro diéramos aquella noche cuanto nos pidieran por ello y todo cuanto habíamos ganado luego secretamente nos nombraron el apellido que habíamos de tener estando batallando que era Espíritu Santo Espíritu Santo que esto se suele hacer secreto en las guerras porque se conozcan y apelliden por el nombre que no lo sepan unos contrarios de otros y los de Narváez tenían su apellido y voz Santa María Santa María ya hecho todo esto como yo era gran amigo y servidor del capitán Sandoval me dijo aquella noche que me pedía por merced que cuando hubiésemos tomado en la artillería si quedaba con la vida siempre me hablase con él y le siguiese y yo se lo prometí y así lo hice como adelante verán digamos ahora en que se entendió un rato de la noche sino en aderezar y pensar en lo que teníamos por delante pues para cenar no teníamos cosa ninguna y luego fueron nuestros corredores del campo y se puso espías y velas a mí y a otros dos soldados y no tardó mucho cuando viene un corredor del campo a me preguntar que si he sentido algo y yo dije que no y luego vino un cuadrillero y dijo que el galleguillo que había venido del real de Narváez no parecía y que era espía echada del Narváez y que mandaba cortes que luego marchásemos camino de Cempual y oímos tocar nuestro pífano y atambor y los capitanes apercibiendo sus soldados y comenzamos a marchar y al galleguillo hallaron debajo de unas mantas durmiendo que como llovió y el pobre no era acostumbrado a estar al agua ni fríos metiose allí a dormir pues yendo nuestro paso tendido sin tocar pífano ni atambor que luego mandó cortés que no tocasen y nuestros corredores del campo descubriendo la tierra llegamos al río donde estaban las espías de Narváez que ya he dicho que se decían Gonzalo Carrasco y Hurtado y estaban descuidados que tuvimos tiempo de prender al carrasco y el otro fue dando voces al real de Narváez y diciendo alarma que viene cortés acuérdome que cuando pasábamos aquel río como llovía venía un poco hondo y las piedras resbalaban algo y como llevábamos a cuestas las picas y armas nos hacía mucho estorbo y también me acuerdo cuando se prendió a carrasco decía a cortés a grandes voces mira señor cortés no vayas allá que juro a tal que está Narváez esperándoos en el campo con todo su ejército y cortés le dio en guarda a su secretario Pedro Hernández y como vimos que el hurtado fue a dar mandado no nos detuvimos cosa sino que el hurtado iba dando voces y mandando a dar alarma y el Narváez llamando sus capitanes y nosotros calando nuestras picas y cerrando con su artillería todo fue uno que no tuvieron tiempo sus artilleros de poner fuego sino a cuatro tiros y las pelotas algunas de ellas pasaron por alto y una de ellas mató a tres de nuestros compañeros pues en este instante llegaron todos nuestros capitanes tocando alarma a nuestro pífano y a tambor y como había muchos de los de Narváez a caballo detuviéronse un poco con ellos porque luego derrocaron seis o siete de ellos pues nosotros los que tomamos en la artillería no osábamos desampararla porque el Narváez desde su aposento nos tiraba saetas y escopetas y en aquel instante llegó el capitán Sandoval y sube de presto las gradas arriba y por mucha resistencia que le ponía el Narváez y le tiraban saetas y escopetas y con partesanas y lanzas todavía las subió él y sus soldados y luego como vimos los soldados que ganamos en la artillería que no había quien nos la defendiese se la dimos a nuestros artilleros por mi nombrados y fuimos muchos de nosotros y el capitán Pizarro a ayudar al Sandoval que les hacían los de Narváez venir seis o siete gradas abajo retrayéndose y con nuestra llegada tornó a las subir y estuvimos buen rato peleando con nuestras picas que eran grandes y cuando no me cato oímos voces del Narváez que decía Santa María valeme que muerto me han y quebrado un ojo y cuando aquello oímos luego dimos voces Vitoria, Vitoria por los del nombre del Espíritu Santo que muerto es Narváez y con todo esto no les pudimos entrar en el cu donde estaban hasta que un Martín López el de los Bergantines como era alto de cuerpo puso fuego a las pajas del Alto Q y vinieron todos los de Narváez rodando las gradas abajo entonces prendimos a Narváez y el primero que le echó mano fue un Pedro Sánchez Farfán y yo se lo di a Sandoval y a otros capitanes del mismo Narváez que con él estaban todavía dando voces y apellidando Viva el Rey Viva el Rey y en su real nombre Cortés Vitoria, Vitoria que muerto es Narváez Dejemos este combate y vamos a Cortés y a los demás capitanes que todavía estaban batallando cada uno con los capitanes de Narváez que aún no se habían dado porque estaban en muy altos cues y con los tiros que les tiraban nuestros artilleros y con nuestras voces y muerte del Narváez como Cortés era muy avisado mandó de presto pregonar que todos los de Narváez se vengan luego a someter debajo de la bandera de su majestad y de Cortés en su real nombre so pena de muerte y aún con todo esto no se daban los de Diego Velázquez el mozo ni los de Salvatierra porque estaban en muy altos cues y no los podían entrar hasta que Gonzalo de Sandoval fue con la mitad de nosotros los que con él estábamos y con los tiros y con los pregones les entramos y se prendieron así a Salvatierra como los que con él estaban y al Diego Velázquez el mozo y luego Sandoval vino con todos nosotros los que fuimos emprender al Narváez a Ponellemas en Cobro puesto que le habíamos echado dos pares de grillos y cuando Cortés y el Juan Velázquez y el Ordás tuvieron presos a Salvatierra y al Diego Velázquez el mozo y a Gamarra y a Juan Yuste y a Juan Bono Vizcaíno y a otras personas principales vino Cortés desconocido acompañado de nuestros capitanes a donde teníamos a Narváez y con el calor que hacía grande y como estaba cargado con las armas y andaba de una parte a otra apellidando a nuestros soldados y haciendo dar pregones venía muy sudando y cansado y tal que no le alcanzaba un huelgo a otro y dijo a Sandoval dos veces que no lo acertaba a decir del trabajo que traía y dijo que es de Narváez que es de Narváez y dijo Sandoval aquí está aquí está y a muy buen recaudo y torno Cortés a decir muy sin huelgo mira hijo Sandoval que no os quitéis del vos y vuestros compañeros no se os suelte mientras yo voy a entender en otras cosas y mirad esos capitanes que con él tenéis presos que en todo haya recaudo y luego se fue y mandó dar otros pregones que so pena de muerte que todos los de Narváez luego en aquel punto se vengan a someter debajo de la bandera de su majestad y en su real nombre de Hernando Cortés su capitán general y justicia mayor y que ninguno trajese ningunas armas sino que todos las diesen y entregasen a nuestros alguaciles y todo esto era de noche que no amanecía y aún llovía de rato en rato y entonces salía la luna que cuando aquí llegamos hacía muy escuro y llovía y también la oscuridad ayudó que como hacía tan escuro había muchos cocayos así los llaman en Cuba que relumbraban de noche y los de Narváez creyeron que eran muchas de las escopetas dejemos esto y pasemos adelante que como el Narváez estaba muy mal herido y quebrado el ojo demandó licencia a Sandoval para que un subcirujano que traía en su armada que se decía maestre Juan le curase el ojo a él y otros capitanes que estaban heridos y se la dio y estándole curando llegó allí cerca Cortés disimulado que no le conociesen al haber curar dijeronle al Narváez que estaba allí Cortés y como se lo dijeron dijo el Narváez señor capitán Cortés tened en mucho esta victoria que de mí habéis habido y en tener presa mi persona y Cortés le respondió que daba muchas gracias a Dios que se la dio y por los esforzados caballeros y compañeros que tenía que fueron parte para ello y que una de las menores cosas que en la nueva España ha hecho es prendelle y desbaratalle y que si le ha parecido bien tener atrevimiento de prender a un oidor de su majestad y cuando hubo dicho esto se fue de allí que no le habló más y mandó a Sandoval que le pusiese buenas guardas y que él no se quitase de él con personas de recaudo ya le teníamos echado dos pares de grillos y le llevábamos a un aposento y puestos soldados que le habíamos de guardar y a mí me señaló Sandoval por uno de ellos y secretamente me mandó que no dejase hablar con él a ninguno de los de Narvaez hasta que amaneciese que Cortés le pusiese más en cobro dejemos esto y digamos como Narvaez había enviado 40 de a caballo para que nos estuviesen aguardando en el paso del río cuando viniésemos a su real como dicho tengo en el capítulo que de ello habla y supimos que andaban todavía en el campo tuvimos temor no nos viniesen a acometer para nos quitar sus capitanes y al mismo Narvaez que teníamos presos y estábamos muy apercebidos acordó Cortés de les enviar a pedir por merced que se viniesen al real con grandes ofrecimientos que a todos prometió y para los traer envió a Cristóbal de Olli que era nuestro maestre de campo y a Diego de Ordaz y fueron en unos caballos que tomaron de los de Narvaez que de todos los nuestros no trajimos ningunos que atados quedaron en un montecillo junto a Zempoal que no trajimos sino picas, espadas y rodelas y puñales y fueron al campo con un soldado de los de Narvaez que les mostró el rastro por donde habían ido y se toparon con ellos y en fin tantas palabras de ofertas y ofrecimientos les dijeron por parte de Cortés y antes que llegasen a nuestro real ya era de día claro y sin decir cosa ninguna a Cortés y ninguno de nosotros a los atabaleros que el Narvaez traía comenzaron a tocar los atabales y a tañar sus pífanos y tambores y decían viva, viva la gala de los romanos que siendo tan pocos han vencido a Narvaez y a sus soldados y un negro que se decía Guidela que fue muy gracioso Truán que traía el Narvaez daba voces que decía mirad que los romanos no han hecho tal hazaña y por más que les decíamos que callasen y no tañesen sus atabales no querían hasta que Cortés mandó que prendiesen al atabalero que era medio loco que se decía Tapia en este instante vino Cristóbal de Olli y Diego de Ordaz y trajeran a los de a caballo que dicho tengo y entre ellos venía Andrés de Duero y Agustín Bermúdez y muchos amigos de nuestro capitán y así como venían iban a besar las manos a Cortés que estaba sentado en una silla de caderas con una ropa larga de color como naranjada con sus armas debajo acompañado de nosotros pues ver la gracia con que les hablaba y abrazaba y las palabras de tantos cumplimientos que les decía era cosa de ver que alegre estaba y tenía mucha razón de verse en aquel punto tan señor y pujante y así como le besaban la mano se fueron cada uno a su posada digamos ahora de los muertos y heridos que hubo aquella noche murió el alférez de Narváez que se decía fulano de Fuentes que era un hidalgo de Sevilla murió otro capitán de Narváez que se decía Rojas natural de Castilla la Vieja murieron otros dos de Narváez murió uno de los tres soldados que se le habían pasado que habían sido de los nuestros que llamábamos Alonso García el carretero y heridos de los de Narváez hubo muchos y también murieron de los nuestros otros cuatro y hubo más heridos y el cacique gordo también salió herido porque como supo que veníamos cerca de Cempoal se acogió al aposento de Narváez y allí le hirieron y luego Cortés le mandó curar muy bien y le puso en su casa y que no se le hiciese enojo pues Cervantes el loco y Escalonilla que son los que se pasaron al Narváez que habían sido de los nuestros tampoco libraron bien que Escalona salió bien herido y el Cervantes bien apaleado y ya he dicho que murió el carretero vamos a los del aposento del Salvatierra el muy fiero que dijeron sus soldados que en toda su vida vieron hombre para menos ni tan cortado de muerte cuando nos oyó tocar alarma y cuando decíamos victoria victoria que muerto es Narváez dicen que luego dijo que estaba muy malo del estómago y que no fue para cosa ninguna esto lo he dicho por sus fieros y bravear y de los de su compañía también hubo heridos digamos del aposento del Diego Velázquez y otros capitanes que estaban con él que también hubo heridos y nuestro capitán Juan Velázquez de León prendió al Diego Velázquez aquel con quien tuvo las bregas estando comiendo con el Narváez y le llevó a su aposento y le mandó curar y hacer mucha honra pues ya he dado cuenta de todo lo acaecido en nuestra batalla digamos ahora lo que más se hizo fin del capítulo 122 capítulo 123 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como después de desbaratado Narváez según y de la manera que he dicho vinieron los indios de Chinanta que Cortés había enviado a llamar y de otras cosas que pasaron ya he dicho en el capítulo que de ello habla que Cortés envió a decir a los pueblos de Chinanta donde trajeron las lanzas y picas que viniesen dos mil indios de ellos con sus lanzas que son mucho más largas que no las nuestras para nos ayudar y vinieron aquel mismo día y algo tarde después de preso Narváez y venían por capitanes los caciques de los mismos pueblos y uno de nuestros soldados que se decía Barrientos que había quedado en Chinanta para aquel efecto y entraron en Zempoal con muy gran ordenanza de dos en dos y como traían las lanzas muy grandes y de buen cuerpo y tienen en ellas una brasa de cuchilla de pedernales que cortan tanto como navajas según ya otras veces he dicho y traía cada indio una rodela como pavesina y con sus banderas tendidas y con muchos plumajes y atambores y trompetillas y entre cada lancero y lancero un flechero y dando gritos y silbos decían viva el rey viva el rey y Hernando Cortés en su real nombre y entraron bravosos que era cosa de notar y serían mil y quinientos que parecían de la manera y concierto que venían que eran tres mil y cuando los de Narváez los vieron se admiraron y dicen que dijeron unos a otros que si aquella gente les tomara en medio o entraran con nosotros que tal que les pararan y Cortés habló a los indios capitanes muy amorosamente agradeciéndoles su venida y les dio cuentas de Castilla y les mandó que luego se volviesen a sus pueblos y que por el camino no hiciesen daño a otros pueblos y tornó a enviar con ellos al mismo barrientos y quedarse a aquí y diré lo que más Cortés hizo fin del capítulo 123 capítulo 124 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Cortés envió al puerto al capitán Francisco de Lugo y en su compañía dos soldados que habían sido maestres de hacer navíos para que luego trajese allí a Zempoal todos los maestros y pilotos de los navíos y flota de Narváez y que les sacasen las velas y timones y agujas porque no fuesen a dar mandado a la isla de Cuba a Diego Velázquez de lo acaecido y como puso almirante de la mar pues acabado de desbaratar al pánfilo de Narváez y presos él y sus capitanes y a todos los demás tomado sus armas mandó Cortés al capitán Francisco de Lugo que fuese al puerto donde estaba la flota de Narváez que eran dieciocho navíos y mandase venir allí a Zempoal a todos los pilotos y maestres de los navíos y que les sacasen velas y timones y agujas porque no fuesen a dar mandado a Cuba a Diego Velázquez y que si no le quisiesen obedecer que les echase presos y llevó consigo el Francisco de Lugo dos de nuestros soldados que habían sido hombres de la mar para que le ayudasen y también mandó Cortés que luego le enviasen a un Sancho de Barahona que le tenía preso el Narváez con otros soldados este Barahona fue vecino de Guatemala hombre rico y acuérdame que cuando llegó ante Cortés que venía muy doliente y flaco y le mandó a hacer honra volvamos a los maestres y pilotos que luego vinieron a besar las manos al capitán Cortés a los cuales tomó juramento que no saldrían de su mandado y que le obedecerían en todo lo que le mandase y luego les puso por almirante y capitán de la mar a un Pedro Caballero que había sido maestre de un navío de los de Narváez persona de quien Cortés se fió mucho al cual dicen que le dio primero buenos tejuelos de oro y a este mandó que no dejase ir de aquel puerto ningún navío aparte ninguna y mandó a todos los maestres y pilotos y marineros que todos le obedeciesen y que si de Cuba enviase Diego Velázquez más navíos porque tuvo aviso Cortés que estaban dos navíos para venir que tuviese modo que a los capitanes que en él viniesen les echase presos y le sacase el timón y velas y agujas hasta que otra cosa en ello Cortés mandase lo cual así lo hizo Pedro Caballero como adelante diré y dejemos ya los navíos y el puerto seguro y digamos lo que se concertó en nuestro real y los de Narváez y es que luego se dio orden que fuesen a conquistar y poblar a Juan Velázquez de León a lo de Panuco y para ello Cortés le señaló ciento y veinte soldados los ciento habían de ser de los de Narváez y los veinte de los nuestros entremetidos porque tenían más experiencia en la guerra y también había de llevar dos navíos para que desde el río de Panuco fuesen a descubrir la costa de adelante y también a Diego de Ordaz dio otra capitanía de otros ciento y veinte soldados para ir a poblar a lo de Guazacualco y los ciento habían de ser de los de Narváez y los veinte de los nuestros según y de la manera que a Juan Velázquez de León y había de llevar otros dos navíos para desde el río de Guazacualco enviar a la isla de Jamaica por ganados de yeguas y becerros puercos y ovejas y gallinas de Castilla y cabras para multiplicar la tierra porque la provincia de Guazacualco era buena para ello pues para ir a aquellos capitanes con sus soldados y llevar todas sus armas Cortés se las mandó dar y soltar todos los prisioneros capitanes de Narváez excepto al Narváez y el Salvatierra que decía que estaba malo del estómago pues para Dalles todas las armas algunos de nuestros soldados les teníamos ya tomado caballos y espadas y otras cosas y mandó Cortés que luego se las volviésemos y sobre no dárselas hubo ciertas pláticas enojosas y fueron que dijimos los soldados que las teníamos muy claramente que no se las queríamos dar pues que en el real de Narváez pregonaron guerra contra nosotros a ropa franca y con aquella intención venían a nos prender y tomar lo que teníamos y que siendo nosotros tan grandes servidores de su majestad los llamaban traidores y que no se las queríamos dar Cortés todavía porfiaba a que se las diésemos y como era capitán general hubo ese de hacer lo que mandó que yo les di un caballo que tenía ya escondido ensillado y enfrenado y dos espadas y tres puñales y una adarga y otros muchos de nuestros soldados dieron también otros caballos y armas y como Alonso de Ávila era capitán y persona que osaba decir a Cortés cosas que convenían y juntamente con él el padre fray Bartolomé de Olmedo hablaron aparte a Cortés y le dijeron que parecía que quería remedar a Alejandro Macedonio que después que con sus soldados había hecho alguna hazaña que más procuraba de honrar y hacer mercedes a los que vencía que no a sus capitanes y soldados que eran los que lo vencían y esto que lo decían porque lo han visto en aquellos días que allí estábamos después de preso Narváez que todas las joyas de oro que le presentaban los indios de aquellas comarcas y bastimentos daba a los capitanes de Narváez y que como si no nos conociera ansí nos obligaba y que no era bien hecho sino muy grande ingratitud habiéndole puesto en el estado en que estaba a esto respondió Cortés que todo cuanto tenía ansí persona como bienes era para nosotros y que al presente no podía más sino con dádivas y palabras y ofrecimientos honrar a los de Narváez porque como son muchos y nosotros pocos no se levanten contra él y contra nosotros y le matasen a esto respondió el Alonso de Ávila y le dijo ciertas palabras algo soberbias de tal manera que Cortés le dijo que quien no le quisiese seguir que las mujeres han parido y paren en Castilla soldados y el Alonso de Ávila dijo con palabras muy soberbias y sin acato que así era verdad que soldados y capitanes y gobernadores y que aquello merecíamos que dijese y como en aquella sazón estaba la cosa de arte que Cortés no podía hacer otra cosa sino callar y con dádivas y ofertas le atrajo así y como conoció de él ser muy atrevido y tuvo siempre Cortés temor que por ventura un día u otro no hiciese alguna cosa en su daño disimuló y dende allí adelante siempre le enviaba a negocios de importancia como fue a la isla de Santo Domingo y después a España cuando enviamos la recámara y tesoro del gran Montezuma que robó Juan Florín gran corsario francés lo cual diré en su tiempo y lugar y volvamos ahora al Narváez y a un negro que traía lleno de viruelas que harto negro fue en la nueva España que fue causa que se pegase e hinchese toda la tierra de ellas de lo cual hubo gran mortandad que según decían los indios jamás tal enfermedad tuvieron y como no la conocían lavabanse muchas veces y a esta causa se murieron gran cantidad de ellos por manera que negra la aventura de Narváez y más prieta la muerte de tanta gente sin ser cristianos dejemos ahora todo esto y digamos como los vecinos de la Villa Rica que habían quedado poblados que no fueron a México demandaron a Cortés las partes del oro que les cabía y dijeron a Cortés que puesto que allí les mandó quedar en aquel puerto y villa que también servían allí a Dios y al Rey como los que fuimos a México pues entendían en guardar la tierra y hacer la fortaleza y algunos de ellos se hallaron en lo de Almería que aún no tenían sanas las heridas y que todos los más se hallaron en la prisión de Narváez y que les diesen sus partes y viendo Cortés que era muy justo lo que decían dijo que fuesen dos hombres principales vecinos de aquella villa con poder de todos y que lo tenían apartado y que se lo darían y pareceme que les dijo que en Tlaxcala estaba guardado que esto no me acuerdo bien y así luego despacharon de aquella villa dos vecinos por el oro y sus partes y el principal se decía Juan de Alcántara el Viejo y dejemos de platicar en ello y después diremos lo que sucedió a la Alcántara y al otro y digamos como la adversa fortuna vuelve de presto su rueda que a grandes bonanzas y placeres siguen las tristezas y es que en este instante vienen nuevas que México está alzado y que Pedro de Alvarado está acercado en su fortaleza y aposento y que le ponía un fuego por todas partes en la misma fortaleza y que le han muerto siete soldados y que estaban otros muchos heridos y enviaba a demandar socorro con mucha instancia y priesa y esta nueva trujeron dos tlaxcaltecas sin carta ninguna y luego vino una carta con otros tlaxcaltecas que envió el Pedro de Alvarado en que decía lo mismo y cuando aquella tan mala nueva oímos sabe Dios cuánto nos pesó y a grandes jornadas comenzamos a caminar para México y quedó preso en la Villa Rica el Narváez y el Salvatierra y por teniente y capitán pareceme que quedó Rodrigo Rangre que tuviese cargo de guardar al Narváez y de recoger muchos de los de Narváez que estaban enfermos y también en este instante ya que queríamos partir vinieron cuatro grandes principales que envió el gran Montezuma ante Cortés a quejarse del Pedro de Alvarado y lo que dijeron llorando con muchas lágrimas de sus ojos fue que Pedro de Alvarado salió de su aposento con todos los soldados que le dejó Cortés y sin causa ninguna dio en sus principales y caciques que estaban bailando y haciendo fiesta a sus ídolos Huichilobos y Tezcatepuca con licencia que para ello les dio el Pedro de Alvarado y que mató y dio muchos de ellos y que por se defender le mataron seis de sus soldados por manera que daban muchas quejas del Pedro de Alvarado y Cortés le respondió a los mensajeros algo desabrido y que él iría a México y por ni a remedio en todo y así fueron con aquella respuesta a su gran Montezuma y dicen la sintió por muy mala y hubo enojo de ella y asimismo luego despachó Cortés cartas para Pedro de Alvarado en que le envió a decir que mirase que el Montezuma no se soltase y que íbamos a grandes jornadas y le hizo saber de la victoria que habíamos sabido contra Narváez lo cual ya sabía el gran Montezuma y dejá yo he aquí y diré lo que más adelante pasó fin del capítulo 124 capítulo 125 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como fuimos grandes jornadas así Cortés con todos sus capitanes como los de Narváez excepto Pánfilo de Narváez y Salvatierra que quedaron presos como llegó la nueva referida como Pedro de Alvarado estaba cercado y México revelado cesaron las capitanías que habían de ir a poblar a Panuco y a Guazacualco que habían dado a Juan Velázquez de León y a Diego de Ordaz que no fue ninguno de ellos que todos fueron con nosotros y Cortés habló a los de Narváez que sintió que no irían con nosotros de buena voluntad a hacer aquel socorro y les rogó que dejasen atrás en amistades pasadas por lo del Narváez ofreciéndoles de hacer los ricos y dalles cargos y pues venían a buscar la vida y estaban en tierra donde podrían hacer servicio a Dios y a su majestad y enriquecer que ahora les venía Lance y tantas palabras les dijo que todos a una se le ofrecieron que irían con nosotros y si supieran las fuerzas de México cierto está que no fuera ninguno y luego caminamos a muy grandes jornadas hasta llegar a Tlaxcala donde supimos que hasta que Montezuma y sus capitanes habían sabido cómo habíamos desbaratado a Narváez no dejaron de darle guerra a Pedro de Alvarado y le habían ya muerto siete soldados y le quemaron los aposentos y cuando supieron nuestra victoria cesaron de dalle guerra mas dijeron que estaban muy fatigados por falta de agua y bastimento lo cual nunca se lo había mandado dar Montezuma y esta nueva trujeron indios de Tlaxcala en aquella misma hora que hubimos llegado y luego Cortés mandó hacer alarde de la gente que llevaba y halló sobre mil y trescientos soldados así de los nuestros como de los del Narváez y sobre noventa y seis caballos y ochenta ballesteros y otros tantos escopeteros con los cuales le pareció a Cortés que llevaba gente para poder entrar muy a su salvo en México y además de esto entre la escala nos dieron los caciques dos mil hombres indios de guerra y luego fuimos a grandes jornadas hasta Tezcuco que es una gran ciudad y no se nos hizo honra ninguna en ella ni pareció ningún señor sino todo muy remontado y de mal arte llegamos a México día de señor San Juan de Junio de mil y quinientos y veinte años y no parecían por las calles caciques ni capitanes ni indios conocidos sino todas las casas despobladas y como llegamos a los aposentos que solíamos posar el gran Montezuma salió al patio para hablar y abrazar a Cortés y dalle el bienvenido y de la victoria con Narváez Cortés como venía victorioso no le quiso oír y el Montezuma se entró en su aposento muy triste y pensativo pues ya aposentados cada uno de nosotros donde solíamos estar antes que saliésemos de México para ir a lo de Narváez y los de Narváez en otros aposentos y ya habíamos visto y hablado con el Pedro de Alvarado y los soldados que con él quedaron y ellos nos daban cuenta de las guerras que los mexicanos nos daban y trabajo en que les tenían puesto y nosotros les dábamos relación de la victoria contra Narváez y dejaré esto y diré cómo Cortés procuró saber qué fue la causa de se levantar México porque bien entendido teníamos que a Montezuma le pesó de ello que si se pluguiera o fuera por su consejo dijeron muchos soldados de los que se quedaron con Pedro de Alvarado en aquellos trances que si Montezuma fuera en ello que a todos les mataran y que el Montezuma los aplacaba que cesase en la guerra y lo que contaba el Pedro de Alvarado a Cortés sobre el caso era que por libertar los mexicanos al Montezuma y porque su huichilobos se lo mandó porque pusimos en su casa la imagen de Nuestra Señora la Virgen Santa María y la Cruz y más dijo que habían llegado muchos indios a quitar la santa imagen del altar donde la pusimos y que no pudieron quitarla y que los indios lo tuvieron a gran milagro y que se lo dijeron a Montezuma y que les mandó que la dejasen en el mismo lugar y altar y que no curasen de hacer otra cosa y así la dejaron y más dijo el Pedro de Alvarado que por lo que el Narváez les había enviado a decir al Montezuma que le venía a soltar de las prisiones y a prendernos y no salió verdad y como Cortés había dicho al Montezuma que en teniendo navíos nos habíamos de ir a embarcar y salir de toda la tierra y que no nos íbamos y que todo eran palabras y que ahora habían visto venir muchos más teules antes que todos los de Narváez y los nuestros tornásemos a entrar en México que sería bien matar al Pedro de Alvarado y a sus soldados y soltar al gran Montezuma y después no quedará a vida ninguno de los nuestros y de los de Narváez cuanto más que tuvieron por cierto que nos venciera el Narváez estas pláticas y descargo dio el Pedro de Alvarado a Cortés y le tornó a decir Cortés que a qué causa les fue a dar guerra estando bailando y haciendo sus fiestas y bailes y sacrificios que hacían a su huichilobos y a Tezcatepuca y el Pedro de Alvarado dijo que luego le habían de venir a dar guerra según el concierto tenían entre ellos hecho y todo lo demás que lo supo de un papa y de dos principales y de otros mexicanos y Cortés le dijo pues hanme dicho que os demandaron licencia para hacer el areito bailes y dijo que así era verdad y que fue por tomalles descuidados y porque temiesen y no viniesen a Dayeguerra que por esto se adelantó a dar en ellos y como aquello Cortés le oyó le dijo muy enojado que era muy mal hecho y grande desatino y poca verdad y que pluguiera a Dios que el Montezuma se hubiera soltado y que tal cosa no la oyera a sus ídolos y así le dejo que no le habló más en ello también dijo el mismo Pedro de Alvarado que cuando andaba con ellos en aquella guerra que mandó poner a un tiro que estaba cebado fuego con una pelota y muchos perdigones y que como venían muchos escuadrones de indios a le quemar los aposentos que salió a pelear con ellos y que mandó poner fuego al tiro y que no salió y que hizo una arremetida contra los escuadrones que le daban guerra y cargaban muchos indios sobre él y que venía retrayéndose a la fuerza y aposento y que entonces sin poner fuego al tiro salió la pelota y los perdigones y mató muchos indios y que si aquello no acaeciera que los enemigos los mataran a todos como en aquella vez le llevaron dos de sus soldados vivos otra cosa dijo el pedro de alvarado y esta sola cosa la dijeron otros soldados que las demás pláticas solo el pedro de alvarado lo contaba y es que no tenía agua para beber y cavaron en el patio e hicieron un pozo y sacaron agua dulce siendo todo salado también todo fue muchos bienes que nuestro señor dios nos hacía y a esto del agua digo yo que en méxico estaba una fuente que muchas veces y todas las más manaba agua algo dulce que lo demás que dicen algunas personas que el pedro de alvarado por codicia de haber mucho oro y joyas de gran valor con que bailaban los indios les fue a dar guerra yo no lo creo ni nunca tal oí ni es de creer que tal hiciese puesto que lo dice el obispo fray Bartolomé de las Casas aquello y otras cosas que nunca pasaron sino que verdaderamente dio en ellos por metellas temor y que con aquellos males que les hizo tuviesen harto que curar y llorar en ellos porque no le viniesen a dar guerra y como dicen que quien acomete vence y fue muy peor según pareció y también supimos de mucha verdad que tal guerra nunca el montezuma mandó dar y que cuando combatían al pedro de alvarado que el montezuma les demandaba a los suyos que no lo hiciesen y que le respondían que ya no era cosa de sufrir tenelle preso y estando bailando irles a matar como fueron y que le habían de sacar de allí y matar a todos los teules que le defendían estas cosas y otras sé decir que lo oía personas de fe y que se hallaron con el pedro de alvarado cuando aquello pasó y dejallo he aquí y diré la gran guerra que luego nos dieron y es de esta manera fin del capítulo 125 capítulo 126 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como nos dieron guerra en México y los combates que nos daban y otras cosas que pasamos como cortés vio que en Tezcuco no nos habían hecho ningún recibimiento ni a un dado de comer sino mal y por mal cabo y que no hallamos principales con quien hablar y lo vio todo rematado y de mal arte y venido a México lo mismo y vio que no hacían tianguez sino todo levantado y oyó al Pedro de Alvarado de la manera y desconcierto con que les fue a dar guerra y parece ser había dicho cortés en el camino a los capitanes alabándose de sí mismo el gran acato y mando que tenía y que por los pueblos y caminos le saldrían a recibir y hacer fiestas y que en México mandaba tan absolutamente así al gran Montezuma como a todos sus capitanes y que le darían presentes de oro como solían nota todo lo que dice Castillo de Cortés en este capítulo disuena mucho de su conducta que se repara igual en toda la conquista por lo mismo creo que Castillo no escribe aquí sino rumores nacidos quizá de algunos de los de Narváez se debe suspender el ascenso sobre hechos que no tienen pruebas bastantes y contradicen con el carácter principios y política de Cortés fin de la nota y viendo que todo estaba muy al contrario de sus pensamientos que aún de comer no nos daban estaba muy airado y soberbio con la mucha gente de españoles que traía y muy triste y mohino y en este instante envió el gran Montezuma dos de sus principales a rogar a nuestro Cortés que le fuese a ver que le quería hablar y la respuesta que le dio fue vaya para perro que a un tianguez no quiere hacer ni de comer nos manda dar y entonces como aquello le oyeron a Cortés nuestros capitanes que fue Juan Velázquez de León y Cristóbal de Oli y Alonso de Ávila y Francisco de Lugo dijeron señor temple su ira y mire cuánto bien y honra nos ha hecho este rey de estas tierras que es tan bueno que si por él no fuese ya fuéramos muertos y nos habrían comido y mire que hasta las hijas le han dado y como esto oyó Cortés se indignó más de las palabras que le dijeron como parecían de reprehensión y dijo qué cumplimiento tengo yo de tener con un perro que se hacía con Narvaez secretamente y ahora veis que a un de comer no nos da y dijeron nuestros capitanes esto nos parece que debe hacer y es buen consejo y como Cortés tenía allí en México tantos españoles así de los nuestros como de los de Narvaez no se le daba nada por cosa ninguna y hablaba tan airado y descomedido por manera que tornó a hablar a los principales que dijesen a su señor Montezuma que luego mandase a hacer tianguez y mercados sino qué hará y qué acontecerá y los principales bien entendieron las palabras injuriosas que Cortés dijo de su señor y aún también la reprehensión que nuestros capitanes dieron a Cortés sobre ello porque bien los conocían que habían sido los que solían tener en guarda a su señor y sabían que eran grandes servidores de su Montezuma y según y de la manera que lo entendieron y se lo dijeron al Montezuma y de enojo o porque ya estaba concertado que nos diesen guerra no tardó un cuarto de hora que vino un soldado a gran priesa muy mal herido que venía de un pueblo que está junto a México que se dice Tacuba y traía unas indias que eran de Cortés y la una hija del Montezuma que parece ser las dejó a guardar allí al señor de Tacuba que eran sus parientes del mismo señor cuando fuimos a lo de Narváez y dijo aquel soldado que estaba toda la ciudad y camino por donde venía lleno de gente de guerra con todo género de armas y que le quitaron las indias que traía y le dieron dos heridas y que si no se les soltara que le tenían ya asido para le meter en una canoa y llevalle a sacrificar y habían deshecho una puente y desde que aquello oyó Cortés y algunos de nosotros ciertamente nos pesó mucho porque bien entendido teníamos los que solíamos batallar con indios la mucha multitud que de ellos se suelen juntar que por bien que peleásemos y aunque más soldados trujésemos ahora que habíamos de pasar gran riesgo de nuestras vidas y hambres y trabajos especialmente estando en tan fuerte ciudad pasemos adelante y digamos que luego mandó a un capitán que se decía Diego de Ordaz que fuese con 400 soldados y entre ellos los más ballesteros y escopeteros y algunos de a caballo y que mirase que era aquello que decía el soldado que había venido herido y trajo las nuevas y que si viese que sin guerra y ruido se pudiese apaciguar lo pacificase y como fue el Diego de Ordaz de la manera que le fue mandado con sus 400 soldados aún no hubo bien llegado a media calle por donde iba cuando le salieron tantos escuadrones mexicanos de guerra y otros muchos que estaban en las azuteas y les dieron tan grandes combates que le mataron a las primeras arremetidas ocho soldados y a todos los más hirieron y al mismo Diego de Ordaz le dieron tres heridas por manera que no pudo pasar un paso adelante sino volverse poco a poco al aposento y al retraer le mataron otro buen soldado que se decía Lezcano que con un montante había hecho cosas de muy esforzado varón y en aquel instante si muchos escuadrones salieron al Diego de Ordaz mucho más vinieron a nuestros aposentos y tiran tanta vara y piedra con ondas y flechas que nos hirieron de aquella vez sobre 46 de los nuestros y 12 murieron de las heridas y estaban tantos sobre nosotros que el Diego de Ordaz que se venía retrayendo no podía llegar a los aposentos por la mucha guerra que le daban unos por detrás y otros por delante y otros desde las azuteas pues quizá aprovechaban mucho nuestros tiros y escopetas ni ballestas ni lanzas ni estocadas que les dábamos ni nuestro buen pelear que aunque les matábamos y heríamos muchos de ellos por las puntas de las picas y lanzas se nos metían con todo esto cerraban sus escuadrones y no perdían punto de su buen pelear ni les podíamos apartar de nosotros y en fin con los tiros y escopetas y ballestas y el mal que les hacíamos destocadas tuvo lugar el Ordaz de entrar en el aposento que hasta entonces aunque quería no podía pasar y con sus soldados bien heridos y 23 menos y todavía no cesaban muchos escuadrones de nos dar guerra y decirnos que éramos como mujeres y nos llamaban de bellacos y otros vituperios y aún no ha sido nada todo el daño que nos han hecho hasta ahora a lo que después hicieron y es que tuvieron tanto atrevimiento que unos dándonos guerra por una parte y otros por otra entraron a ponernos fuego en nuestros aposentos que no nos podíamos valer con el humo y fuego hasta que se puso remedio en derrocar sobre él mucha tierra y atajar otras salas por donde venía el fuego que verdaderamente allí dentro creyeron de nos quemar vivos y duraron estos combates todo el día y aún la noche y aún de noche estaban sobre nosotros tantos escuadrones y tiraban varas y piedras y flechas a bulto y piedra perdida que entonces estaban todos aquellos patios y suelos hechos parvas de ellos pues nosotros aquella noche en curar heridos y en poner remedio en los portillos que habían hecho y en apercibirnos para otro día en esto se pasó pues desde que amaneció acordó nuestro capitán que con todos los nuestros y los de Narvaez saliésemos a pelear con ellos y que llevásemos tiros y escopetas y ballestas y procurásemos de los vencer a lo menos que sintiesen más nuestras fuerzas y esfuerzo mejor que el día pasado y digo que si nosotros teníamos hecho aquel concierto que los mexicanos tenían concertado lo mismo y peleábamos muy bien mas ellos estaban tan fuertes y tenían tantos escuadrones que se mudaban de rato en rato que aunque estuvieran allí diez mil étores troyanos y otros tantos roldanes no les pudieran entrar porque sabé yo ahora yo aquí decir cómo pasó y vimos este tesón en el pelear digo que no lo sé escribir porque ni aprovechaban tiros ni escopetas ni ballestas ni apechugar con ellos ni matalles treinta ni cuarenta de cada vez que arremetíamos que tan enteros y con más vigor peleaban que al principio y si algunas veces les íbamos ganando alguna poca de tierra o parte de calle y hacían que se retraían era para que les siguiésemos por apartarnos de nuestra fuerza y aposento para dar más a su salvo en nosotros creyendo que no volveríamos con las vidas a los aposentos porque al retraernos hacían mucho mal Nota Cortés hablando de la cantidad de combatientes de mexicanos dice porque estaba tanta cantidad de ellos que los artilleros no tenían necesidad de puntería sino asestar en los escuadrones de los indios Cortés Carta Segunda Fin de la nota Pues para pasar a que malles las casas ya he dicho en el capítulo que de ello habla que de casa a casa tenían una puente de madera levadiza alzabanla y no podíamos pasar sino por agua muy honda Pues desde las azuteas los cantos y piedras y varas no lo podíamos sufrir por manera que nos maltrataban y herían muchos de los nuestros y no sé yo para qué lo escribo así tan tibiamente porque unos tres o cuatro soldados que se habían hallado en Italia que allí estaban con nosotros juraron muchas veces a Dios que guerras tan bravosas jamás habían visto en algunas que se habían hallado entre cristianos y contra la artillería del rey de Francia ni del gran turco ni gente como aquellos indios con tanto ánimo cerrar los escuadrones vieron y porque decían otras muchas cosas y causas que daban a ello como adelante verán y quedarse ha aquí y diré como con harto trabajo nos retrujimos a nuestros aposentos y todavía muchos escuadrones de guerreros sobre nosotros con grandes gritos y silbos y trompetillas y atambores llamándonos de bellacos y para poco que no sabíamos atender yes todo el día en batalla sino volvernos retrayendo aquel día mataron diez o doce soldados y todos volvimos bien heridos y lo que pasó de la noche fue en concertar para que de allí a dos días saliésemos todos los soldados cuantos sanos había en todo el real y con cuatro ingenios a manera de torres que se hicieron de madera bien recios en que pudiesen ir debajo de cualquiera de ellos veinticinco hombres y llevaban sus ventanillas en ellos para ir los tiros y también iban escopeteros y ballesteros y junto con ellos habíamos de ir otros soldados escopeteros y ballesteros y los tiros y todos los demás de a caballo hacer algunas arremetidas y hecho este concierto como estuvimos aquel día que entendíamos en la obra y fortalecer muchos portillos que nos tenían hechos no salimos a pelear aquel día no sé cómo lo diga los grandes escuadrones de guerreros que nos vinieron a los aposentos a dar guerra no solamente por diez o doce partes sino por más de veinte porque en todo estábamos repartidos y otros en muchas partes y entre tanto que los adobábamos y fortalecíamos como dicho tengo otros muchos escuadrones procuraron entrarnos en los aposentos a escalavista que por tiros ni ballestas ni escopetas ni por muchas arremetidas y estocadas les podían retraer pues lo que decían que en aquel día no había de quedar ninguno de nosotros y que habían de sacrificar a sus dioses nuestros corazones y sangre y con las piernas y brazos que bien tendrían para hacer hartazgas y fiestas y que los cuerpos echarían a los tigres y leones y víboras y culebras que tienen encerrados que se harten de ellos y que a aquel efecto a dos días que mandaron que no les diesen de comer y que el oro que teníamos que habríamos más gozo de él y de todas las mantas y a los de Tlaxcala que con nosotros estaban les decían que les meterían en jaulas a engordar y que poco a poco harían sus sacrificios con sus cuerpos y muy afectuosamente decían que les diésemos su gran señor Montezuma y decían otras cosas y de noche a sí mismo siempre silvos y voces y rociadas de vara y piedra y flecha y cuando amaneció después de nos encomendar a Dios salimos de nuestros aposentos con nuestras torres que me parece a mí que en otras partes donde me he hallado en guerras en cosas que han sido menester las llaman buros y mantas y con los tiros y escopetas y vallestas delante y los de a caballo haciendo algunas arremetidas y como he dicho aunque les matábamos muchos de ellos no aprovechaba cosa para les hacer volver las espaldas sino que si siempre muy bravamente habían peleado los dos días pasados muy más fuertes y con mayores fuerzas y escuadrones estaban este día y todavía determinamos que aunque a todos costase la vida de ir con nuestras torres e ingenios hasta el gran Q del Huichilobos no digo por extenso los grandes combates que en una casa fuerte nos dieron ni diré cómo a los caballos lo serían ni nos aprovechábamos de ellos porque aunque arremetían a los escuadrones para romperlos tirabanles tanta flecha y vara y piedra que no se podían valer por bien armados que estaban y si los iban alcanzando luego se dejaban caer los mexicanos a su salvo en las acequias y laguna donde tenían hechos otros reparos para los de a caballo y estaban otros muchos indios con lanzas muy largas para acabar de matarlos así que no aprovechaba cosa ninguna de ellos pues apartarnos a quemar ni a deshacer ninguna casa era por demás porque como he dicho están todas en el agua y de casa a casa una puente levadiza pasaya a nado era cosa muy peligrosa porque desde las azuteas tiraban tanta piedra y cantos que era cosa perdida ponernos en ello y demás de esto en algunas casas que les poníamos fuego tardaba una casa en se quemar un día entero y no se podía pegar fuego de una casa a otra lo uno por estar apartadas la una de otra el agua en medio y lo otro por ser de azuteas así que eran por demás nuestros trabajos en aventurar nuestras personas en aquello por manera que fuimos al gran Q de sus ídolos y luego de repente suben en él más de cuatro mil mexicanos sin otras capitanías que en ellos estaban con grandes lanzas y piedras y vara y se ponen en defensa y nos resistieron la subida un buen rato que no bastaban las torres ni los tiros ni ballestas ni escopetas ni los de a caballo porque aunque querían arremeter los caballos había unas losas muy grandes empedrado todo el patio que se iban a los caballos los pies y manos y eran tan lisas que caían y como desde las gradas del alto Q nos defendían el paso y a un lado y otro teníamos tantos contrarios aunque nuestros tiros llevaban diez o quince de ellos y a estocadas y arremetidas matábamos otros muchos cargaba tanta gente que no les podíamos subir al alto Q y con gran concierto tornamos a porfiar sin llevar las torres porque ya estaban desbaratadas y les subimos arriba aquí se mostró cortés muy varón como siempre lo fue oh qué pelear y fuerte batalla que allí tuvimos era cosa de notar vernos a todos corriendo sangre y llenos de heridas y más de cuarenta soldados muertos y quiso nuestro señor que llegamos a donde solíamos tener la imagen de nuestra señora y no la hallamos que pareció según supimos que el gran montezuma tenía o devoción a ella o miedo y la mandó guardar y pusimos fuego a sus ídolos y se quemó un pedazo de la sala con los ídolos huichilobos y tezcatepuca entonces nos ayudaron muy bien los tlaxcaltecas pues ya hecho esto estando que estábamos unos peleando y otros poniendo el fuego como dicho tengo ver los papas que estaban en este gran Q y sobre tres o cuatro mil indios todos principales y que nos bajábamos cuál nos hacían venir rodando seis gradas y a un diez abajo y hay tanto que decir de otros escuadrones que estaban en los petriles y concavidades del gran Q tirándonos tantas varas y flechas que así a unos escuadrones como a otros no podíamos hacer cara ni sustentarnos acordamos con mucho trabajo y riesgo de nuestras personas de nos volver a nuestros aposentos los castillos desechos y todos heridos y muertos cuarenta y seis y los indios siempre apretándonos y otros escuadrones por las espaldas que quien no nos vio aunque aquí más claro lo diga yo no lo sé significar pues aún no digo lo que hicieron los escuadrones mexicanos que estaban dando guerra en los aposentos en tanto que andábamos fuera y la gran porfía y tesón que ponían de les entrar a quemallos en esta batalla prendimos dos papas principales que Cortés nos mandó que los llevasen a buen recaudo muchas veces he visto pintada entre los mexicanos y tlaxcaltecas esta batalla y su vida que hicimos en este gran Q y tienenlo por cosa muy heroica que aunque nos pintan a todos nosotros muy heridos corriendo sangre y muchos muertos en retratos que tienen dello hechos en mucho lo tienen esto de poner fuego al Q y estar tanto guerrero guardándolo en los pedriles y concavidades y otros muchos indios abajo en el suelo y patios llenos y en los lados otros muchos y desechas nuestras torres como fue posible su ville nota y crea vuestra majestad refiere Cortés que fue tanto ganalles esta torre que si Dios no les quebrara las alas bastaban veinte de ellos para resistir la subida a mil hombres como quiera que pelearon muy valientemente hasta que murieron y fice poner fuego a la torre Cortés carta segunda fin de la nota dejemos de hablar de ello y digamos como con gran trabajo tornamos a los aposentos y si mucha gente nos fueron siguiendo y dando guerra otros muchos estaban en los aposentos que ya les tenían derrocadas unas paredes para entrayes y con nuestra llegada cesaron mas no de manera que en todo lo que quedó del día dejaban de tirar vara y piedra y flecha y en la noche grita y piedra y vara dejemos de su gran tesón y porfía que siempre a la contina tenían de estar sobre nosotros como he dicho nota el coraje de los mexicanos y la presunción en sus fuerzas se conoce por la respuesta que dieron a un requerimiento de paz que les hizo Cortés los cuales me respondieron que bien veían que recibían de nos mucho daño y que morían muchos de ellos pero que ellos estaban ya determinados de morir todos por nos acabar y que mirase yo por todas aquellas calles y plazas y azoteas cuán llenas de gente estaban y que tenían hecha cuenta que a morir veinticinco mil de ellos y uno de los nuestros no acabaríamos nosotros primero porque éramos pocos y ellos muchos y que me hacían saber que todas las calzadas de las entradas de la ciudad eran desechas como de hecho pasaba que todas las habían deshecho excepto una y que ninguna parte teníamos por dos salir sino por el agua y que bien sabían que teníamos pocos mantenimientos y poca agua dulce que no podíamos durar mucho que de hambre no nos muriésemos aunque ellos no nos matasen y de verdad que ellos tenían mucha razón que aunque no tuviéramos otra guerra sino la hambre y necesidad de mantenimientos bastaba para morir todos en breve tiempo y pasamos otras muchas razones favoreciendo cada uno sus partidos cortes carta segunda fin de la nota y digamos que aquella noche se nos fue en curar heridos y enterrar los muertos y en aderezar para salir otro día a pelear y en poner fuerzas y mamparos a las paredes que habían derrocado y a otros portillos que habían hecho y tomar consejo cómo y de qué manera podríamos pelear sin que recibiésemos tantos daños ni muertes y en todo lo que platicamos no hallábamos remedio ninguno pues también quiero decir las maldiciones que los de Narváez echaban a Cortés y las palabras que decían que renegaban de él y de la tierra y a un de Diego Velázquez que acá les envió que bien pacíficos estaban en sus casas en la isla de Cuba y estaban embelesados y sin sentido volvamos a nuestra plática que fue acordado de demandar y espaces para salir de México y des que amaneció vienen muchos más escuadrones de guerreros y muy de hecho nos cercan por todas partes los aposentos y si mucha piedra y flecha tiraban de antes mucho más espesas y con mayores alaridos y silbos vinieron este día y otros escuadrones por otras partes procuraban de no centrar que no aprovechaban tiros ni escopetas aunque les hacían harto mal y viendo todo esto acordó Cortés que el gran Montezuma les hablase desde una azutea y les dijesen que cesasen las guerras y que nos queríamos ir de su ciudad y cuando al gran Montezuma se lo fueron a decir de parte de Cortés dicen que dijo con gran dolor ¿qué quiere de mí ya Malinche que yo no deseo vivir ni oílle pues en tal estado por su causa mi ventura me ha traído? y no quiso venir y aún dicen que dijo que ya no le querían ver ni oír a él ni a sus falsas palabras ni promesas ni mentiras y fue el padre de la Merced y Cristóbal de Oli y le hablaron con mucho acato y palabras muy amorosas y dijoles el Montezuma yo tengo creído que no aprovecharé cosa ninguna para que cese la guerra porque ya tienen alzado a otro señor y han propuesto de no os dejar salir de aquí con la vida y así creo que todos vosotros habéis de morir en esta ciudad y volvamos a decir de los grandes combates que nos daban que Montezuma se puso a un petril de una azutea con muchos de nuestros soldados que le guardaban y les comenzó a hablar a los suyos con palabras muy amorosas que dejasen la guerra que nos iríamos de México y muchos principales mexicanos y capitanes bien le conocieron y luego mandaron que callasen sus gentes y no tirasen varas ni piedras ni flechas y cuatro de ellos se allegaron en parte que Montezuma les podía hablar y ellos a él y llorando le dijeron oh señor y nuestro gran señor y cómo nos pesa de todo vuestro mal y daño y de vuestros hijos y parientes hacemosos saber que ya hemos levantado a un vuestro primo por señor y allí le nombró como se llamaba que se decía Cuadlavacán señor de Iztapalapa que no fue Guatemuz el cual desde a dos meses fue señor y más dijeron que la guerra que la habían de acabar y que tenían prometido a sus ídolos de no lo dejar hasta que todos nosotros muriésemos y que rogaban cada día a su huichilobos y a Tezcatepuca que le guardase libre y sano de nuestro poder y como saliese como deseaban que no lo dejarían de tener muy mejor que de antes por señor y que les perdonase y no hubieron bien acabado del razonamiento cuando en aquella sazón tiran tanta piedra y vara que los nuestros le arrodelaban y como vieron que entre tanto que hablaba con ellos no daban guerra se descuidaron un momento del rodelar y le dieron tres pedradas y un flechazo una en la cabeza y otra en un brazo y otra en una pierna y puesto que le rogaban que se curase y comiese y le decían sobre ello buenas palabras no quiso antes cuando no nos catamos vinieron a decir que era muerto y Cortés lloró por él y todos nuestros capitanes y soldados y hombres hubo entre nosotros de los que le conocíamos y tratábamos que tan llorado fue como si fuera nuestro padre y no nos hemos de maravillar de ello viendo que tan bueno era y decían que había 17 años que reinaba que fue el mejor rey que en México había habido y que por su persona había vencido tres desafíos que tuvo sobre las tierras que se juzgó fin del capítulo 126 capítulo 127 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público desde que fue muerto el gran Montezuma acordó Cortés de hacer yo saber a sus capitanes y principales que nos daban guerra y lo que más sobre ello pasó pues como vimos a Montezuma que se había muerto ya he dicho la tristeza que todos nosotros subimos por ello y aún al fraile de la merced que siempre estaba con él y no le pudo atraer a que se volviese cristiano y el fraile le dijo que creyese que de aquellas heridas moriría a que él respondía que él debía demandar que le pusiesen alguna cosa en fin de más razones mandó Cortés a un papa y a un principal de los que estaban presos que soltamos para que fuesen a decir al cacique que alcanzaron por señor que se decía Coat la vaca y a sus capitanes como el gran Montezuma era muerto y que ellos lo vieron morir y de la manera que murió y heridas que le dieron los suyos y dijesen como a nosotros nos pesaba de ello y que lo enterrasen como gran rey que era y que alzasen a su primo del Montezuma que con nosotros estaba por rey pues le pertenecía de heredar o a otros sus hijos y que al que habían alzado por señor que no le venía de derecho y que tratasen paces para salirnos de México que si no lo hacían ahora que era muerto Montezuma a quien teníamos respeto y que por su causa no les destruíamos su ciudad que saldríamos a Dalles Guerra y a Quemalles todas las casas y les haríamos mucho mal y porque lo viesen como era muerto el Montezuma mandó a seis mexicanos muy principales y los más papas que teníamos presos que lo sacasen a cuestas y lo entregasen a los capitanes mexicanos y les dijesen lo que Montezuma mandó al tiempo que se quería morir que aquellos que le llevaron a cuestas se hallaron presentes a su muerte y dijeron al coad la vaca toda la verdad como ellos propios le mataron de tres pedradas y un flechazo y cuando así le vieron muerto vimos que hicieron muy gran llanto que bien oímos las gritas y aullidos que por él daban y aun con todo esto no cesó la gran batería que siempre nos daban que era sobre nosotros de vara y piedra y flecha y luego la comenzaron muy mayor y con gran braveza nos decían ahora pagaréis muy de verdad la muerte de nuestro rey y el deshonor de nuestros ídolos y las paces que nos enviáis a pedir salid acá y concertaremos cómo y de qué manera han de ser y decían tantas palabras sobre ello y de otras cosas que ya no se me acuerda y las dejaré aquí decir y que ya tenían elegido buen rey y que no era de corazón tan flaco que le podíais engañar con falsas palabras como fue al buen Montezuma y del enterramiento que no tuviesen cuidado sino de nuestras vidas que en dos días no quedarían ningunos de nosotros para que tales cosas enviemos a decir y con estas pláticas muy grandes gritas y silbos y rociadas de piedra vara y flecha y otros muchos escuadrones todavía procurando deponer fuego a muchas partes de nuestros aposentos y como aquello vio Cortés y todos nosotros acordamos que para otro día saliésemos del real y diésemos guerra por otra parte a donde había muchas casas en tierra firme y que hiciésemos todo el mal que pudiésemos y fuésemos hacia la calzada y que todos los de a caballo rompiesen con los escuadrones y los alanceasen o echasen en la laguna y aunque les matasen los caballos y esto se ordenó para ver si por ventura con el daño y muerte que les hiciésemos cesaría la guerra y se trataría alguna manera de paz para salir libres sin más muertes y daños y puesto que otro día lo hicimos todos muy varonilmente y matamos muchos contrarios y se quemaron obra de veinte casas y fuimos hasta cerca de tierra firme todo fue no nada para el gran daño y muertes de más de veinte soldados y heridas que nos dieron y no pudimos ganalles ninguna puente porque todas estaban medio quebradas y cargaron muchos mexicanos sobre nosotros y tenían puestas albarradas y manparos en parte a donde conocían que podían alcanzar los caballos por manera que si muchos trabajos teníamos hasta allí muchos mayores tuvimos adelante y de jallo he aquí y volvamos a decir cómo acordamos de salir de México en esta entrada y salida que hicimos con los de a caballo que era un jueves acuérdome que iba allí Sandoval Hilares el buen jinete y Gonzalo Domínguez Juan Velázquez de León y Francisco de Morla y otros buenos hombres de a caballo de los nuestros y de los de Narvaez y asimismo iban otros buenos jinetes mas estaban espantados y temerosos los de Narvaez como no se habían hallado en guerras de indios como nosotros los de Cortés fin del capítulo 127 capítulo 128 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como acordamos de nos ir huyendo de México y lo que sobre ello se hizo como vimos que cada día iban menguando nuestras fuerzas y las de los mexicanos crecían y víamos muchos de los nuestros muertos y todos los más heridos y que aunque peleábamos muy como varones no los podíamos hacer retirar ni que se apartasen los muchos escuadrones que de día y de noche nos daban guerra y la pólvora apocada y la comida y agua por el consiguiente y el gran Montezuma muerto las paces que les enviamos a demandar no las quisieron aceptar en fin víamos nuestras muertes a los ojos y las puentes que estaban alzadas y fue acordado por Cortés y por todos nuestros capitanes y soldados que de noche nos fuésemos cuando viésemos que los escuadrones guerreros estuviesen más descuidados y para más les descuidar aquella tarde les enviamos a decir con un papa de los que estaban presos que era muy principal entre ellos y con otros prisioneros que nos dejen ir en paz de allí a ocho días y que les daríamos todo el oro y esto por descuidarlos y salirnos aquella noche y además de esto estaba con nosotros un soldado que se decía Botello al parecer muy hombre de bien y latino y había estado en Roma y decían que era negromántico y otros decían que tenía familiar algunos le llamaban astrólogo y este Botello había dicho cuatro días había que hallaba por sus suertes y astrologías que si aquella noche que venía no salíamos de México y si más aguardábamos que ningún soldado podría salir con la vida y aún había dicho otras veces que Cortés había de tener muchos trabajos y había de ser desposeído de su ser y honra y que después había de volver a ser gran señor y de mucha renta y decía otras muchas cosas de este arte dejemos al Botello que después tornaré a hablar en él y diré cómo se dio luego orden que se hiciese de maderos y ballestas muy recias una puente que llevásemos para poner entre las puentes que tenían quebradas y para ponella y llevalla y guardar el paso hasta que pasase todo el fardaje y los de a caballo y todo nuestro ejército señalaron y mandaron a cuatrocientos indios tlaxcaltecas y ciento y cincuenta soldados y para llevar en la artillería señalaron doscientos y cincuenta indios tlaxcaltecas y cincuenta soldados y para que fuesen en la delantera peleando señalaron a Gonzalo de Sandoval y a Francisco de Acevedo el pulido y a Francisco de Lugo y a Diego de Ordás y a Andrés de Tapia y todos estos capitanes y otros ocho o nueve de los de Narváez que aquí no nombró y con ellos para que les ayudasen cien soldados mancebos sueltos y para que fuesen entre medias del fardaje y naborías y prisioneros y acudiesen a la parte que más conviniese de pelear señalaron al mismo cortés y a Alonso de Ávila y a Cristóbal de Oli y a Bernardino Vázquez de Tapia y a otros capitanes de los nuestros que no me acuerdo ya sus nombres con otros cincuenta soldados y para la retaguarda señalaron a Juan Velázquez de León y a Pedro de Alvarado con otros muchos de a caballo y más de cien soldados y todos los más de los de Narváez y para que llevasen a cargo los prisioneros y a doña Marina y a doña Luisa señalaron trescientos tlaxcaltecas y treinta soldados pues hecho este concierto ya era noche y para sacar el oro y llevallo y repartillo mandó cortés a su camarero que se decía Cristóbal de Guzmán y a otros sus criados que todo el oro y plata y joyas lo sacasen de su aposento a la sala con muchos indios de Tlaxcala y mandó a los oficiales del rey que era en aquel tiempo Alonso de Ávila y Gonzalo Mejía que pusiesen en cobro todo el oro de su majestad y para que lo llevasen les dio siete caballos heridos y cojos y una yegua y muchos indios tlaxcaltecas que según dijeron fueron más de ochenta y cargaron de ello lo que más pudieron llevar que estaba hecho todo lo más de ello en barras muy anchas y grandes como dicho tengo en el capítulo que de ello habla y quedaba mucho más oro en la sala hecho montones entonces cortés llamó a su secretario que se decía a Pedro Hernández y a otros escribanos del rey y dijo dadme por testimonio que no puedo más hacer sobre guardar este oro aquí tenemos en esta casa y sala sobre setecientos mil pesos por todo y veis que no lo podemos pasar ni poner cobro más del opuesto los soldados que quisieren sacar de ello desde aquí se lo doy como se ha de quedar aquí perdido entre estos perros y desde que aquello oyeron muchos soldados de los de Narváez y aún algunos de los nuestros cargaron de ello yo digo que nunca tuve codicia del oro sino procurar salvar la vida porque la teníamos en gran peligro mas no dejé de apañar de una petaquilla que allí estaba cuatro chalchihuis que son piedras muy perciadas entre los indios que de presto me eché entre los pechos entre las armas y aún entonces cortés mandó tomar la petaquilla con los chalchihuis que quedaban para que la guardase su mayordomo y aún los cuatro chalchihuis que yo tomé si no me los hubiera echado entre los pechos me los demandara cortés los cuales me fueron muy buenos para curar mis heridas y comer del valor de ellos volvamos a nuestro cuento que desde que supimos el concierto que cortés había hecho de la manera que habíamos de salir y llevar la madera para las puentes y como hacía algo escuro que había neblina y lloviznaba y era antes de medianoche comenzaron a traer la madera y puente y pon ella en el lugar que había de estar y a caminar el fardaje y artillería y muchos de a caballo y los indios tlaxcaltecas con el oro después que se puso en la puente y pasaron todos así como venían y pasó Sandoval y muchos de a caballo también pasó cortés con sus compañeros de a caballo tras de los primeros y otros muchos soldados y estando en esto suenan los cornetas y gritas y silbos de los mexicanos y decían en su lengua tal telulco tal telulco salí presto con vuestras canoas que se van los teules atajadlos en las puentes y cuando no me cato vimos tantos escuadrones de guerreros sobre nosotros y toda la laguna cuajada de canoas que no nos podíamos valer y muchos de nuestros soldados ya habían pasado y estando de esta manera carga tanta multitud de mexicanos a quitar la puente y a herir y matar a los nuestros que no se daban a manos unos a otros y como la desdicha es mala y en tales tiempos ocurre un mal sobre otro como llovía resbalaron dos caballos y se espantaron y caen en la laguna y la puente quitada y caída y carga a tanto guerrero mexicano para a caballa de quitar que por bien que peleábamos y matábamos muchos de ellos no se pudo más aprovechar de ella por manera que aquel paso y abertura de agua presto se hinchó de caballos muertos y de los caballeros cuyos eran que no podían nadar y mataban muchos de ellos y de los indios tlaxcaltecas e indias naborías y fardaje y petacas y artillería y de los muchos que se ahogaban ellos y los caballos y de otros muchos soldados que allí en el agua mataban y metían en las canoas que era muy gran lástima de lo ver y oír pues la grita y lloros y lástimas que decían demandando socorro ayudadme que me ahogo otros socorredme que me matan otros demandando ayuda a nuestra señora santa maría y a señor santiago otros demandaban ayuda para subir a la puente y estos eran ya que escapaban nadando y asidos a muertos y a petacas para subir arriba a donde estaba la puente y algunos que habían subido y pensaban que estaban libres de aquel peligro había en las calzadas grandes escuadrones guerreros que los apañaban y amorrinaban con unas macanas y otros que flechaban y alanceaban pues quizá había algún concierto en la salida como lo habíamos concertado maldito aquel porque cortés y los capitanes y soldados que pasaron primero a caballo por salvar sus vidas y llegar a tierra firme aguijaron por las puentes y calzadas adelante y no aguardaron unos a otros y no lo erraron porque los de a caballo no podían pelear en las calzadas porque yendo por la calzada ya que arremetían a los escuadrones mexicanos echábanseles al agua y de la una parte la laguna y de otra las azuteas y por tierra les tiraban tanta flecha y vara y piedra y con lanzas muy largas que habían hecho de las espadas que nos tomaron como partesanas mataban los caballos con ellas y si arremetía alguno de a caballo y mataba a algún indio luego le mataban el caballo y así no se atrevían a correr por la calzada pues vista cosa es que no podían pelear en el agua y puestos sin escopetas ni ballestas y de noche que podíamos hacer sino lo que hacíamos que era que arremetiésemos treinta y cuarenta soldados que nos juntábamos y dar algunas cuchilladas a los que nos venían a echar mano y andar y pasar adelante hasta salir de las calzadas porque si aguardáramos los unos a los otros no saliéramos ninguno con la vida y si fuera de día peor fuera y aun los que escapamos fue que nuestro señor Dios fue servido darnos esfuerzo para ello y para quien no lo vio aquella noche la multitud de guerreros que sobre nosotros estaban y las canoas que los nuestros arrebataban y llevaban a sacrificar era cosa de espanto pues yendo que íbamos cincuenta soldados de los de cortés y algunos de narvaez por nuestra calzada adelante de cuando en cuando salían escuadrones mexicanos a nos echar manos acuérdome que nos decían oh 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 luilones que quiere decir oh putos aun aquí quedáis vivos que no os han muerto los tiacanes y como les acudimos con cuchilladas y estocadas pasamos adelante y yendo por la calzada cerca de tierra firme cabe el pueblo de Tacuba donde ya habían llegado Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Oli y Francisco de Salcedo el Pulido y Gonzalo Domínguez y Lares y otros muchos de a caballo y soldados de los que pasaron adelante antes que desamparasen la puente según y de la manera que dicho tengo y ya que llegábamos cerca oíamos voces que daba Cristóbal de Oli y Gonzalo de Sandoval y Francisco de Morla y decían a Cortés que iba delante de todos aguardad señor capitán que dicen estos soldados que vamos huyendo y los dejamos morir en las puentes y calzadas a todos los que quedan atrás tornémoslos a amparar y recoger porque vienen algunos soldados muy heridos y dicen que los demás quedan todos muertos y no salen ni vienen ningunos y la respuesta que dio Cortés que los que habíamos salido de las calzadas era milagro que si a las puentes volviesen pocos escaparían con las vidas ellos y los caballos y todavía volvió el mismo Cortés y Cristóbal de Oli y Alonso de Ávila y Gonzalo de Sandoval y Francisco de Morla y Gonzalo Domínguez con otros seis o siete de a caballo y algunos soldados que no estaban heridos mas no fueron mucho trecho porque luego encontraron con Pedro de Alvarado bien herido con una lanza en la mano a pie que la yegua alazana ya se la habían muerto y traía consigo siete soldados los tres de los nuestros y los cuatro de Narváez también muy heridos y ocho tlaxcaltecas todos corriendo sangre de muchas heridas y entre tanto volvió Cortés por la calzada con los capitanes y soldados que dicho tengo reparamos en los patios junto a Tacuba y ya habían venido de México como está cerca dando voces y a dar mandado a Tacuba y a Escapuzalco y a Teneyuca para que nos saliesen al encuentro por manera que nos comenzaron a tirar vara y piedra y flecha y con sus lanzas grandes engastonadas en ellas de nuestras espadas que nos tomaron en este desbarate y hacíamos algunas arremetidas en que nos defendíamos de ellos y les ofendíamos volvamos a Pedro de Alvarado que como Cortés y los demás capitanes y soldados le encontraron de aquella manera que he dicho y como supieron que no venían más soldados se les saltaron las lágrimas de los ojos porque el Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de León con otros más de veinte de a caballo y más de cien soldados habían quedado en la retaguardia y preguntando Cortés por los demás dijo que todos quedaban muertos y con ellos el capitán Juan Velázquez de León y todos los más de a caballo que traía así de los nuestros como de los de Narváez y más de ciento y cincuenta soldados que traía y dijo el Pedro que después que les mataron los caballos y la yegua que se juntaron para se amparar obra de ochenta soldados y que sobre los muertos y petacas y caballos que se ahogaron pasaron la primera puente en esto no se me acuerda bien si dijo que pasó sobre los muertos y entonces no miramos lo que sobre ello dijo a Cortés sino que allí en aquella puente le mataron a Juan Velázquez y más de doscientos compañeros que traía que no les pudieron valer y asimismo a esta otra puente que les hizo Dios mucha merced en escapar con las vidas y decía que todas las puentes y calzadas estaban llenos de guerreros dejemos esto y diré que en la triste puente que dicen ahora que fue el salto de Alvarado yo digo que en aquel tiempo ningún soldado se paró a Bello si saltaba poco o mucho que harto teníamos en mirar y salvar nuestras vidas porque eran muchos los mexicanos que contra nosotros había porque en aquella coyuntura no lo podíamos ver ni tener sentido en salto si saltaba o pasaba poco o mucho y así sería cuando el Pedro de Alvarado llegó a la puente como él dijo a Cortés que había pasado ha sido a petacas y caballos y cuerpos muertos porque ya que quisiera saltar y sustentarse en la lanza en el agua era muy honda y no pudiera llegar al suelo con ella para poderse sustentar sobre ella y demás de esto la abertura muy ancha y alta que no la podría saltar por muy más suelto que era también digo que no la podía saltar ni sobre la lanza ni de otra manera porque después desde cerca de un año que volvimos a poner cerco a México y la ganamos me hallé muchas veces en aquella puente peleando con escuadrones mexicanos y tenían allí hechos reamparos y albarradas que se llama ahora la puente del salto de Alvarado y platicábamos muchos soldados sobre ello y no hallábamos razón ni soltura de un hombre que tal saltase dejemos este salto y digamos que como vieron nuestros capitanes que no acudían más soldados y el Pedro de Alvarado dijo que todo quedaba lleno de guerreros y que ya que algunos quedasen rezagados que en las puentes los matarían volvamos a decir de esto del salto de Alvarado digo que para qué porfían algunas personas que no lo saben ni lo vieron que fue cierto que la saltó el Pedro de Alvarado la noche que salimos huyendo aquella puente y abertura del agua otra vez digo que no lo pudo saltar en ninguna manera y para que claro se vea hoy día está la puente y la manera del autor del agua que solía venir y que tan alta estaba la puente y el agua muy honda que no podía llegar al suelo con la lanza y porque los lectores sepan que en México hubo un soldado que se decía fulano de Ocampo que fue de los que vinieron con Garay hombre muy plático y se preciaba de hacer libelos infamatorios y otras cosas a manera de masepasquines y puso en ciertos libelos a muchos de nuestros capitanes cosas feas que no son de decir no siendo verdad y entre ellos de mas de otras cosas que dijo de Pedro de Alvarado que había dejado morir a su compañero Juan Velázquez de León con mas de doscientos soldados y los de a caballo que les dejamos en la retaguarda y se escapó el y por escaparse dio aquel gran salto como suele decir el refrán saltó y escapó la vida volvamos a nuestra materia y porque los que estábamos ya en salvo en lo de Tacuba no nos acabásemos del todo de perder y porque habían venido muchos mexicanos y los de Tacuba y Escapuzalco y Teneyuca y de otros pueblos comarcanos sobre nosotros que todos enviaron mensajeros desde México para que nos saliesen al encuentro en las puentes y calzadas y desde los maizales nos hacían mucho daño y mataron tres soldados que ya estaban heridos acordamos lo más presto que pudiésemos salir de aquel pueblo y sus maizales y con seis o siete tlaxcaltecas que sabían o atinaban el camino de Tlaxcala sin ir por camino derecho nos guiaban con mucho concierto hasta que saliésemos a unas caserías que en un cerro estaban y allí junto a un cu y adoratorio y como fortaleza a donde reparamos que quiero tornar a decir que seguidos que íbamos de los mexicanos y de las flechas y varas y piedras con sus ondas nos tiraban y como nos cercaban dando siempre en nosotros es cosa de espantar y como lo he dicho muchas veces estoy harto de decirlo los lectores no lo tengan por cosa de prolijidad por causa que cada vez o cada rato que nos apretaban y herían iraban reci a guerra por fuerza tengo de tornar a decir de los escuadrones que nos seguían y mataban muchos de nosotros dejémoslo ya de traer tanto a la memoria y digamos cómo nos defendíamos en aquel cuy fortaleza nos albergamos y se curaron los heridos y con muchas lumbres que hicimos nota cuando cortés llega en su relación a este cerro y aposento que había en él dice dios sabe el trabajo y fatiga que allí se recibió porque ya no había caballo de 24 que nos habían quedado que pudiese correr ni caballero que pudiese alzar el brazo ni peón sano que pudiese menearse y llegados al aposento nos fortalecimos en él y allí nos cercaron y tuvieron cercados hasta noche sin nos dejar descansar una hora cortés carta segunda fin de la nota pues de comer no lo había y en aquel cuy adoratorio después de ganada la gran ciudad de México hicimos una iglesia que se dice nuestra señora de los remedios muy devota iban ahora allí en romería y a tener novenas muchos vecinos y señoras de México dejemos esto y volvamos a decir qué lástima era deber curar y apretar con algunos paños de mantas nuestras heridas y como se habían resfriado y estaban hinchadas dolían pues más de llorar fue los caballos y esforzados soldados que faltaban que es de Juan de Velázquez de León Francisco de Salcedo y Francisco de Morla y un Lares el buen Jinete y otros muchos de los nuestros de Cortés ¿para qué cuento yo estos pocos? porque para escribir los nombres de los muchos que de los nuestros faltaron es no acabar tan presto pues de los de Narváez todos los más en las puentes quedaron cargados de oro digamos ahora que es de muchos Tlaxcaltecas que iban cargados de barras de oro y otros que nos ayudaban pues el astrólogo Botello no le aprovechó su astrología que también allí murió volvamos a decir cómo quedaron muertos así los hijos de Montezuma como los prisioneros que traíamos y el Cacamatzín y otros reyezuelos dejemos ya de contar tantos trabajos y digamos cómo estábamos pensando en lo que por delante teníamos y era que todos estábamos heridos y no escaparon sino veintitrés caballos pues los tiros y artillería y pólvora no sacamos ninguna las ballestas fueron pocas y esas se remediaron luego e hicimos saetas pues lo peor de todo era que no sabíamos la voluntad que habíamos de hallar en nuestros amigos los de Tlaxcala y demás de esto aquella noche siempre cercados de mexicanos y grita y vara y flecha con ondas sobre nosotros acordamos de nos salir de allí a medianoche y con los Tlaxcaltecas nuestras guías por delante con muy gran concierto llevábamos los muy heridos en el camino en medio y los cojos con bordones y algunos que no podían andar y estaban muy malos a ancas de caballos de los que iban cojos que no eran para batallar y los de a caballo sanos delante y a un lado y a otro repartidos y por este arte todos nosotros los que más sanos estábamos haciendo rostro y cara a los mexicanos y los Tlaxcaltecas que estaban heridos iban dentro en el cuerpo de nuestro escuadrón y los demás que estaban sanos hacían cara juntamente con nosotros porque los mexicanos nos iban siempre picando con grandes voces y gritos y silbos diciendo allá iréis donde no quede ninguno de vosotros a vida y no entendíamos a qué fin lo decían según adelante verán olvidado me he escribir el contento que recibimos de ver viva a nuestra doña Marina y a doña Luisa hija de Xicotenga que las escaparon en las puentes unos Tlaxcaltecas hermanos de la doña Luisa que salieron de los primeros y quedaron muertas todas las más naborías que nos habían dado en Tlaxcala y en México allí quedaron en las puentes con los demás y volvamos a decir cómo llegamos aquel día a un pueblo grande que se dice Hualquitán el cual pueblo fue de Alonso de Ávila y aunque nos daban grita y voces y tiraban piedra y vara y flecha todo lo soportábamos desde allí fuimos por unas caserías y pueblezuelos y siempre los mexicanos siguiéndonos y como se juntaban muchos procuraban de nos matar y nos comenzaban a acercar y tiraban tanta piedra con ondas y vara y flecha que mataron a dos de nuestros soldados en un paso malo que iban mancos y también un caballo e hirieron a muchos de los nuestros y también nosotros a estocadas les matamos a algunos de ellos y los de a caballo a lanzadas los mataban aunque pocos y así dormimos en aquellas casas y allí comimos el caballo que mataron nota no es de omitir la relación que hace cortés del estado deplorable del ejército en este día y de allí salí yo muy mal herido en la cabeza de dos pedradas y después de me haber atado las heridas hice salir dos españoles del pueblo porque me pareció que no era seguro aposento para nosotros y así caminando siguiéndonos todavía los indios en harta cantidad los cuales pelearon con nosotros tan reciamente que hirieron cuatro o cinco españoles y otros tantos caballos y nos mataron un caballo que aunque Dios sabe cuánta falta nos hizo y cuánta pena recibimos con habernosle muerto porque no teníamos después de Dios otra seguridad sino la de los caballos nos consoló su carne porque le comimos sin dejar cuero ni otra cosa de él según la grande necesidad que traíamos porque después que de la gran ciudad salimos ninguna otra cosa comimos sino maíz tostado y cocido y esto no todas veces ni abasto y hierbas que cogíamos del campo y viendo que de cada día sobrevenía más gente y más recia y nosotros íbamos enflaqueciendo hice aquella noche que los heridos y dolientes que llevábamos a las ancas de los caballos y a cuestas hiciesen maletas y otras maneras de ayudas como se pudiesen sostener y andar porque los caballos y españoles sanos estuviesen libres para pelear cortes carta segunda fin de la nota y otro día muy de mañana comenzamos a caminar con el concierto que de antes y aún mejor y siempre la mitad de los de a caballo adelante y poco más de una legua en un llano ya que creímos ir en salvo vuelven tres de los nuestros de a caballo y dicen que están los cuerpos llenos de guerreros mexicanos aguardándonos junto a Otumba donde se dio la célebre batalla que va a describir Castillo fin de la nota cuando lo oímos bien que tuvimos temor y grande mas no para desmayar del todo ni dejar de encontrarnos con ellos y pelear hasta morir y allí reparamos un poco y se dio orden como habían de entrar y salir los de a caballo a media rienda y que no se parasen a lancear no las lanzas por los rostros hasta romper sus escuadrones y que todos los soldados las estocadas que diésemos que les pasásemos las entrañas y que todos hiciésemos de manera que vengásemos muy bien nuestras muertes y heridas por manera que si Dios fuese servido que escapásemos con las vidas y después de nos encomendar a Dios y a Santa María muy de corazón e invocando el nombre del Señor Santiago desde que vimos que nos comenzaban a acercar de cinco en cinco de a caballo rompieron por ellos y todos nosotros juntamente nota salieron al encuentro mucha cantidad de indios y tanta que por la delantera lados ni rezaga ninguna cosa de los campos que se podían ver había de ellos vacía cortés carta segunda fin de la nota oh qué cosa de ver era esta tan temerosa y rompida batalla como andábamos pie con pie y con qué furia los perros peleaban y qué herir y matar hacían en nosotros con sus lanzas y macanas y espadas de dos manos nota los cuales pelearon con nosotros tan fuertemente por todas partes que casi no nos conocíamos unos a otros tan juntos y envueltos andaban con nosotros cortés carta segunda fin de la nota y los de a caballo como era el campo llano como alanceaban a su placer entrando y saliendo a media rienda y aunque estaban heridos ellos y sus caballos no dejaban de batallar muy como varones esforzados pues todos nosotros los que teníamos caballos parece ser que a todos se nos ponía esfuerzo doblado que aunque estábamos heridos y de refresco teníamos más heridas no curábamos de las apretar por no nos parar a ello que no había lugar sino con grandes ánimos apechugábamos al esdar de estocadas pues quiero decir como cortés y cristóbal de oli y pedro de alvarado que tomó otro caballo de los de narváez porque su yegua se la habían muerto como dicho tengo y gonzalo de sandoval cual andaban de una parte a otro rompiendo escuadrones aunque bien heridos y las palabras que cortés decía a los que andábamos envueltos con ellos que la estocada y cuchillada que diésemos fuesen señores señalados porque todos traían grandes penachos con oro y ricas armas y divisas pues oír como nos esforzaba el valiente y animoso sandoval y decía ea señores que hoy es el día que hemos de vencer tened esperanza en dios que saldremos de aquí vivos para algún buen fin nos guarda dios y tornaré a decir los muchos de nuestros soldados que nos mataban y herían y dejemos esto y volvamos a cortés y cristóbal de oli y sandoval y pedro de alvarado y gonzalo domínguez y otros muchos que aquí no nombro y todos los soldados poníamos grande ánimo para pelear y esto nuestro señor jesucristo y nuestra señora la virgen santa maría nos lo ponía y señor santiago que ciertamente nos ayudaba y así lo certificó un capitán de guatemuz de los que se hallaron en la batalla y quiso dios que allegó cortés con los capitanes por mi nombrados en parte donde andaba el capitán general de los mexicanos con su bandera tendida con ricas armas de oro y grandes penachos de argentería y como lo vio cortés al que llevaba la bandera con otros muchos mexicanos que todos traían grandes penachos de oro dijo a pedro de alvarado y a gonzalo de sandoval y a cristóbal de oli y a los demás capitanes ea señores rompamos con ellos y encomendándose a dios arremetió cortés y cristóbal de oli y sandoval y alonso de ávila y otros caballeros y cortés dio un encuentro con el caballo al capitán mexicano que le hizo abatir su bandera y los demás nuestros capitanes acabaron de romper el escuadrón que eran muchos indios y quien siguió al capitán que traían la bandera que aún no había caído del encuentro que cortés le dio fue un juan de salas salamanca natural de ontiveros con una buena yegua obera que le acabó de matar y le quitó el rico penacho que traía y se le dio a cortés diciendo que pues él le encontró primero y le hizo abatir la bandera y hizo perder el brío le daba el plumaje mas dende a ciertos años su majestad se le dio por armas al salamanca y así las tienen en sus reposteros sus descendientes volvamos a nuestra batalla que nuestro señor dios fue servido que muerto aquel capitán que traía la bandera mexicana y otros muchos que allí murieron aflojó su batallar de arte que se iban retrayendo y todos los de a caballo siguiéndoles y alcanzándoles pues a nosotros no nos dolían las heridas ni teníamos hambre ni sed sino que parecía que no habíamos sabido ni pasado ningún mal trabajo seguimos la vitoria matando e hiriendo pues nuestros amigos los de Tlaxcala estaban hechos unos leones y con sus espadas y montantes y otras armas que allí apañaron hacíanlo muy bien y esforzadamente ya vueltos los de a caballo de seguir la vitoria todos dimos muchas gracias a dios que escapamos de tan gran multitud de gente porque no se había visto ni hallado en todas las indias en batalla que se haya dado tan gran número de guerreros juntos porque allí estaba la flor de México y de Tezcuco y Saltocán ya con pensamiento de que aquella vez no quedara roso ni belloso de nosotros nota y cierto creímos ser aquel el último de nuestros días según el mucho poder de los indios y la poca resistencia que en nosotros hallaban por ir como íbamos muy cansados y casi todos heridos y desmayados de hambre pero quiso nuestro señor mostrar su gran poder y misericordia con nosotros que con toda nuestra flaqueza quebrantamos su gran orgullo y soberbia en que murieron muchos de ellos y muchas personas muy principales y señaladas porque eran tantos que los unos a los otros se estorbaban que no podían pelear ni huir cortés cortés carta segunda fin de la nota pues que armas tan ricas que traían con tanto oro y penachos y divisas y todos los más capitanes y personas principales y allí junto donde fue esta reñida y nombrada y temerosa batalla para en estas partes así se puede decir pues dios nos escapó con las vidas había cerca un pueblo que se dice obtumba la cual batalla tienen muy bien pintada y en retratos entallada los mexicanos y tlaxcaltecas entre otras muchas batallas que con los mexicanos subimos hasta que ganamos a México y tengan atención los curiosos lectores que esto leyeren que quiero traer aquí a la memoria que cuando entramos al socorro de Pedro de Alvarado en México fuimos por todos sobre más de mil y trescientos soldados con los de a caballo que fueron noventa y siete y ochenta ballesteros y otros tantos escopeteros y más de dos mil trascaltecas y metimos mucha artillería y fue nuestra entrada en México día de señor San Juan de junio de mil y quinientos y veinte años y fue nuestra salida huyendo a diez del mes de julio del año siguiente y fue esta nombrada batalla de Otumba a catorce del mes de julio digamos ahora ya que escapamos de todos los trances por mí atrás dichos quiero dar otra cuenta que tantos mataron así en México en puentes y calzadas como en todos los reencuentros y en esta de Otumba y los que mataron por los caminos digo que en obra de cinco días fueron muertos y sacrificados sobre ochocientos y sesenta soldados con setenta y dos que mataron en un pueblo que se dice Tustepeque y a cinco mujeres de Castilla y estos que mataron en Tustepeque eran de los de Narváez y mataron sobre mil y doscientos tlaxcaltecas también quiero decir como en aquella sazón mataron a un Juan de Alcántara el Viejo con otros tres vecinos de la Villa Rica que venían por las partes del oro que les cabía de lo cual tengo hecha relación en el capítulo que de ello trata por manera que también perdieron las vidas y aún el oro y si miramos en ello todos comúnmente hubimos mal gozo de las partes del oro que nos dieron y si de los de Narváez murieron muchos más que de los de Cortés en las puentes fue por salir cargados de oro que con el peso de ello no podían salir ni andar dejemos de hablar de esta materia y digamos como íbamos muy alegres y comiendo unas calabazas que llaman ayotes y comiendo y caminando hacia Tlaxcala que por salir de aquellas poblaciones por temor no se tornasen a juntar escuadrones mexicanos que aún todavía nos daban grita en partes que no podíamos ser señores de ellos y nos tiraban mucha piedra con ondas y vara y flecha hasta que fuimos a otras caserías y pueblo chico porque estaba todo poblado de mexicanos y allí estaba un buen cu y casa fuerte donde reparamos aquella noche y nos curamos nuestras heridas y estuvimos con más reposo y aunque siempre teníamos escuadrones de mexicanos que nos seguían más ya no se osaban llegar y aquellos que venían era como quien dice allá iréis fuera de nuestra tierra y desde aquella población y casa donde dormimos se parecían las sierrezuelas que están cabetlaxcala y como las vimos nos alegramos como si fueran nuestras casas pues quizás sabíamos cierto que nos habían de ser leales o qué voluntad ternían o qué había acontecido a los que estaban poblados en la villa rica si eran muertos o vivos y cortés nos dijo que pues éramos pocos que no quedamos sino cuatrocientos y cuarenta con veinte caballos y doce ballesteros y siete escopeteros y no teníamos pólvora y todos heridos y cojos y mancos que mirásemos muy bien como nuestro señor Jesucristo fue servido escaparnos con las vidas por lo cual siempre le hemos de dar muchas gracias y así lo ores y que volvimos otra vez a disminuirnos en el número y copia de los soldados que con él pasamos desde Cuba y que primero entramos en México cuatrocientos y cincuenta soldados y que nos rogaba que en Tlaxcala no les hiciésemos enojo ni se les tomase ninguna cosa y esto dio a entender a los de Narváez porque no estaban acostumbrados a ser sujetos a capitanes en las guerras como nosotros y más dijo que tenía esperanza en Dios que nos hallaríamos buenos y leales y que si otra cosa fuese lo que Dios no permita que nos han de tornar a andar los puños con corazones fuertes y brazos vigorosos y que para eso fuésemos muy apercibidos y nuestros corredores del campo adelante llegamos a una fuente que estaba en una ladera y allí estaban unas como cercas y reamparos de tiempos viejos y dijeron nuestros amigos los Tlaxcaltecas que allí partían términos entre los mexicanos y ellos y de buen reposo nos paramos a lavar y a comer de la miseria que habíamos habido y luego comenzamos a marchar y fuimos a un pueblo de los Tlaxcaltecas que se dice Gualiopar donde nos recibieron y nos daban de comer mas no tanto que si no se lo pagábamos con algunas picezuelas de oro y chalchihuis que llevábamos algunos de nosotros no nos lo daban de balde y allí estuvimos un día reposando curando nuestras heridas y ansimismo curamos los caballos pues cuando lo supieron en la cabecera de Tlaxcala luego vino Maseescaci y Principales y todos los más sus vecinos y Xicotenga el Viejo y Chichimeclatecle y como llegaron a aquel pueblo donde estábamos fueron a abrazar a Cortés y a todos nuestros capitanes y soldados y llorando algunos de ellos especial el Maseescaci y Xicotenga y Chichimeclatecle y Tecapanenca dijeron a Cortés oh Malinche Malinche y como nos pesa de vuestro mal y de todos vuestros hermanos y de los muchos de los nuestros que con vosotros han muerto ya os lo habíamos dicho muchas veces que no os fiase desde gente mexicana porque de un día a otro os habían de dar guerra no me quisisteis creer ya es hecho al presente no se puede hacer más de curaros y daros de comer en vuestras casas estáis descansad e iremos luego a nuestro pueblo y os aposentaremos y no pienses Malinche que habéis hecho poco en escapar con las vidas de aquella tan fuerte ciudad y sus puentes y yo digo que si de antes os teníamos por muy esforzados ahora os tenemos en mucho más bien sé que lloran muchas mujeres e indios de estos nuestros pueblos las muertes de sus hijos y maridos y hermanos y parientes no te congojes por ello y mucho debes a tus dioses que te han aportado aquí y salido de entre tanta multitud de guerreros que os aguardaban en lo de Ostumba que cuatro días había que lo supe que os esperaban para os matar yo quería ir en vuestra busca con treinta mil guerreros de los nuestros y no pude salir a causa que no estábamos juntos y los andaba juntando Cortés y todos nuestros capitanes y soldados los abrazamos y les dijimos que se lo teníamos en merced y Cortés les dio a todos los principales joyas de oro y piedras que todavía se escaparon cada cual soldado lo que pudo y en sí mismo dimos algunos de nosotros a nuestros conocidos de lo que teníamos pues que fiesta y alegría mostraron con doña Luisa y con doña Marina cuando las vieron en salvamento y qué llorar y qué tristeza tenían por los demás indios que no venían que se quedaron muertos en especial el Mase Escaci por su hija doña Elvira y lloraba la muerte del Juan Velázquez de León a quien la dio y de esta manera fuimos a la cabeza de Tlaxcala con todos los caciques y a Cortés aposentaron en las casas de Mase Escaci y Xicotenga dio sus aposentos a Pedro de Alvarado y allí nos curamos y tornamos a convalecer y aún se murieron cuatro soldados de las heridas y a otros soldados no se les habían sanado y de Jallo he aquí y diré lo que más pasó fin del capítulo 128 capítulo 129 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como fuimos a la cabecera y mayor pueblo de Tlaxcala y lo que allí pasamos pues como había un día que estábamos en el pueblo lezuelo de Hualipar y los caciques de Tlaxcala por mí nombrados nos hicieron aquellos ofrecimientos que son dignos de no olvidar y de ser gratificados y hechos en tal tiempo y coyuntura después que fuimos a la cabeza y pueblo mayor de Tlaxcala nos aposentaron como dicho tengo parece ser que Cortés preguntó por el oro que habían traído allí que eran 40.000 pesos el cual oro fueron las partes de los vecinos que quedaban en la Villa Rica y dijo Mase Escaci y Sicotenga el Viejo y un soldado de los nuestros que se había allí quedado doliente que no le halló en lo de México cuando nos desbarataron que habían venido de la Villa Rica un Juan de Alcántara y otros dos vecinos y que lo llevaron todo porque traían cartas de Cortés para que se lo diesen la cual carta mostró el soldado que había dejado en poder del Mase Escaci cuando le dieron el oro que había dejado en poder del Mase Escaci cuando le dieron el oro y preguntando cómo y cuándo y en qué tiempo lo llevó y sabido que fue por la cuenta de los días cuando nos daban guerra los mexicanos luego entendimos como en el camino habían muerto y tomado el oro y Cortés hizo sentimiento por ello y también estábamos con pena por no saber de los de la Villa Rica no hubiesen corrido algún desmán y luego por la posta escribió con tres tlaxcaltecas en que les hizo saber los grandes peligros que en México nos habíamos visto y cómo y de qué manera escapamos con las vidas y no se les dio relación de cuántos faltaban de los nuestros que mirasen que siempre estuviesen muy alertos y se velasen y que si hubiese algunos soldados sanos se los enviasen que guardasen muy bien al Narváez y al Salvatierra y si hubiese pólvora o ballestas porque quería tornar a correr los rededores de México y también escribió al capitán que quedó por guarda y capitán de la mar que se decía caballero y que mirase no fuese ningún navío a Cuba ni Narváez se soltase que si viese que dos navíos de los de Narváez que quedaban en el puerto no estaban para navegar que diese con ellos al través y le enviase los marinos con todas las armas que tuviesen y por la posta fueron y volvieron los mensajeros y trajeron cartas que no habían tenido guerras que un Juan de Alcántara y los dos vecinos que enviaron por el oro que los deben de haber muerto en el camino que bien supieron la guerra que en México nos dieron porque el cacique gordo de Zempoal se lo había dicho ansimismo escribió el almirante de la mar que se decía Pedro Caballero dijeron que harían lo que Cortés les mandaba y enviaría a los soldados y que el un navío estaba bueno y que al otro daría al través y enviaría la gente y que había pocos marineros porque habían adolescido y se habían muerto que ahora escribían las respuestas de las cartas luego vinieron con el socorro que enviaban de la Villarrica que fueron cuatro hombres con tres de la mar que todos fueron siete y venía por capitán de ellos un soldado que se decía Lencero cuya fue la venta que ahora dicen de Lencero cuando llegaron a Tlaxcala como venían dolientes y flacos muchas veces por nuestro pasatiempo y burlar de ellos decíamos el socorro del Lencero que venían siete soldados y los cinco llenos de bubas y los dos hinchados con grandes barrigas dejemos burlas y digamos lo que allí en Tlaxcala nos aconteció con Xicotenga el mozo y de su mala voluntad el cual había sido capitán de toda Tlaxcala cuando nos dieron las guerras por mí otras veces dichas en el capítulo que de ello habla y es el caso que como se supo en aquella suciudad que salimos huyendo de México y que nos habían muerto mucha copia de soldados ansí de los nuestros como de los indios tlaxcaltecas que habían ido de Tlaxcala en nuestra compañía y que veníamos a nos socorrer y amparar en aquella provincia el Xicotenga el mozo andaba convocando a todos sus parientes y amigos y a otros que sentía que eran de su parcialidad y les decía que en una noche o de día cuando más aparejado tiempo viesen que nos matasen y que haría amistades con el señor de México que en aquella sazón habían alzado por rey a uno que se decía Coat la Vaca y que además de esto que en las mantas y ropas que habíamos dejado en Tlaxcala a guardar y el oro que ahora sacamos de México tendrían que robar y quedarían todos ricos con ello lo cual alcanzó a saber el viejo Xicotenga a su padre y se lo riñó y le dijo que no le pasase tal por el pensamiento que era mal hecho y que si lo alcanzase a saber Maseescazi y Chichimecatecle que por ventura le matarían y al que en tal concierto fuese por más que el padre se lo riñó no curaba de lo que le decía y todavía entendía en su mal propósito y vino a oídos de Chichimecatecle que era su enemigo mortal del mozo Xicotenga y lo dijo a Maseescazi y acordaron entrar en acuerdo y como cabildo y sobre ello llamaron al Xicotenga el viejo y los caciques de Guaxocingo y mandaron traer preso ante sí a Xicotenga el mozo y Maseescazi propuso un razonamiento delante de todos y dijo que si se les acordaba o habían oído decir de más de cien años hasta entonces que en toda Tlaxcala habían estado tan prósperos y ricos como después que los teules vinieron a sus tierras ni en todas sus provincias habían sido en tanto tenidos y que tenían mucha ropa de algodón y oro y comían sal lo que hasta allí no solían comer y por doquiera que iban de sus tlaxcaltecas con los teules les hacían honra por su respeto puesto que ahora les habían muerto en México muchos de ellos y que tengan en la memoria lo que sus antepasados les habían dicho muchos años atrás que de adonde sale el sol habían de venir hombres que les habían de señorear y que a qué causa ahora andaba Xicotenga en aquellas traiciones y maldades concertando de nos dar guerra y matarnos que era mal hecho y que no podía dar ninguna disculpa de sus bellaquerías y maldades que siempre tenía encerradas en su pecho y ahora que los veía venir de aquella manera desbaratados que nos había de ayudar para en estando sanos volver sobre los pueblos de México sus enemigos quería hacer aquella traición a estas palabras que el Mase Escazi y su padre Xicotenga el Ciego le dijeron el Xicotenga el Mozo respondió que era muy bien acordado lo que decía por tener paces con mexicanos y dijo otras cosas que no las pudieron sufrir luego se levantó el Mase Escazi y el Chichimeclatecle y el viejo de su padre ciego como estaba y tomaron al Xicotenga el Mozo por los cabezones y de las mantas y se las rompieron y a empujones y con palabras injuriosas que le dijeron le echaron de las gradas abajo donde estaba y las mantas todas rompidas y aun si por el padre no fuera le querían matar y a los demás que habían sido en su consejo echaron presos y como estábamos allí retraídos y no era tiempo de le castigar no oso cortés hablar más en ello he traído esto aquí a la memoria para que vean de cuánta lealtad y buenos fueron los de Tlaxcala y cuánto les debemos y aun al buen viejo Xicotenga que a su hijo dicen que le había mandado matar luego que supo sus tramas y traición dejemos esto y digamos como había 22 días que estábamos en aquel pueblo curándonos nuestras heridas y convaleciendo y acordó cortés que fuésemos a la provincia de Tepeaca que estaba cerca porque allí habían muerto muchos de nuestros soldados y de los de Narváez que se venían a México y en otros pueblos que estaban junto de Tepeaca que se dice Cachula y como cortés lo dijo a nuestros capitanes y apercebían a los soldados de Narváez para ir a la guerra y como no eran tan acostumbrados a guerras y habían escapado de la rota de México y puentes de lo de Obtumba y no habían la hora de se volver a la isla de Cuba a sus indios y minas de oro renegaban de cortés y de sus conquistas especial el Andrés de Duero compañero de nuestro cortés porque ya lo habrán entendido los curiosos lectores en dos veces que lo he declarado en los capítulos pasados cómo y de qué manera fue la compañía maldecían el oro que le había dado a él y a los demás capitanes que todo se había perdido en las puentes como habían visto las grandes guerras que nos daban y con haber escapado con las vidas estaban muy contentos acordaron de decir a cortés que no querían ir a Tepeaca ni a guerra ninguna sino que se querían volver a sus casas que bastaba lo que habían perdido en haber venido de Cuba cortés les habló muy mansa y amorosamente creyendo de los atraer para que fuesen con nosotros a los de Tepeaca y por más pláticas y reprehensiones que les dio no querían y como vieron los de Narváez que con cortés no aprovechaban sus palabras le hicieron requerimiento en forma delante de un escribano del rey para que luego se fuese a la villa rica poniéndole por delante que no teníamos caballos ni escopetas ni ballestas ni pólvora ni hilo para hacer cuerdas ni almacén que estábamos todos heridos y que no habían quedado por todos nuestros soldados y los de Narváez sino 440 soldados que los mexicanos nos tomarían todos los puertos y sierras y pasos y que los navíos si más aguardaban se comerían de broma y dijeron en el requerimiento otras muchas cosas y cuando se le hubieron dado y leído el requerimiento a cortés si muchas palabras decían en él muy muchas más contrariedades respondió y demás de esto todos los más de nosotros de los que habíamos pasado con cortés le dijimos que mirase que no diese licencia a ninguno de los de Narváez ni a otras personas para volver a Cuba sino que procurásemos todos de servir a Dios y al rey y que en esto era lo bueno y no volverse a Cuba cuando cortés hubo respondido al requerimiento como vieron las personas que le estaban requiriendo que muchos de nosotros ayudábamos el intento de cortés y que les estorbábamos sus grandes importunaciones que sobre ello le hablaban y requerían con no más de que decíamos que no es servicio de Dios ni de su majestad que dejen desamparado su capitán en las guerras en fin de muchas razones que pasaron obedecieron para ir con nosotros a las entradas que se ofreciesen más fue que les prometió cortés que en habiendo coyuntura los dejaría volver a su isla de Cuba y no por aquesto dejaron de murmurar de él y de su conquista que tan caro les había costado en dejar sus casas y reposo y haberse venido a meter donde no estaban seguros de las vidas y más decían que si en otra guerra entrásemos con el poder de México que no se podría excusar tarde o temprano de Tenella que creían y tenían por cierto que no nos podríamos sustentar contra ellos en las batallas según habían visto lo de México y puentes y en la nombrada de Obtumba y más decían que nuestro cortés por mandar y siempre ser señor y nosotros los que con él pasábamos no tener que perder sino nuestras personas asistíamos con él y decían otros muchos desatinos y todo se les disimulaba por el tiempo en que lo decían mas no tardaron muchos meses que no les dio licencia para que se volviesen a sus casas lo cual diré en su tiempo y sazón y dejémoslo de repetir y digamos de lo que dice el coronista Gomara que yo estoy muy harto de declarar sus borrones que dice que le informaron las cuales informaciones no son así como él lo escribe y por no me detener en todos los capítulos a tornayos a recitar y traer a la memoria cómo y de qué manera pasó lo he dejado de escribir y ahora pareciéndome que en esto de este requerimiento que escribe que hicieron a Cortés no dice quién fueron los que lo hicieron si eran de los nuestros o de los de Narváez y en esto que escribe es por sublimar a Cortés y abatir a nosotros los que con él pasamos y sepan que hemos tenido por cierto los conquistadores verdaderos que esto vemos escrito que le debieron de granjear a Gomara con dádivas porque lo escribiese de esta manera porque en todas las batallas y reencuentros éramos los que sosteníamos a Cortés y ahora nos aniquila en lo que dice este coronista que le requeríamos también dice que decía Cortés en las respuestas del mismo requerimiento que para animarnos y esforzarnos que enviar a llamar a Juan Velázquez de León y al Diego de Ordás que el uno de ellos dijo estaba poblando en lo de Panuco con trescientos soldados y el otro en lo de Guazacualco con otros soldados y no es ansí porque luego que fuimos sobre México al socorro de Pedro de Alvarado cesaron los conciertos que estaban hechos que Juan Velázquez de León había de ir a lo de Panuco y el Diego de Ordás a lo de Guazacualco según más largamente lo tengo escrito en el capítulo pasado que sobre ello tengo hecho relación porque estos dos capitanes fueron a México con nosotros al socorro de Pedro de Alvarado y en aquella derrota el Juan Velázquez de León quedó muerto en las puentes y el Diego de Ordás salió muy mal herido de tres heridas que le dieron en México según ya lo tengo escrito cómo y cuándo y de qué arte pasó por manera que el coronista Gomara si como tiene buena retórica en lo que escribe acertara a decir lo que pasó muy bien fuera también he estado mirando cuando dice en lo de la batalla de Obtumba que dice que si no fuera por la persona de Cortés que todos fuéramos vencidos y que él solo fue el que la venció en el dar como dio el encuentro al que traía el estandarte y señala a México ya he dicho y lo torno agora a decir que a Cortés toda la honra se le debe como bueno y esforzado capitán más sobre todo hemos de dar gracias a Dios que él fue servido poner su divina misericordia con que siempre nos ayudaba y sustentaba y Cortés en tener tan esforzados y valerosos capitanes y valientes soldados como tenía y después de Dios con nosotros le dábamos esfuerzo y rompíamos los escuadrones y le sustentábamos para que con nuestra ayuda y de nuestros capitanes guerreasen de la manera que guerreamos como en los capítulos pasados sobre ello dicho tengo porque siempre andaban juntos con Cortés todos los capitanes por mí nombrados y aún agora los torno a nombrar que fueron Pedro de Alvarado Cristóbal de Olli Gonzalo de Sandoval Francisco de Morla Luis Marín Francisco de Lugo y Gonzalo Domínguez y otros muy buenos y valientes soldados que no alcanzábamos caballos porque en aquel tiempo 16 caballos y yeguas fueron lo que pasaron desde la isla de Cuba con Cortés y no lo sabía aunque nos costaran a mil pesos y como el Gomara dice en su historia que sólo la persona de Cortés fue el que venció lo de Obtumba ¿por qué no declaró los heroicos hechos que estos nuestros capitanes y valerosos soldados hicimos en esta batalla? Así que por estas causas tenemos por cierto que por ensalzar a Cortés sólo lo dijo porque de nosotros no hace mención sino pregúntenle a aquel muy esforzado soldado que se decía Cristóbal de Olea cuántas veces se halló en ayudar a salvar la vida a Cortés hasta que en las puentes cuando volvimos sobre México perdió la vida él y otros muchos soldados por le salvar olvidado se me había de otra vez que le salvó en lo de su Ichimileco que quedó mal herido el Olea y para que bien se entienda esto que digo uno fue Cristóbal de Olea y otro Cristóbal de Oli también lo que dice el coronista en lo del encuentro con el caballo que dio al capitán mexicano y le hizo abatir la bandera así es verdad mas ya he dicho otra vez que un Juan de Salamanca natural de la villa de Ontiveros que después de ganado México fue alcalde mayor de Guazacualco es el que le dio una lanzada y le mató y quitó el rico penacho que llevaba y se le dio el Salamanca a Cortés y su majestad el tiempo andando lo dio por armas al Salamanca y esto he traído aquí a la memoria no por dejar de ensalzar y tenelle en mucha estima a nuestro capitán Cortés y debe se lee todo honor y prez y honra de todas las batallas y vencimientos hasta que ganamos esta nueva España como se suele dar en Castilla a los muy nombrados capitanes y como los romanos daban triunfos a Pompeyo y Julio César y a los cipiones más digno es de lo Ores nuestro Cortés que no los romanos también dice el mismo Gomara que Cortés mandó matar secretamente a Xicotenga el mozo entre la escala por las traiciones que andaba concertando para nos matar como antes he dicho no pasa así como dice que donde le mandó a Orcar fue en un pueblo junto a Tezcuco como adelante diré sobre que fue y también dice este coronista que iban tantos millares de indios con nosotros a las entradas que no tiene cuenta ni razón en tantos como pone y también dice de las ciudades y pueblos y poblaciones que eran tantos millares de casas no siendo la quinta parte que si se suma todo lo que pone en su historia son más millones de hombres que en toda Castilla están poblados y eso se le da a poner mil que ochenta mil y en esto se jacta creyendo que va muy apacible su historia a los oyentes no diciendo lo que pasó miren los curiosos lectores cuando va de su historia a esta mi relación en decir letra por letra lo acaecido y no miren la retórica ni ornato que ya cosa vista es que es más apacible que no esta tan grosera mía más suple la verdad la falta de plática y corta retórica dejemos ya de contar ni de traer a la memoria los borrones declarados y como yo soy más obligado a decir la verdad de todo lo que pasa que no a lisonjas y de más el daño que hizo con no ser bien informado ha dado ocasión que el doctor Illescas y Pablo Jovio se sigan por sus palabras volvamos a nuestra historia y digamos como acordamos ir sobre TPH y lo que pasó en la entrada diré adelante fin del capítulo 129 capítulo 130 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como fuimos a la provincia de TPH y lo que en ella hicimos y otras cosas que pasaron nota en ninguna situación como en la de esta infeliz retirada se manifiesta más el carácter de Cortés siempre firme su espíritu y siempre superior a la adversidad no cedió de sus proyectos antes bien redoblando el vigor se le ve caminar a su empresa sobre otro plan de vasta extensión para sostener su opinión y la de su ejército en el concepto de los americanos harto menguada después de la salida de México determinó las expediciones de que habla Castillo en este y siguientes capítulos con el fin de castigar los pueblos y provincias donde hubiesen muerto españoles y de preparar la ejecución de sus ideas contra el señorío de México por los medios del terror escarmiento agrado y clemencia resortes que supo manejar con la mayor destreza se propuso traer así unas naciones arrancar otras de la dominación mexicana y valerse de todas para coronar su designio en una palabra si se observan desde ahora las operaciones de Cortés se echará de ver que en un estado tan deplorable formó un plan atrevido y sin ejemplo y fue según se llega a entender de la serie de sucesos que se vieron después el de bloquear o sea estrechar el imperio de México que este nombre doy al proyecto de quitarle aliados y recursos aun en sus mismos vasallos hasta reducirle a una angustia cual se verá fin de la nota como Cortés había pedido a los caciques de Tlaxcala ya otras veces por mí nombrados cinco mil hombres de guerra para ir a correr y castigar los pueblos a donde habían muerto españoles que era Atepeaca y Cachula y Tecamachalco que estaría de Tlaxcala seis o siete leguas de muy entera voluntad tenían aparejados hasta cuatro mil indios porque si mucha voluntad teníamos nosotros de ir a aquellos pueblos mucho más gana tenían el Mase Escazi y Xicotenga el Viejo porque les habían venido a robar unas estancias y tenían voluntad de enviar gente de guerra sobre ellos y la causa fue esta porque como los mexicanos nos echaron de México según y de la manera que dicho tengo en los capítulos pasados que sobre ello hablan y supieron que en Tlaxcala nos habíamos recogido y tuvieron por cierto que en estando sanos que habíamos de venir con el poder de Tlaxcala a Correyes las tierras de los pueblos que más cercanos confinan con Tlaxcala a este efecto enviaron a todas las provincias a donde sentían que habíamos de ir muchos escuadrones mexicanos de guerreros que estuviesen en guarda y guarniciones y en Tepeaca estaba la mayor guarnición de ellos lo cual supo el Mase Escazi y el Xicotenga y aún se temían de ellos pues ya que todos estábamos a punto comenzamos a caminar y en aquella jornada no llevamos artillería ni escopetas porque todo quedó en las puentes y ya que algunas escopetas escaparon no teníamos pólvora y fuimos con 17 de a caballo y 6 ballestas y 420 soldados los más de espada y rodela y con obra de 4000 amigos de Tlaxcala y el bastimento para un día porque las tierras a donde íbamos era muy poblado y bien bastecidos de maíz y gallinas y perrillos de la tierra como lo teníamos de costumbre nuestros corredores del campo adelante y con muy buen concierto fuimos a dormir obra de tres leguas de Tepeaca y ya tenían alzado todo el fardaje de las estancias y población por donde pasamos porque muy bien tuvieron noticia cómo íbamos a su pueblo y porque ninguna cosa hiciésemos sino por buena orden y justificadamente Cortés les envió a decir con seis indios de su pueblo de Tepeaca que habíamos tomado en aquella estancia que para aquel efecto los prendimos y con cuatro sus mujeres cómo íbamos a su pueblo a saber e inquirir quién y cuántos se hallaron en la muerte de más de 18 españoles que mataron sin causa ninguna viniendo camino para México y también veníamos a saber qué causa tenían ahora nuevamente muchos escuadrones mexicanos que con ellos habían ido a robar y saltear unas estancias de Tlaxcala nuestros amigos que les ruega que luego vengan de paz a donde estábamos para ser nuestros amigos y que despidan de su pueblo a los mexicanos sino que iremos contra ellos como rebeldes y matadores y salteadores de caminos y les castigaría a fuego y sangre y los daría por esclavos y como fueron aquellos seis indios y cuatro mujeres del mismo pueblo si muy fieras palabras les enviaron a decir mucho más bravosa nos dieron la respuesta con los mismos seis indios y dos mexicanos que venían con ellos porque muy bien conocido tenían de nosotros que a ningunos mensajeros que nos enviaban hacíamos ninguna demasía sino antes dalles algunas cuentas para atraerlos y con estos que nos enviaron los de Tepeaca fueron las palabras bravosas dichas por los capitanes mexicanos como estaban vitoriosos de lo de las puentes de México Cortés les mandó dar a cada mensajero una manta y con ellos les tornó a requerir que viniesen a le ver y a hablar y que no hubiesen miedo y que pues ya los españoles que habían muerto no los podían dar vivos que vengan ellos de paz y se les perdonará todos los muertos que mataron y sobre ellos se les escribió una carta y aunque sabíamos que no la habían de entender sino como habían papel de castilla tenían por muy cierto que era cosa de mandamiento y rogó a los dos mexicanos que venían con los de Tepeaca como mensajeros que volviesen a traer la respuesta y volvieron y lo que dijeron era que no pasemos adelante que nos volviésemos por donde veníamos sino que otro día pensaban tener buenas hartazgas con nuestros cuerpos mayores que las de México y sus puentes y la de Obtumba y como aquello vio Cortés comunicólo con todos nuestros capitanes y soldados y fue acordado que se hiciese un auto por ante escribano que diese fe de todo lo pasado y que se diesen por esclavos a todos los aliados de México que hubiesen muerto españoles porque habiendo dado la obediencia a su majestad se levantaron y mataron sobre ochocientos y sesenta de los nuestros y sesenta caballos y a los demás pueblos por salteadores de caminos y matadores de hombres y hecho este auto envióseles a hacer saber amonestándolos y requeriendo con la paz y ellos tornaron a decir que si luego no nos volvíamos que saldrían a nos matar y se apercibieron para ello y nosotros lo mismo otro día tuvimos en un llano una buena batalla con los mexicanos y tepeaquenos y como el campo era labranzas de maíz y maquellales puesto que peleaban valerosamente los mexicanos pero esto fueron desbaratados por los de a caballo los que no los teníamos no estábamos de espacio pues ver a nuestros amigos los de Tlaxcala tan animosos como peleaban con ellos y les siguieron el alcance allí hubo muertes de los mexicanos y de tepeaca muchos y de nuestros amigos los de Tlaxcala tres y dieron dos caballos el uno se murió y también hirieron doce de nuestros soldados más no de suerte que peligro ninguno pues seguida la victoria allegaronse muchas indias y muchachos que se tomaron por los campos y casas que hombres no curábamos de ellos que los trascaltecas los llevaban por esclavos pues como los de Tepeaca vieron que con el bravear que hacían los mexicanos que tenían en su pueblo y guarnición eran desbaratados y ellos juntamente con ellos acordaron que sin decilles cosa ninguna viniesen a donde estábamos y los recibimos de paz y dieron la obediencia a su majestad y echaron los mexicanos de sus casas y nos fuimos nosotros al pueblo de Tepeaca a donde se fundó una villa que se nombró la villa de segura de la frontera porque estaba en el camino de la villa rica en una buena comarca de buenos pueblos sujetos a México y había mucho maíz y guardaban la raya nuestros amigos los de Tlaxcala y allí se nombraron alcaldes y regidores y se dio orden en cómo se corriese los rededores sujetos a México en especial los pueblos a donde habían muerto españoles allí hicieron hacer el hierro con que se habían de errar los que se tomaban por esclavos que era un ag que quiere decir guerra nota justificase este procedimiento de Cortés con sus mismas palabras en cierta parte de esta provincia Tepeaca que es donde mataron aquellos diez españoles porque los naturales de allí siempre estuvieron muy de guerra y muy rebeldes y por fuerza de armas se tomaron hice ciertos esclavos de que se dio el quinto a los oficiales de vuestra majestad porque además de haber muerto a los dichos españoles y rebelados he contra el servicio de vuestra alteza comen todos carne humana por cuya notoriedad no envío a vuestra majestad probanza de ello y también me movió a facer los dichos esclavos por poner algún espanto a los de Culua y porque también hay tanta gente que si no oficiese grande y cruel castigo en ellos nunca se enmendarían jamás cortés carta segunda fin de la nota y desde la villa de segura de la frontera corrimos todos los rededores que fue Cachula y Tecemechalco y el pueblo de las guayabas y otros pueblos que no se me acuerda el nombre y en lo de Cachula fue a donde habían muerto en los aposentos quince españoles y en este de Cachula hubimos muchos esclavos de manera que en obra de cuarenta días tuvimos aquellos pueblos pacíficos y castigados ya en aquella sazón habían alzado en México otro señor por rey porque el señor que nos echó de México era fallecido de viruelas y aquel señor que hicieron rey era un sobrino o pariente muy cercano del gran Montezuma que se decía Guatemuz mancebo de hasta veinticinco años bien gentil hombre para ser indio y muy esforzado y se hizo temer de tal manera que todos los suyos temblaban de él y estaba casado con una hija de Montezuma bien hermosa mujer para ser india y como este Guatemuz señor de México supo cómo habíamos desbaratado los escuadrones mexicanos que estaban en Tepeaca y que habían dado la obediencia a su majestad del emperador Carlos V y nos servían y daban de comer y estábamos allí poblados y temió que les correríamos lo de Guaxaca y otras provincias y que a todos les atraeríamos a nuestra amistad envió a sus mensajeros por todos los pueblos para que estuviesen muy alerta con todas sus armas y a los caciques les daba joyas de oro y a otros perdonaba los tributos y sobre todo mandaba ir muy grandes capitanes y guarniciones de gente de guerra para que mirasen no les entrásemos en sus tierras y les enviaba a decir que peleasen muy recientemente con nosotros no les acaeciese como en lo de Tepeaca a donde estaba nuestra villa Doce Leguas para que bien se entiendan los nombres de estos pueblos un nombre es Cachula otro nombre es Guacachula y dejaré de contar lo que en Guacachula se hizo hasta su tiempo y lugar y diré como en aquel tiempo e instante vinieron de la villa rica mensajeros como había venido un navío de Cuba y ciertos soldados en él fin del capítulo 130 capítulo 131 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como vino un navío de Cuba que enviaba Diego Velázquez y venía en él por capitán Pedro Barba y la manera que el almirante que dejó nuestro cortés por guarda de la mar tenía para los prender y es de esta manera pues como andábamos en aquella provincia de Tepeaca castigando a los que fueron en la muerte de nuestros compañeros que fueron 18 los que mataron en aquellos pueblos y atrayéndolos de paz y todos daban la obediencia a su majestad vinieron cartas de la villa rica como había venido un navío al puerto y vino en él por capitán un hidalgo que se decía Pedro Barba que era muy amigo de Cortés este Pedro Barba había estado por teniente del Diego Velázquez en la Habana y traía trece soldados y un caballo y una yegua porque el navío que traía era muy chico traía cartas para Pánfilo de Narváez el capitán que Diego Velázquez había enviado contra nosotros creyendo que estaba por él la nueva España en que le enviaba a decir el Diego Velázquez que si acaso no había muerto a Cortés que luego se le enviase preso a Cuba para envialle a Castilla que así lo mandaba don Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Burgos y arzobispo de Rosano presidente de Indias que luego fuese preso con otros de nuestros capitanes porque el Diego Velázquez tenía por cierto que éramos desbaratados o a lo menos que Narváez señoreaba la nueva España pues como el Pedro Barba llegó al puerto con su navío y echó anclas luego le fue a visitar y dar el bienvenido el almirante de la mar que puso Cortés el cual se decía Pedro Caballero o Juan Caballero otras veces por mí nombrado con un batel bien esquifado de marineros y armas encubiertas y fue al navío de Pedro Barba y después de hablar palabras de buen comedimiento que tal viene vuestra merced y quitar las gorras y abrazarse unos a otros como se suele hacer preguntó el Pedro Caballero por el señor Diego Velázquez gobernador de Cuba que tal queda y responde el Pedro Barba que bueno y el Pedro Barba y los demás que consigo traían preguntan por el señor Pánfilo de Narváez y como le va con Cortés y responden que muy bien y que Cortés anda huyendo y alzado con veinte de sus compañeros y que Narváez está muy próspero y rico y que la tierra es muy buena y de plática en plática le dicen al Pedro Barba que allí junto estaba un pueblo que desembarque y que se vayan a dormir y estar en él que les traerán comida y lo que hubiesen menester que para sólo aquello estaba señalado aquel pueblo y tantas palabras les dicen que en el batel y en otros que luego allí venían de los otros navíos que estaban surtos les sacaron en tierra y cuando los vieron fuera del navío y tenían copia de marineros junto con el almirante Pedro Caballero dijeron al Pedro Barba sed preso por el señor capitán Cortés mi señor y así los prendieron y quedaron espantados y luego les sacaban del navío las velas y timón y agujas y los enviaban a donde estábamos con Cortés en Tepeaca por los cuales habíamos gran placer con el socorro que venía en el mejor tiempo que podía ser porque en aquellas entradas que he dicho que hacíamos no eran tan en salvo que muchos de nuestros soldados no quedábamos heridos y otros adolecían del trabajo porque de sangre y polvo que estaba cuajado en las entrañas no echábamos otra cosa del cuerpo y por la boca como traíamos siempre las armas a cuestas y no parar noches ni días por manera que ya se habían muerto cinco de nuestros soldados de dolor de costado en obra de quince días también quiero decir que con este Pedro Barba vino un Francisco López vecino y regidor que fue de Guatemala y Cortés hacía mucha honra al Pedro Barba y le hizo capitán de Ballesteros y dio nuevas que estaba otro navío chico en Cuba que le quería enviar el Diego Velázquez con cabi y bastimentos el cual vino dende a ocho días y venía en él por capitán un hidalgo natural de Medina del Campo que se decía Rodrigo Morejón de Lobera y traía consigo ocho soldados y seis ballestas y mucho hilo para cuerdas y una yegua y ni más ni menos que habían prendido al Pedro Barba así hicieron a este Rodrigo de Morejón y luego fueron a segura de la frontera y con todos ellos nos alegramos y Cortés les hacía mucha honra y les daba cargos y gracias a Dios ya nos íbamos fortaleciendo con soldados y ballestas y dos o tres caballos más y dejallo he aquí y volveré a decir lo que en Huacachula hacían los ejércitos mexicanos que estaban en frontera y como los caciques de aquel pueblo vinieron secretamente a demandar favor a Cortés para echallos de allí fin del capítulo 131 capítulo 132 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como los de Huacachula vinieron a demandar favor a Cortés sobre que los ejércitos mexicanos los trataban mal y los robaban y lo que sobre ello se hizo ya he dicho que Guatemuz señor que nuevamente era alzado por rey de México enviaba grandes guarniciones a sus fronteras en especial envió una muy poderosa y de mucha copia de guerreros a Huacachula y otra a Ozúcar que estaba dos o tres leguas de Huacachula porque bien temió que por allí le habíamos de correr las tierras y pueblos sujetos a México y parece ser que como envió tanta multitud de guerreros y como tenían nuevo señor hacían muchos robos y fuerzas a los naturales de aquellos pueblos a donde estaban aposentados y tantas que no les podían sufrir los de aquella provincia porque decían que les robaban las mantas y maíz y gallinas y joyas de oro y sobre todo las hijas y mujeres si eran hermosas y que las forzaban delante de sus maridos y padres y parientes como oyeron decir que los del pueblo de Cholula estaban todos muy de paz y sosegados después que los mexicanos no estaban en él y ahora en sí mismo en lo de Tepeaca y Tecamachalco y Cachula a esta causa vinieron cuatro principales muy secretamente de aquel pueblo por mí otras veces nombrado y dicen a Cortés que envíe teules y caballos a quitar aquellos robos y agravios que les hacían los mexicanos y que todos los de aquel pueblo y otros comarcanos nos ayudarían para que matásemos a los escuadrones mexicanos y de que Cortés lo oyó luego propuso que fuese por capitán Cristóbal de Oli con todos los más de a caballo y ballesteros y con gran copia de Tlaxcaltecas porque con la ganancia que los de Tlaxcala habían llevado de Tepeaca habían venido a nuestro real y villa muchos más Tlaxcaltecas y nombró Cortés para ir con el Cristóbal de Oli a ciertos capitanes de los que habían venido con Narváez por manera que llevaba en su compañía sobre trescientos soldados y todos los mejores caballos que teníamos y yendo que iba con todos sus compañeros camino de aquella provincia pareció ser que en el camino dijeron ciertos indios a los de Narváez como estaban todos los campos y casas llenas de gente de guerra de mexicanos mucho más que los de Obtumba y que estaba allí con ellos el Guatemuz señor de México y tantas cosas dicen que les dijeron que atemorizaron a los de Narváez y como no tenían buena voluntad de ir a entradas ni ver guerras sino volverse a su isla de Cuba y como habían escapado de la de México y calzadas y puentes y la de Obtumba no se querían ver en otra como lo pasado y sobre ello dijeron los de Narváez tantas cosas al Cristóbal de Olli que no pasase adelante sino que se volviese y que mirase no fuese peor esta guerra que las pasadas donde perdiesen las vidas y tantos inconvenientes le dijeron y dabanle a entender que si el Cristóbal de Olli quería ir que fuese en buen hora que muchos de ellos no querían pasar adelante de modo que por muy esforzado que era el capitán que llevaban aunque les decía que no era cosa volver sino ir adelante que buenos caballos llevaban y mucha gente y que si volviesen un paso atrás que los indios los ternían en poco y que en tierra llana era y que no quería volver sino ir adelante y para ello de nuestros soldados de Cortés le ayudaban a decir que no se volviese y que en otras entradas y guerras peligrosas se habían visto y que gracias a Dios habían tenido victoria no aprovechó cosa ninguna con cuanto les decían sino por vía de ruegos le trastornaron su seso que volviesen y que desde Cholula escribiesen a Cortés sobre el caso y así se volvió y de que Cortés lo supo se enojó y envió a Cristóbal de Olli otros dos ballesteros y le escribió que se maravillaba de su buen esfuerzo y valentía que por palabras de ninguno dejase de ir a una cosa señalada como aquella y de que Cristóbal de Olli vio la carta hacía bramuras de enojo y dijo a los que tal le aconsejaron que por su causa había caído en falta y luego sin más determinación les mandó fuesen con él y que el que no quisiese ir que se volviese al real por cobarde que Cortés le castigaría en llegando y como iba hecho un bravo león de enojo con su gente camino de Guacachula antes que llegasen con una legua le salieron a decir los caciques de aquel pueblo de la manera y arte que estaban los de Culuá y cómo había de dar en ellos y de qué manera había de ser ayudado y como lo hubieron entendido apercibió los de a caballo y ballesteros y soldados y según y de la manera que tenían en el concierto da en los de Culuá y puesto que pelearon muy bien por un buen rato y le hirieron ciertos soldados y mataron dos caballos y hirieron otros ocho en unas fuerzas y albarradas que estaban en aquel pueblo en obra de una hora estaban ya puestos en huida a todos los mexicanos y dicen que nuestros tlaxcaltecas que lo hicieron muy varonilmente que mataban y prendían muchos de ellos y como les ayudaban todos los de aquel pueblo y provincia hicieron muy grande estrago en los mexicanos que presto procuraron retraerse y hacerse fuertes en otro gran pueblo que se dice Ozucar y Zucán le llama Cortés fin de la nota donde estaban otras muy grandes guarniciones de mexicanos y estaban en gran fortaleza y quebraron una puente porque no pudiesen pasar caballos ni el Cristóbal de Oli porque como he dicho andaba enojado hecho un tigre y no tardó mucho en aquel pueblo que luego se fue a Ozucar con todos los que le pudieron seguir y con los amigos de Huacachula pasó el río y dio en los escuadrones mexicanos que de presto los venció y allí le mataron dos caballos y a él le dieron dos heridas la una en el muslo y el caballo muy bien herido y estuvo en Ozucar dos días y como todos los mexicanos fueron desbaratados luego vinieron los caciques y señores de aquel pueblo y de otros comarcanos a demandar paz y se dieron por vasallos de nuestro rey y señor y como todo fue pacífico se fue con todos sus soldados a nuestra villa de la frontera y porque yo no fui en esta entrada digo en esta relación que dicen que pasó lo que he dicho y nuestro cortés le salió a recibir y todos nosotros y hubimos mucho placer y reíamos de cómo le habían convocado a que se volviese y el cristóbal de Oli también reía y decía que mucho más cuidado tenían algunos de sus minas y de Cuba que no de las armas y que juraba a Dios que no le acaeciese llevar consigo si a otra entrada fuese sino de los pobres soldados de los de cortés y no de los ricos que venían de Narváez que querían mandar más que Noel dejemos de platicar más de esto y digamos como el coronista Gomara dice en su historia que por no entender bien el cristóbal de Oli a los nahualatos e intérpretes se volvía del camino de Huacachula creyendo que era trato doble contra nosotros y no fue así como dice sino que los más principales capitanes de los del Narváez como les decían otros indios que estaban grandes escuadrones de mexicanos juntos y más que en lo de México y Obtumba y que con ellos estaba el señor de México que se decía a Guatemuz que entonces le habían alzado por rey como habían escapado tan mal parados de lo de México tuvieron grande temor de entrar en aquellas batallas y por esta causa convocaron al cristóbal de Oli que se volviese y aunque todavía porfiaba de ir adelante esta es la verdad y también dice que fue el mismo cortés a aquella guerra cuando el cristóbal de Oli se volvía no fue así que el mismo cristóbal de Oli maestre de campo es el que fue como dicho tengo también dice dos veces que los que informaron a los de Narváez como estaban los muchos millares de indios juntos que fueron los de Guaxocingo cuando pasaban por aquel pueblo también digo que se engañó porque claro está que para ir desde Tepeaca a Cachula no habían de volver atrás por Guaxocingo que era ir como si estuviésemos agora en Medina del Campo para ir a Salamanca tomar el camino por Valladolid no es más lo uno en comparación de lo otro y dejemos ya esta materia y digamos lo que más en aquel instante aconteció y fue que vino un navío al puerto del Peñol del nombre feo que se decía el tal de Bernal junto a la villa rica que venía de lo de Panuco que era de los que enviaba Garay y venía con él por capitán uno que se decía Camargo y lo que pasó adelante diré nota Cortés por este tiempo comenzaba ya a percibir los frutos de su política y antes de retirarse de la villa de Segura de la frontera a Tlaxcala acudieron muchos pueblos a prestar vasallaje vinieron asimismo dice a se ofrecer por vasallos de vuestra majestad el señor de una ciudad que se dice Guaxocingo y el señor de otra ciudad que está a diez leguas de esta de Izucán y son fronteros de la tierra de México también vinieron de ocho pueblos de la provincia de Coastoaca que es una de que en los capítulos antes de éste hice mención que habían visto los españoles que yo envié a buscar oro a la provincia de Zulula donde y en la de Tamazula porque está junto a ella dije que había muy grandes poblaciones y casas muy bien obradas de mejor cantería que en ninguna de estas partes se había visto la cual dicha provincia de Coastoaca está cuarenta leguas de allí de Izucán y los naturales de los dichos ocho pueblos se ofrecieron a sí mismo por vasallos de vuestra alteza y dijeron que otros cuatro que restaban en la dicha provincia vernían muy presto y me dijeron que les perdonase porque antes no habían venido que la causa había sido no osar por temor de los de Culúa porque ellos nunca habían tomado armas contra mí ni habían sido en muerte de ningún español y que siempre después que al servicio de vuestra alteza se habían ofrecido habían sido buenos y leales vasallos suyos en sus voluntades pero que no las habían osado manifestar por temor de los de Culúa de manera que puede vuestra alteza ser muy cierto que siendo nuestro señor servido en su realventura en muy breve tiempo se tornará a ganar lo perdido o mucha parte de ello porque de cada día se vienen a ofrecer por vasallos de vuestra majestad de muchas provincias y ciudades que antes eran sujetas a Moctezuma viendo que los que así lo hacen son de mí muy bien recibidos y tratados y los que al contrario de cada día destruidos Cortés Carta II Fin de la nota Fin del capítulo 132 Capítulo 133 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Cómo aportó al peñol y puerto que está junto a la Villa Rica un navío de los de Francisco Garay que había enviado a poblar el río de Panuco y lo que sobre ello más pasó Estando que estábamos en segura de la frontera de la manera que en mi relación habrán oído vinieron cartas a Cortés como había aportado un navío de los que el Francisco de Garay había enviado a poblar a Panuco y que venía por capitán uno que se decía Fulano Camargo y traía sobre 60 soldados y todos dolientes y muy amarillos e hinchadas las barrigas y que habían dicho que otro capitán que el Garay había enviado a poblar a Panuco que se decía Fulano Álvarez Pinedo que los indios del Panuco los habían muerto y a todos los soldados y caballos que había enviado aquella provincia y que los navíos se los habían quemado y que este Camargo viendo el mal suceso se embarcó con los soldados que dicho tengo y se vino a socorrer aquel puerto porque bien tenía noticia que estábamos poblados allí y a causa que por sustentar las guerras con los indios no tenían que comer y venían muy flacos y amarillos e hinchados y más dijeron que el capitán Camargo había sido fraile dominico y que había hecho profesión los cuales soldados con su capitán se fueron luego su poco a poco a la villa de la frontera porque no podían andar a pie de flacos y cuando Cortés los vio tan hinchados y amarillos que no eran para pelear harto teníamos que curar en ellos al Camargo hizo mucha honra y a todos los soldados y tengo que el Camargo murió luego que no me acuerdo bien que se hizo y también se murieron muchos soldados y entonces por burlar les llamamos y pusimos por nombre los panzaverdetes porque traían las colores de muertos y las barrigas muy hinchadas y por no me detener en contar cada cosa en qué tiempo y lugar acontecían pues eran todos los navíos que en aquel tiempo venían a la villa rica del Garay y puesto que se vinieron los unos de los otros un mes delanteros hagamos cuenta que todos aportaron aquel puerto ahora sea un mes antes los unos que los otros y esto digo porque vino luego un Miguel Díaz de Auz Aragonés por capitán de Francisco de Garay el cual le enviaba para socorro al capitán fulano Álvarez Pinedo que creía que estaba en Panuco y como llegó al puerto de Panuco y no halló ni pelo de la armada de Garay luego entendió por lo que vido que le habían muerto porque al Miguel Díaz le dieron guerra luego que llegó con un navío los indios de aquella provincia y por aquel efecto vino a aquel nuestro puerto y desembarcó sus soldados que eran más de 50 y más 7 caballos y se fue luego para donde estábamos con Cortés y este fue el mejor socorro y al mejor tiempo que le habíamos menester y para que bien sepan quién fue este Miguel Díaz de Auz digo yo que sirvió muy bien a su majestad en todo lo que se ofreció en las guerras y conquistas de la nueva España y este fue el que trajo pleito después de ganada la nueva España con un cuñado de Cortés que se decía Andrés de Barrios natural de Sevilla que llamábamos el danzador sobre el pleito de la mitad de Mestitán que se sentenció después con que le den la parte de lo que rentare el pueblo más de 2.500 pesos de su parte con tal que no entre en el pueblo por dos años porque en lo que le acusaban era que había muerto ciertos indios en aquel pueblo y en otros que habían tenido dejemos de hablar de esto y digamos que desde a pocos días que Miguel Díaz de Auz había venido a aquel puerto de la manera que dicho tengo aportó luego otro navío que enviaba el mismo Garay en ayuda y socorro de su armada creyendo que todos estaban buenos y sanos en el río de Panuco y venían en él por capitán un viejo que se decía Ramírez y ya era hombre anciano y a esta causa le llamamos Ramírez el viejo porque había en nuestro real dos Ramírez y traía sobre cuarenta soldados y diez caballos y yeguas y ballesteros y otras armas y el Francisco de Garay no hacía sino echar unos navíos tras de otros al perdido y todo era favorecer y enviar socorro a Cortés tan buena fortuna le ocurría y a nosotros era de gran ayuda y todos estos de Garay que dicho tengo fueron a Tepehaca a donde estábamos y porque los soldados que traía Miguel Díaz venían muy recios y gordos les pusimos por nombre los de los lomos recios y los que traía el viejo Ramírez traían unas armas de algodón de tanto gordor que no las pasara ninguna flecha y pesaban mucho y pusimosles por nombre los de las albardillas y cuando fueron los capitanes que dicho tengo delante de Cortés les hizo mucha honra dejemos de contar de los socorros que teníamos de Garay que fueron buenos y digamos como Cortés envió a Gonzalo de Sandoval a una entrada a unos pueblos que se dicen Salacingo y Kakatami fin del capítulo 133 Capítulo 134 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como envió Cortés a Gonzalo de Sandoval a pacificar los pueblos de Salacingo y Kakatami y llevó 200 soldados y 20 de a caballo y 12 ballesteros y para que supiese qué españoles mataron en ellos y que mirase qué armas les habían tomado y qué tierra era y les demandase el oro que robaron y de lo que más en ello pasó Como ya Cortés tenía copia de soldados y caballos y ballestas y se iba fortaleciendo con los dos navichuelos que envió Diego Velázquez y envió en ellos por capitanes a Pedro Barba y Rodrigo de Morejón de Lovera y trajeron en ellos sobre 25 soldados y dos caballos y una yegua y luego vinieron los tres navíos de los de Garay que fue el primero capitán que vino Camargo el segundo Miguel Díaz de Auz y el postrero Ramírez el Viejo y traían entre todos estos capitanes que he nombrado sobre 120 soldados y 17 caballos y yeguas y las yeguas eran de juego y de carrera y Cortés tuvo noticia de que en unos pueblos que se dicen Cacatami y Xalacingo y en otros sus comarcanos habían muerto muchos soldados de los de Narváez que venían camino de México y en sí mismo que en aquellos pueblos habían muerto y robado el oro a un Juan de Alcántara y a otros dos vecinos de la Villa Rica que era lo que les había cabido de las partes a todos los vecinos que quedaban en la misma villa según más largo lo he escrito en el capítulo que de ello se trata y envió Cortés para hacer aquella entrada por capitán a Gonzalo de Sandoval que era algo acil mayor y muy esforzado y de buenos consejos y llevó consigo doscientos soldados todos los más de los nuestros de Cortés y veinte de a caballo y doce ballesteros y buena copia de Tlaxcaltecas nota parece que Sandoval salió de la Villa de Segura de la Frontera provincia de Tepehaca para esta jornada antes de mediado diciembre de 1520 Cortés carta segunda importaba castigar y sujetar estas provincias para asegurar la comunicación con Veracruz fin de la nota y antes que llegase a aquellos pueblos supo que estaban todos puestos en armas y juntamente tenían consigo guarniciones de mexicanos y que se habían muy bien fortalecido con albarradas y pertrechos porque bien habían entendido que por las muertes de los españoles que habían muerto que luego habíamos de ser contra ellos para los castigar como a los de Tepehaca y Cachula y Tecamachalco Sandoval ordenó muy bien sus escuadrones y ballesteros y mandó a los de caballo cómo y de qué manera habían de ir y romper y primero que entrasen en su tierra les envió mensajeros a decilles que viniesen de paz y que diesen el oro y armas que habían robado y que la muerte de los españoles se les perdonaría y a esto de les enviar mensajeros a decilles que viniesen de paz fueron tres o cuatro veces y la respuesta que les enviaban era que allá iban que como habían muerto y comido los teules que les demandaban que así harían al capitán y a todos los que llevaba por manera que no aprovechaban mensajes y otra vez les tornó a enviar a decir que él les haría esclavos por traidores y salteadores de caminos y que se aparejasen a defender y fue Sandoval con sus compañeros y les entró por dos partes que puesto que peleaban muy bien todos los mexicanos y los naturales de aquellos pueblos sin más referir lo que allí en aquellas batallas pasó los desbarató y fueron huyendo todos los mexicanos y caciques de aquellos pueblos y siguió el alcance y se prendieron muchas gentes menudas que de los indios no se curaban por no tener que guardar y hallaron en unos cúes de aquel pueblo muchos vestidos y armas y frenos de caballos y dos sillas y otras muchas cosas de la jineta que habían presentado a sus ídolos Acordó Sandoval de estar allí tres días y vinieron los caciques de aquellos pueblos a pedir perdón y a dar la obediencia a su majestad cesárea Sandoval les dijo que diesen el oro que habían robado a los españoles que mataron y que luego les perdonaría y respondieron que el oro que los mexicanos lo hubieron y que lo enviaron al señor de México que entonces habían alzado por rey y que no tenían ninguno por manera que les mandó que en cuanto el perdón que fuesen a donde estaba el malinche y que él les hablaría y perdonaría y así se volvió con una buena presa de mujeres y muchachos que echaron el hierro por esclavos Cortés se holgó mucho cuando le vio venir bueno y sano puesto que traía cosa de ocho soldados malheridos y tres caballos menos y aún el sandoval traía un flechazo y yo no fui en esta entrada que estaba muy malo de calenturas y echaba sangre por la boca y gracias a Dios estuve bueno porque me sangraron muchas veces y como Gonzalo de Sandoval había dicho a los caciques de Salacingo y Zacatami que viniesen a Cortés a demandar paces no solamente vinieron aquellos pueblos solos sino también otros muchos de la comarca y todos dieron la obediencia a su majestad y traían de comer aquella villa a donde estábamos y fue aquella entrada que hizo de mucho provecho y se pacificó toda la tierra y dende en adelante tenía Cortés tanta fama en todos los pueblos de la nueva España lo uno de muy justificado y lo otro de muy esforzado que a todos ponía temor y muy mayor a Guatemuz el señor y rey nuevamente alzado en México y tanta era la autoridad ser y mando que había cobrado nuestro Cortés que venían ante él pleitos de indios de lejas tierras en especial sobre cosas de cacicazgos y señoríos que como en aquel tiempo anduvo la viruela tan común en la nueva España fallecían muchos caciques y sobre a quién le pertenecía el cacicazgo y ser señor y partir tierras o vasallos o bienes venían a nuestro Cortés como a señor absoluto de toda la tierra para que por su mano y autoridad alzase por señor a quien le pertenecía y en aquel tiempo vinieron del pueblo de Ozúcar y Huacachula otras veces ya por mi nombrado porque en Ozúcar estaba casada una parienta muy cercana de Montezuma con el señor con el señor de aquel pueblo y tenían un hijo que decían era sobrino del Montezuma y según parece heredaba el señorío y otros decían que le pertenecía a otro señor y sobre ello tuvieron muy grandes diferencias y vinieron a Cortés y mandó que le heredase el pariente de Montezuma y luego cumplieron su mandado y en sí vinieron de otros muchos pueblos de Alarredonda sobre Pleitos y a cada uno mandaba dar sus tierras y vasallos según sentía por derecho que les pertenecía y en aquella sazón también tuvo noticia Cortés que en un pueblo que estaba de allí seis leguas que se decía Cocotlán y le pusimos por nombre Castilblanco como ya otras veces he dicho dando la causa por qué se le puso este nombre habían muerto nueve españoles envió al mismo Gonzalo de Sandoval para que los castigase y los trajese de paz y fue allá con treinta de a caballo y cien soldados y ocho ballesteros y cinco escopeteros y muchos tlaxcaltecas que siempre se mostraron muy aficionados y eran buenos guerreros y después de hechos sus requerimientos y protestaciones que vieron y les enviaron a decir otras muchas cosas de cumplimientos con cinco indios principales de Tepeaca y si no venían que les daría guerra y haría esclavos y pareció ser estaban en aquel pueblo otros escuadrones de mexicanos en su guarda y amparo y respondieron que señor tenían que era guatemuz que no habían menester ni venir ni ir a llamado de otro señor que si allá fuesen que en el campo les hallarían que no se les habían ahora fallecido las fuerzas menos que las tenían en México y puentes y calzadas y que ya sabían a qué tanto llegaban nuestras valentías y cuando aquello oyó Sandoval puesta muy en orden su gente como había de pelear y los de a caballo y escopeteros y ballesteros mandó a los tlaxcaltecas que no se metiesen en los enemigos al principio porque no estorbasen a los caballos y porque no corriesen peligro o iriesen algunos de ellos con las ballestas y escopetas o los atropellasen con los caballos hasta haber rompido los escuadrones y cuando los hubiesen desbaratado que prendiesen a los mexicanos y siguiesen el alcance y luego comenzó a caminar hacia el pueblo y salen al camino y encuentro dos escuadrones de guerreros junto a unas fuerzas y barracas y ahí estuvieron fuertes un rato y con las ballestas y escopetas les hacían mucho mal por manera que tuvo Sandoval lugar de pasar aquella fuerza y albarradas con los caballos y aunque le hirieron nueve caballos y uno murió y también le hirieron cuatro soldados como se vio fuera de mal paso y tuvo lugar por donde corriesen los caballos y aunque no era buena tierra ni llano que había muchas piedras da tras los escuadrones rompiendo por ellos que los llevó hasta el mismo pueblo a donde estaba un gran patio y allí tenían otra fuerza y unos cúes a donde se tornaron a hacer fuertes y puesto que peleaban muy bravosamente todavía los venció y mató hasta siete indios porque estaban en malos pasos y los tlaxcaltecas no habían menester mandalles que siguiesen el alcance que con la ganancia como eran guerreros ellos tenían el cargo especialmente como sus tierras no estaban muy lejos de aquel pueblo allí se hubieron muchas mujeres y gente menuda y estuvo allí el Gonzalo de Sandoval dos días y envió a llamar los caciques de aquel pueblo con unos principales de Tepehaca que iban en su compañía y vinieron y demandaron perdón de la muerte de los españoles Sandoval les dijo que si daban las ropas y hacienda que robaron de los que mataron que se les perdonaría y respondieron que todo lo habían quemado y que no tenían ninguna cosa y que los que mataron que los más de ellos habían ya comido y que cinco Teules enviaron vivos a Guatemuz su señor y que ya habían pagado la pena con los que agora les habían muerto en el campo y en el pueblo que les perdonase y que llevarían muy bien de comer y abastecerían la villa donde estaba Malinche y como el Gonzalo de Sandoval vio que no se podía hacer más les perdonó y allí se ofrecieron de servir bien en lo que les mandasen y con este recaudo se fue a la villa y fue bien recibido de Cortés y de todos los del real donde dejaré de hablar más en ello y digamos cómo se erraron todos los esclavos que se habían habido en aquellos pueblos y provincia y lo que sobre ellos se hizo fin del capítulo 134 capítulo 135 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como se recogieron todas las mujeres y esclavos de todo nuestro arreal que habíamos habido en aquello de Tepeaca y Cachula Tecamechalco y en Castilblanco y en sus tierras para que se errasen con el hierro en nombre de su majestad y lo que sobre ello pasó como Gonzalo de Sandoval hubo llegado a la villa de Segura de la frontera de hacer aquellas entradas que ya he dicho y en aquella provincia todos los teníamos ya pacíficos y no teníamos por entonces donde ir a entrar porque todos los pueblos de los rededores habían dado la obediencia a su majestad acordó Cortés con los oficiales del rey que se errasen las piezas y esclavos que se habían habido para sacar su quinto después que se hubiese primero sacado el de su majestad y para ello mandó dar pregones en el real y villa que todos los soldados llevásemos a una casa que estaba señalada para aquel efecto a errar todas las piezas que tuviesen recogidas y dieron de plazo aquel día que se pregonó y otro y todos ocurrimos con todas las indias muchachas y muchachos que habíamos sabido que de hombre de edad no nos curábamos de ellos que eran malos de guardar y no habíamos menester su servicio teniendo a nuestros amigos los tlaxcaltecas pues ya juntas todas las piezas y hecho el hierro que era una G como esta que quería decir en guerra cuando no nos catamos apartan el real quinto y luego sacan otro quinto para cortés y demás de esto la noche antes cuando metimos las piezas como he dicho en aquella casa habían ya escondido y tomado las mejores indias que no parecía allí ninguna buena y al tiempo de repartir dábannos las viejas y ruines y sobre esto hubo muy grandes murmuraciones contra cortés y de los que mandaban hurtar y esconder las buenas indias y de tal manera se lo dijeron al mismo cortés soldados de los de Narváez que juraban a dios que no habían visto tal haber dos reyes en la tierra de nuestro rey y señor y sacar dos quintos y uno de los soldados que se lo dijeron fue un juan bono de quejo y más dijo que no estarían en tal tierra y que lo haría saber en castilla a su majestad y a los de su real consejo de indias y también dijo a cortés otro soldado muy claramente que no bastó repartir el oro que se había habido en México de la manera que lo repartió y que cuando estaba repartiendo las partes decía que eran trescientos mil pesos los que se habían llegado y que cuando salimos huyendo de México mandó tomar por testimonio que quedaban más de setecientos mil y que ahora el pobre soldado que había echado los bofes y estaba lleno de heridas por haber una buena india y les habían dado en aguas y camisas habían tomado y escondido a las tales indias y que cuando dieron el pregón para que se llevasen a errar que creyeron que a cada soldado volverían sus piezas y que apreciarían que tantos pesos valían y que como las apreciasen pagasen el quinto a su majestad y que no habría más quinto para cortés y decía otras murmuraciones peores que estas como cortesa que llovió con palabras algo blandas dijo que juraba en su conciencia que a que esto tenía costumbre de jurar que de allí adelante no sería ni se haría de aquella manera sino que buenas o malas indias sacallas a la almoneda y la buena que se vendería por tal y la que no lo fuese por menos precio y de aquella manera no tenían que reñir con él y puesto que allí en Tepeaca no se hicieron más esclavos más después en lo de Tezcuco casi que fue de esta manera como adelante diré y dejaré de hablar en esta materia y digamos otra cosa casi peor que esto de los esclavos y es que ya he dicho en el capítulo que de ello habla cuando la triste noche que salimos de México huyendo como quedaban en la sala donde posaba cortés muchas barras de oro perdido que no lo podían sacar más de lo que cargaron en la yegua y caballos y muchos las caltecas y lo que hurtaron los amigos y otros soldados que cargaron de ello y como lo demás se quedaba perdido en poder de los mexicanos cortés dijo delante de un escribano del rey que cualquiera que quisiese sacar oro de lo que allí quedaba que eso le llevase mucho en buena hora por suyo como se había de perder y muchos soldados de los de Narváez cargaron de ello y asimismo algunos de los nuestros y por sacallo perdieron muchos de ellos las vidas y los que escaparon con la presa que traían habían estado en gran riesgo de morir y salieron llenos de heridas y como en nuestro real y villa de segura de la frontera que así se llamaba alcanzó cortés a saber que había muchas barras de oro y que andaban en el juego y como dice el refrán que el oro y amores son malos de encubrir mandó dar un pregón so graves penas que traigan a manifestar el oro que sacaron y que les dará la tercia parte de ello y si no lo traen que se lo tomará todo y muchos soldados de los que lo tenían no lo quisieron dar y a algunos se los tomó cortés como prestado y más por fuerza que por grado y como todos los más capitanes tenían oro y aún los oficiales del rey muy mejor que hicieron sacos de ello se cayó lo del pregón que no se habló en ello más pareció muy mal esto que mandó cortés dejémoslo ya además declarar y digamos como todos los más capitanes y personas principales de los que pasaron con Narvaez demandaron licencia a cortés para se volver a Cuba y cortés se la dio y lo que más acaeció fin del capítulo 135 capítulo 136 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como demandaron licencia a cortés los capitanes y personas más principales de los que Narvaez había traído en su compañía para se volver a la isla de Cuba y cortés se la dio y se fueron y de cómo despachó cortés embajadores para Castilla y para Santo Domingo y Jamaica y lo que sobre cada cosa acaeció como vieron los capitanes de Narvaez que ya teníamos socorros así de los que vinieron de Cuba como los de Jamaica que había enviado Francisco de Garay para su armada según lo tengo declarado en el capítulo que de ello habla y vieron que los pueblos de la provincia de Tepeaca estaban pacíficos después de muchas palabras que a cortés dijeron con grandes ofertas y ruegos les suplicaron que les diese licencia para se volver a la isla de Cuba pues se lo había prometido y luego cortés se la dio y les prometió que si volvía a ganar la nueva España y Ciudad de México que al Andrés de Duero su compañero que le daría mucho más oro que le había de antes dado y así hizo otras ofertas a los demás capitanes en especial a Agustín Bermúdez y les mandó dar matalotaje que en aquella sazón había que era maíz y perrillos salados y algunas gallinas y un navío de los mejores y escribió cortés a su mujer Catalina Juárez la Mar Callada y a Juan Juárez su cuñado que en aquella sazón vivía en la isla de Cuba y les envió ciertas barras y joyas de oro y les hizo saber todas las desgracias y trabajos que nos habían acaecido y cómo nos echaron de México dejemos esto y digamos las personas que pidieron la licencia para se volver a Cuba que todavía iban ricos y fueron Andrés de Duero y Agustín Bermúdez y Juan Bono de Quejo y Bernardino de Quesada y Francisco Velázquez el Corcovado pariente del Diego Velázquez el gobernador de Cuba y Gonzalo Carrasco el que vive en la Puebla que después se volvió a esta nueva España y un Melchor de Velasco que fue vecino de Guatemala y un Jiménez que vive en Oaxaca que fue por sus hijos y el comendador León de Cervantes que fue por sus hijas que después de ganado México las casó muy honradamente y se fue uno que se decía Maldonado natural de Medellín que estaba doliente no digo Maldonado el que fue marido de Doña María del Rincón ni por Maldonado el Ancho ni otro Maldonado que se decía Álvaro Maldonado el Fiero que fue casado con una señora que se decía María Arias y también se fue un Vargas vecino de la Trinidad que le llamaban el Cuba Vargas el Galán no digo el Vargas que fue suegro de Cristóbal Lobo vecino que fue de Guatemala y se fue un soldado de los de Cortés que se decía Cárdenas Piloto aquel Cárdenas fue el que dijo aún su compañero que cómo podíamos reposar los soldados teniendo dos reyes en esta nueva España este fue a quien Cortés dio 300 pesos para que se fuese con su mujer e hijos y por excusar prolijidad de ponerlos todos por memoria se fueron otros muchos que no me acuerdo bien sus nombres y cuando Cortés les dio la licencia dijimos que para qué se la daba pues que éramos pocos los que quedábamos y respondió que por excusar escándalos e importunaciones y que ya veíamos que para la guerra algunos de los que se volvían a Cuba no lo eran y que valía más estar solos que mal acompañados y para los despachar del puerto envió Cortés a Pedro de Alvarado y en habiéndolos embarcado le mandó que se volviese luego a la villa digamos ahora que también envió a Castilla a Diego de Ordaz y a Alonso de Mendoza natural de Medellín o de Cáceres con ciertos recaudos de Cortés que yo no sé otros que llevase nuestros ni nos dio parte de cosa de los negocios que enviaba a tratar con su majestad ni lo que pasó en Castilla yo no lo alcancé a saber salvo que a boca llena decía el obispo de Burgos delante del Diego de Ordaz que así Cortés como todos los soldados que pasamos con él éramos malos y traidores puesto que el Ordaz sé cierto respondía muy bien por todos nosotros y entonces le dieron a Lordaz una encomienda de señor Santiago y por armas el volcán que está entre Guaxocingo y cerca de Cholula y lo que negoció adelante lo diré según lo supimos por carta dejemos esto aparte y diré como Cortés envió a Alonso de Ávila que era capitán y contador de esta nueva España juntamente con él envió otro hidalgo que se decía Francisco Álvarez Chico que era hombre que entendía de negocios y mandó que fuesen con otro navío para la isla de Santo Domingo a hacer relación de todo lo acaecido a la real audiencia que en ella residía y a los frailes Jerónimos que estaban por gobernadores de todas las islas que tuviesen por bueno lo que habíamos hecho en las conquistas y el desbarate de Narváez y cómo había hecho esclavos en los pueblos que habían muerto españoles y se habían quitado de la obediencia que habían dado a nuestro Rey y Señor y que así se entendía hacer en todos los más pueblos que fueron de la liga y nombre de mexicanos y que suplicaba que hiciese relación de ello en Castilla a nuestro gran emperador y tuviesen en la memoria los grandes servicios que siempre le hacíamos y que por su intercesión y de la real audiencia fuésemos favorecidos con justicia contra la mala voluntad y obras que contra nosotros trataba el obispo de Burgos y arzobispo de Rosano y también envió otro navío a la isla de Jamaica por caballos y yeguas y el capitán que con él fue se decía fulano de Solís que después de ganado México le llamamos Solís el de la huerta yerno de uno que se decía el bachillero Ortega bien sé que dirán algunos curiosos lectores que sin dineros cómo enviaba al Diego de Ordaz a negocios a Castilla pues está claro que para Castilla y para otras partes son menester dineros y que asimismo envió a Alonso de Ávila y a Francisco Álvarez Chico a Santo Domingo a negocios y a la isla de Jamaica por caballos y yeguas a esto digo que como al salir de México salimos huyendo la noche por mí muchas veces referida que como quedaban en la sala muchas barras de oro perdido en un montón que todos los más soldados apañaban de ello en especial los de a caballo y los de Narváez mucho mejor y los oficiales de su majestad que lo tenían en podricargo llevaron los fardos hechos y demás de esto cuando se cargaron de oro más de 80 indios tlaxcaltecas por mandado de Cortés y fueron los primeros que salieron en las puentes vista cosa era que salvarían muchas cargas de ello que no se perdería todo en la calzada y como nosotros los pobres soldados que no teníamos mando sino ser mandados en aquella sazón procurábamos de salvar nuestras vidas y después de curar nuestras heridas a esta causa no mirábamos en el oro si salieron muchas cargas de ello en las puentes o no ni se nos daba mucho por ello y Cortés con algunos de nuestros capitanes lo procuraron de haber de algunos de los tlaxcaltecas que lo sacaron y tuvimos sospecha que los 40.000 pesos de las partes de los de la Villarrica que también lo hubo y hecho fama que lo habían robado y con ello envió a Castilla a los negocios de su persona y a comprar caballos y a la isla de Santo Domingo a la audiencia real porque en aquel tiempo todos se callaban con las barras de oro que tenían aunque más pregones habían dado nota aun cuando fuese cierta la sospecha de Castillo los negocios de Cortés eran en beneficio y gloria de la nación y utilidad de la conquista y de los conquistadores véase el principio del capítulo 129 donde Cortés queda justificado el hecho fue demasiado público y funesto pues perecieron 50 españoles en este robo y asalto de los mexicanos Cortés carta segunda fin de la nota dejemos esto y digamos cómo ya estaban de paz todos los pueblos comarcanos de Tepehaca acordó Cortés que quedase en la villa de Segura de la frontera por capitán un Francisco de Orozco con obra de 20 soldados que estaban heridos y dolientes y con todos los más de nuestro ejército fuimos a Tlaxcala y se dio orden que se cortase madera para hacer 13 bergantines para ir otra vez sobre México porque allá vamos por muy cierto que para la laguna sin bergantines no la podíamos señorear ni podíamos dar guerra ni entrar otra vez por las calzadas en aquella gran ciudad sino con gran riesgo de nuestras vidas y el que fue maestro de cortar la madera y dar el gálibo y cuenta y razón como habían de ser veleros y ligeros para aquel efecto y los hizo fue un Martín López que ciertamente además de ser un buen soldado en todas las guerras sirvió muy bien a su majestad en esto de los bergantines trabajó en ellos como fuerte varón y me parece que si por dicha no viniera en nuestra compañía de los primeros como vino que hasta enviar por otro maestro a Castilla se pasara mucho tiempo o no viniera ninguno volveré a nuestra materia y digamos ahora que cuando llegamos a Tlaxcala nota Cortés marchó de segura de la frontera para Tlaxcala a mediados de diciembre de 1520 Cortés carta tercera fin de la nota que cuando llegamos a Tlaxcala ya era fallecido de viruelas nuestro gran amigo y muy leal vasallo de su majestad de la cual muerte nos pesó a todos y Cortés lo sintió tanto como él decía como si fuera su padre y se puso luto de mantas negras y asimismo muchos de nuestros capitanes y soldados y a sus hijos y parientes del Mase Escaci Cortés y todos nosotros les hacíamos mucha honra y porque en Tlaxcala había diferencias sobre el mando y cacicazgo señaló y mandó que lo fuese un su hijo legítimo del Mase Escaci porque así se lo había mandado su padre antes que muriese y aún dijo a sus hijos y parientes que mirasen que no saliesen del mandado de Malinche y de sus hermanos porque ciertamente éramos los que habíamos de señorear estas tierras y les dio otros muchos buenos consejos dejemos ya de contar del Mase Escaci pues ya es muerto y digamos de Xicotenga el Viejo y de Chichimecatecle y de todos los demás caciques de Tlaxcala que se ofrecieron de servir a Cortés así en cortar la madera para los bergantines como para todo lo demás que les quisiesen mandar en la guerra contra mexicanos y Cortés los abrazó con mucho amor y les dio gracias por ello especialmente a Xicotenga el Viejo y a Chichimecatecle y luego procuró que se volviese cristiano y el buen viejo de Xicotenga de buena voluntad dijo que lo quería ser y con la mayor fiesta que en aquella sazón se pudo hacer en Tlaxcala le bautizó el padre de la Merced y le puso nombre don Lorenzo de Vargas volvamos a decir de nuestros bergantines que el Martín López se dio tanta priesa en cortar la madera con la gran ayuda de los indios que le ayudaban que en pocos días la tenían ya cortada toda y señalada a su cuenta en cada madero para que parte y lugar había de ser según tienen sus señales los oficiales maestros y carpinteros de Rivera y también le ayudaba otro buen soldado que se decía Andrés Núñez y un viejo carpintero que estaba cojo de una herida que se decía Ramírez el Viejo y luego despachó Cortés a la Villa Rica por mucho hierro y clavazón de los navíos que dimos al través y por áncoras y velas y jarcias y cables y estopa y por todo aparejo de hacer navíos y mandó venir todos los herreros que había y a un Hernando de Aguilar que era medio herrero que ayudaba a machacar y porque en aquel tiempo había en nuestro arreal tres hombres que se decían Aguilar llamamos a este Hernando de Aguilar Maja Hierro y envió por capitán a la Villa Rica por los aparejos que he dicho para mandallo traer a un Santa Cruz Burgales regidor que después fue de México persona muy buen soldado y diligente y hasta las calderas para hacer brea y todo cuanto de antes habían sacado de los navíos trujo con más de mil indios que todos los pueblos de aquellas provincias enemigos de mexicanos luego se los daban para traer las cargas pues como no teníamos pez para brear ni aun los indios lo sabían hacer mandó Cortés a cuatro hombres de la mar que sabían de aquel oficio que en unos pinares cerca de Guaxocingo que los hay buenos fuesen a hacer la pez pasemos adelante puesto que no va muy a propósito de la materia en que estaba hablando que me han preguntado ciertos caballeros curiosos que conocían muy bien a Alonso de Ávila que como siendo capitán y muy esforzado y era contador de la nueva España y siendo belicoso y de su inclinación más para guerra que no para ir a solicitar negocios con los frailes jerónimos que estaban por gobernadores de todas las islas ¿por qué causa le envió Cortés teniendo a otros hombres que estaban más acostumbrados a negocios como era un Alonso de Grado o un Juan de Cáceres el Rico y otros que me nombraron? A esto digo que Cortés le envió a él Alonso de Ávila porque sintió de él ser muy varón y porque osaría responder por nosotros conforme a justicia y también le envió por causa que como el Alonso de Ávila había tenido diferencias con otros capitanes y tenía gran atrevimiento de decir a Cortés cualquiera cosa que veía que convenía de Cille y por excusar ruidos y por dar la capitanía que tenía a Andrés de Tapia y la contaduría a Alonso de Grado como luego se la dio por estas razones le envió Nota Un hombre de esta condición a título de sostener las pretensiones de los soldados era bastante para turbar el buen orden del ejército y desorganizarle en un tiempo que siendo pocos toda su fuerza estaba en la disciplina Fin de la nota Volvamos a nuestra relación Pues viendo Cortés que ya era cortada la madera para los bergantines y si habían ido a Cuba las personas por mí nombradas que eran de los de Narváez que los teníamos por sobre huesos especialmente poniendo temores que siempre nos ponían que no seríamos bastantes para resistir el gran poder de mexicanos cuando oían que decíamos que habíamos de ir a poner cerco sobre México Y libres de aquellos temores acordó Cortés que fuésemos con todos nuestros soldados a Tezcuco y sobre ello hubo grandes y muchos acuerdos porque unos soldados decían que era mejor sitio y acequias y zanjas para hacer los bergantines en Ayocingo junto a Chalco que no en la zanja y estero de Tezcuco y otros porfiaban que mejor sería en Tezcuco porque estar en parte y sitio y cerca de muchos pueblos y que teniendo aquella ciudad por nosotros desde allí haríamos entradas en las tierras comarcanas de México Y puestos en aquella ciudad tomaríamos el mejor parecer como sucediesen las cosas pues ya que estaba acordado lo por mi dicho viene nueva y cartas que trujeron tres soldados de cómo había venido a la Villa Rica un navío de Castilla y de las islas de Canaria de buen porte cargado de muchas ballestas y tres caballos y muchas mercaderías escopetas pólvora e hilo de ballestas y otras armas y venía por señor de la mercadería y navío un Juan de Burgos y por maestre un Francisco Medel y venían trece soldados y con aquella nueva nos alegramos en gran manera y si de antes que supiésemos del navío nos damos priesa en la partida para Tezcuco mucho más nos dimos entonces porque luego le envió Cortés a comprar todas las armas y pólvora y todo lo más que traía y aún el mismo Juan de Burgos y el Medel y todos los pasajeros que traía se vinieron luego para donde estábamos con los cuales recibimos contento viendo tan buen socorro y en tal tiempo acuérdome que entonces vino un Juan del Espinar vecino que fue de Guatemala persona que fue muy rica y también vino un sagredo tío de una mujer que se decía la sagreda que estaba en Cuba naturales de la villa de Medellín y también vino un vizcaíno que se decía Monjaraz tío que decía ser de Andrés de Monjaraz y Gregorio de Monjaraz soldados que estaban con nosotros y padre de una mujer que después vino a México que se decía la Monjaraza muy hermosa mujer he traído aquí esto a la memoria por lo que adelante diré y es que jamás fue el Monjaraz a guerra ninguna ni entrada con nosotros porque andaba doliente en aquel tiempo y ya que estaba muy bueno y sano y presumía de muy valiente soldado cuando teníamos puesto cerco a México dijo el Monjaraz que quería ir a ver cómo batallábamos con los mexicanos porque no tenía a los mexicanos ni a otros indios por valientes y fue y se subió en un alto Q como Torrecilla y nunca supimos cómo ni de qué manera le mataron los indios en aquel mismo día y muchas personas dijeron que le habían conocido en la isla de Santo Domingo que fue permisión divina que muriese aquella muerte porque había muerto a su mujer muy honrada y buena y hermosa sin culpa ninguna y que buscó testigos falsos que juraron que le hacía maleficio y quiero dejar ya de contar cosas pasadas y digamos cómo fuimos a la ciudad de Tezcuco y lo que más pasó fin del capítulo 136 capítulo 137 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público cómo caminamos con todo nuestro ejército camino de la ciudad de Tezcuco y lo que en el camino nos avino y otras cosas que pasaron como Cortés vio tan buena prevención así de escopetas y pólvora y ballestas y caballos y conoció de todos nosotros así capitanes como soldados el gran deseo que teníamos de estar ya sobre la gran ciudad de México acordó de hablar a los caciques de Tlaxcala para que le diesen diez mil indios de guerra que fuesen con nosotros aquella jornada hasta Tezcuco que es una de las mayores ciudades que hay en toda la nueva España después de México y como se lo demandó y les hizo un buen parlamento sobre ello luego si cotenga el viejo que en aquella sazón se había vuelto cristiano y se llamó don Lorenzo de Vargas como dicho tengo dijo que le placía de buena voluntad no solamente diez mil hombres sino muchos más si los quería llevar y que iría por capitán de ellos otro cacique muy esforzado y nuestro gran amigo que se decía Chichimecatecle y Cortés le dio las gracias por ello y después de hecho nuestro alarde que ya no me acuerdo bien que tanta copia éramos así de soldados como de los demás nota el segundo día de la dicha pascua de navidad hice alarde en la dicha ciudad de Tlaxcaltecal y hallé cuarenta de caballo y quinientos y cincuenta peones los ochenta de ellos ballesteros y escopeteros y ocho o nueve tiros de campo con bien poca pólvora y hice de los de caballo cuatro cuadrillas de diez en diez cada una y de los peones hice nueve capitanías de a sesenta españoles cada una y a todos juntos en el dicho alarde les hablé y dije que ya sabían como ellos y yo por servir a vuestra sacra majestad habíamos poblado en esta tierra y que ya sabían como todos los naturales de ella se habían dado por vasallos de vuestra majestad y como tales habían perseverado algún tiempo recibiendo buenas obras de nosotros y nosotros de ellos y como sin causa ninguna todos los naturales de culua que son los de la gran ciudad de temistitán y los de todas las otras provincias a ellos sujetas no solamente se habían rebelado contra vuestra majestad más aún nos habían muerto muchos hombres deudos y amigos nuestros y nos habían echado fuera de toda su tierra y que se acordasen de cuantos peligros y trabajos habíamos pasado y viesen cuánto convenía al servicio de dios y de vuestra católica majestad tornar a cobrar lo perdido pues para ello teníamos de nuestra parte justas causas y razones lo uno por pelear en aumento de nuestra fe y contra gente bárbara y lo otro por servir a vuestra majestad y lo otro por seguridad de nuestras vidas y lo otro porque en nuestra ayuda teníamos muchos de los naturales vuestros amigos que eran causas potísimas para animar nuestros corazones por tanto que les rogaba que se alegrasen y esforzasen y que porque yo en nombre de vuestra majestad había fecho ciertas ordenanzas para la buen orden y cosas tocantes a la guerra las cuales luego allí hice pregonar públicamente y que también les rogaba que las guardasen y cumpliesen porque de ello redundaba mucho servicio a dios y a vuestra majestad y todos prometieron de lo facer y cumplir así y que de muy buena gana querían morir por nuestra fe y por servicio de vuestra majestad o tornar a recobrar lo perdido y vengar tan gran traición como nos habían hecho los de Temistitán y sus aliados y yo en nombre de vuestra majestad se lo agradecí y así con mucho placer nos volvimos a nuestras posadas aquel día del alarde otro día siguiente que fue día de San Juan Evangelista hice llamar a todos los señores de la provincia de Tacaltecal y venidos dijeles que ya sabían como yo me había de partir otro día para entrar por la tierra de nuestros enemigos y que ya veían como la ciudad de Temistitán no se podía ganar sin aquellos vergantines que allí se estaban haciendo que les rogaba que a los maestros de ellos y a los otros españoles que allí dejaba les diesen lo que hubiesen menester y les fciesen el buen tratamiento que siempre nos habían hecho y que estuviesen aparejados para cuando yo desde la ciudad de Tesaico si Dios nos diese victoria enviase por la ligazón y tablazón y otros aparejos de los dichos vergantines y ellos me prometieron que así lo farían y que también querían ahora enviar gente de guerra conmigo y que para cuando fuesen con los vergantines ellos todos irían con toda cuanta gente tenían en su tierra y que querían morir donde yo muriese o vengarse de los de Kuluá sus capitanes enemigos y otro día que fueron 28 de diciembre día de los inocentes me partí con toda la gente puesta en orden y fuimos a dormir a seis leguas de Tascaltecal Cortés carta tercera fin de la nota un día después de la pascua de navidad del año de 1520 años comenzamos a caminar con mucho concierto como lo teníamos de costumbre fuimos a dormir a un pueblo sujeto de Tezcuco y los del mismo pueblo nos dieron lo que habíamos menester de allí adelante era tierra de mexicanos e íbamos más recatados nuestra artillería apuesta en mucho concierto y ballesteros y escopeteros y siempre cuatro corredores del campo a caballo y otros cuatro soldados de espada y rodela muy sueltos juntamente con los de a caballo para ver los pasos si estaban para pasar caballos porque en el camino tuvimos aviso que estaba embarazado de aquel día un mal paso y la sierra con árboles cortados porque bien tuvieron noticia en México y en Tezcuco como caminábamos hacia su ciudad y aquel día no hallamos estorbo ninguno y fuimos a dormir al pie de la sierra que serían tres leguas y aquella noche tuvimos buen frío y con nuestras rondas y espías y velas y corredores del campo la pasamos cuando amaneció comenzamos a subir un puertezuelo y unos malos pasos como barrancas y estaba cortada la sierra por donde no podíamos pasar y puesta mucha madera y pinos en el camino y como llevábamos tantos amigos tlaxcaltecas depresto se desembarazó y con mucho concierto caminamos con una capitanía de escopetas y ballestas delante y con nuestros amigos cortando y apartando árboles para poder pasar los caballos hasta que subimos la sierra y aún bajamos un poco abajo a donde se descubría la laguna de México y sus grandes ciudades pobladas en el agua y cuando la vimos dimos muchas gracias a Dios que nos la tornó a dejar ver entonces nos acordamos de nuestro desbarate pasado que cuando nos echaron de México y prometimos si Dios fuese servido de darnos mejor suceso en esta guerra de ser otros hombres en el trato y modo de cercarla y luego bajamos la sierra donde vimos grandes ahumadas que hacían así los de Tezcuco como los de los pueblos sujetos y andando más adelante topamos con un buen escuadrón de gente guerreros de México y de Tezcuco que nos aguardaban a un mal paso que era un arcabuezo donde estaba una puente como quebrada de madera algo honda y corría un buen golpe de agua mas luego desbaratamos los escuadrones y pasamos muy a nuestro salvo pues oír la grita que nos daban desde las estancias y barrancas no hacían otra cosa y era en parte que no podían correr caballos y nuestros amigos los tlaxcaltecas les apañaban gallinas y lo que podían roballes no les dejaban puesto que Cortés les mandaba que si no diesen guerra que no se la diesen y los tlaxcaltecas decían que si estuvieran de buenos corazones y de paz que no salieran al camino a darnos guerra como estaban al paso de las barrancas y puente para no nos dejar pasar volvamos a nuestra materia y digamos como fuimos a dormir a un pueblo sujeto de Tezcuco y estaba despoblado y puestas nuestras velas y rondas y escuchas y corredores del campo y estuvimos aquella noche con cuidado no diesen en nosotros muchos escuadrones de mexicanos guerreros que estaban aguardándonos en unos malos pasos de lo cual tuvimos aviso porque se prendieron cinco mexicanos en la puente primera que dicho tengo y aquellos dijeron lo que pasaba de los escuadrones y según después supimos no se atrevieron a darnos guerra ni a más aguardar porque según pareció entre los mexicanos y los de Tezcuco tuvieron diferencias y bandos y también como aún no estaban muy sanos de las viruelas que fue dolencia que en toda la tierra dio y cundió y como habían sabido como en lo de Huacachula y Ozúcar y en Tepeaca y Salacingo y Castilblanco todas las guarniciones mexicanas habíamos desbaratado y así mismo corría fama y así lo creían que iban con nosotros en nuestra compañía todo el poder de Tlaxcala y Huatzocingo acordaron de no nos aguardar y todo esto nuestro señor Jesucristo lo encaminaba y desde que amaneció puestos todos nosotros en gran concierto así artillería como escopetas y ballestas y los corredores del campo adelante descubriendo tierra comenzamos a caminar hacia Tezcuco que sería de allí de donde dormimos obra de dos leguas y aún no habíamos andado media legua cuando vimos volver nuestros corredores del campo muy alegres y dijeron a Cortés que venían hasta diez indios y que traían unas señas y veletas de oro y que no traían armas ningunas y que en todas las caserías y estancias por donde pasaban no les daban grita ni voces como habían dado el día antes antes al parecer todo estaba de paz y Cortés y todos nuestros capitanes y soldados nos alegramos y luego mandó Cortés reparar hasta que llegaron siete indios principales naturales de Tezcuco y traían una bandera de oro en una lanza larga y antes que llegasen abajaron su bandera y se humillaron que es señal de paz y cuando llegaron ante Cortés estando doña Marina y Jerónimo de Aguilar delante dijeron Malinche Cocobaicín nuestro señor y señor de Tezcuco te envía a rogar que le quieras recibir a tu amistad y te está esperando de paz en su ciudad de Tezcuco y en señal de ello recibe esta bandera de oro y que te pide por merced que mandes a todos los tlaxcaltecas y a tus hermanos que no les hagan mal en su tierra y que te vayas a aposentar en su ciudad y él te dará lo que hubieras menester y más dijeron que los escuadrones que allí estaban en las barrancas y pasos malos que no eran de Tezcuco sino mexicanos que los enviaba a Guatemuz y cuando Cortés oyó aquellas paces holgó mucho de ellas y asimismo todos nosotros y abrazó a los mensajeros en especial a tres de ellos que eran parientes del buen Montezuma y los conocíamos todos los más soldados que habían sido sus capitanes y considerada la embajada luego mandó Cortés llamar los capitanes tlaxcaltecas y les mandó muy afectuosamente que no hiciesen mal ninguno ni les tomasen cosa ninguna en toda la tierra porque estaban de paz y así lo hacían como se lo mandó más comida no se les defendía si era solamente maíz y frisoles y aún gallinas y perrillos que había muchos en todas las casas llenas de ello y entonces Cortés tomó consejo con nuestros capitanes y a todos les pareció que aquel pedir de paz y de aquella manera que era fingido porque si fueran verdaderas no vinieran tan arrebatadamente y aún trujeran bastimento y con todo esto recibió cortés la bandera que valía hasta 80 pesos y dio muchas gracias a los mensajeros y les dijo que no teníamos por costumbre de hacer mal ni daño a ningunos vasallos de su majestad antes les favorecía y miraba por ellos y que si guardaban las paces que decían que les favorecería contra los mexicanos y que ya había mandado a los tlaxcaltecas que no hiciesen daño en su tierra como habían visto y que así lo cumplirían adelante que bien sabía que en aquella ciudad mataron sobre 40 españoles nuestros hermanos cuando salimos de México y sobre 200 tlaxcaltecas y que robaron muchas cargas de oro y otros despojos que de ellos hubieron que ruega a su señor Coco Baicín y a todos los más caciques y capitanes de Tezcuco que le den el oro y ropa y que la muerte de los españoles que pues ya no tenía remedio que no se les pediría y respondieron aquellos mensajeros que ellos lo dirían a su señor así como se lo mandaba más que el que los mandó matar fue el que en aquel tiempo alzaron en México por señor después de muerto Montezuma que se decía Coatlavaca y hubo todo el despojo y le llevaron a México todos los más teules y que luego los sacrificaron a su huichilobos y como Cortés vio aquella respuesta por no los resabiar ni atemorizar no les replicó en ello sino que fuesen con Dios y quedó uno de ellos en nuestra compañía y luego nos fuimos a unos arrabales de Tezcuco que se decían Guautinchan o Guauxután que ya se me olvidó el nombre y allí nos dieron bien de comer y todo lo que hubimos menester y aún derribamos unos ídolos que estaban en unos aposentos donde posábamos y otro día de mañana fuimos a la ciudad de Tezcuco y en todas las calles ni casas no víamos mujeres ni muchachos ni niños sino todos los indios como asombrados y como gente que estaba de guerra y fuimos a aposentar a unos aposentos y salas grandes y luego mandó Cortés llamar a nuestros capitanes y todos los más soldados y nos dijo que no saliésemos de unos patios grandes que allí había y que estuviésemos muy apercebidos porque no le parecía que estaba aquella ciudad pacífica hasta ver cómo y de qué manera estaba y mandó a Pedro de Alvarado y a Cristóbal de Olli y a otros soldados y a mí con ellos que subiésemos al gran Q que era bien alto y llevásemos hasta veinte escopeteros para nuestra guarda y que mirásemos desde el alto Q la laguna y la ciudad porque bien se parecía a toda y vimos que todos los moradores de aquellas poblaciones se iban con sus haciendas y atos e hijos y mujeres unos a los montes y otros a los carrizales que hay en la laguna que toda iba cuajada de canoas de ellas grandes y otras chicas. Y como Cortés lo supo quiso prender al señor de Tezcuco que envió la bandera de oro y cuando le fueron a llamar ciertos papas que envió Cortés por mensajeros ya estaba puesto en cobro que él fue el primero que se fue huyendo a México y fueron con él otros muchos principales. Y así se pasó aquella noche que tuvimos grande recaudo de velas y rondas y espías y otro día muy de mañana mandó llamar Cortés a todos los más principales indios que había en Tezcuco porque como es gran ciudad había otros muchos señores partes contrarias del cacique que se fue huyendo con quienes tenían debates y diferencias sobre el mando y reino de aquella ciudad. Nota. Tezcuco era ciudad de 30.000 vecinos capital de la provincia de Aculuacán confinante contra la escala. Tres leguas de Tezcuco estaba la ciudad de Acurumán y a esa isla de Otumba cada una de ellas de tres a cuatro mil vecinos. Cortés carta segunda fin de la nota. Y venidos ante Cortés informado de ellos cómo y de qué manera y desde qué tiempo acá señoreaba el cocobaicín dijeron que por codicia de reinar había muerto malamente a su hermano mayor que se decía Cuscusca por favor que para ello le dio el señor de México que ya he dicho que se decía Coatlavaca el cual fue el que nos dio la guerra cuando salimos huyendo después de muerto Mantezuma. Y que allí había otros señores a quien venía el reino de Tezcuco más justamente que no al que lo tenía que era un mancebo que luego en aquella sazón se volvió cristiano con mucha solemnidad y le bautizó el fraile de la Merced y se llamó don Hernando Cortés porque fue su padrino nuestro capitán. Y a que este mancebo dijeron que era hijo legítimo del señor y rey de Tezcuco que se decía su padre Nezabal Pintzintli. Y luego sin más dilaciones con grandes fiestas y regocijos de todo Tezcuco le alzaron por rey y señor natural con todas las ceremonias que a los tales reyes solían hacer y con mucha paz y con mucha paz y en amor de todos sus vasallos y otros pueblos comarcanos y mandaba muy absolutamente y era obedecido y para mejor le industriar en las cosas de nuestra santa fe y ponelle en toda policía y para que deprendiese nuestra lengua mandó Cortés que tuviese por ellos a Antonio de Villarreal marido que fue de una señora hermosa que se dijo Isabel de Ojeda y a un bachiller que se decía Escobar puso por capitán de Tezcuco para que viese y defendiese que no contratasen con el don Fernando ningún mexicano y a un buen soldado que se decía Pedro Sánchez Farfán marido que fue de la buena y honrada mujer María de Estrada. Dejemos de contar su gran servicio de a que este cacique y digamos cuán amado y obedecido fue de los suyos. Y digamos como Cortés le demandó que diese mucha copia de indios trabajadores para ensanchar y abrir más las acequias y zanjas por donde habíamos de sacar los bergantines a la laguna de que estuviesen acabados y puestos a punto para ir a la vela. Y se le dio a entender al mismo don Hernando y a todos sus principales a qué fin y efecto se habían de hacer y cómo y de qué manera habíamos de poner cerco a México. Y para todo ello se ofreció con todo su poder y vasallos que no solamente a aquello que le mandaba sino que enviaría mensajeros a otros pueblos comarcanos para que se diesen por vasallos de su majestad y tomasen nuestra amistad y voz contra México. Y todo esto concertado después de nos haber aposentado muy bien y cada capitanía por sí y señalados los puestos y lugares donde habíamos de acudir si hubiese rebato de mexicanos porque estábamos a guarda la raya de su laguna porque de cuando en cuando enviaba a Guatemuz grandes piraguas y canoas con muchos guerreros y venían a ver si nos tomaban descuidados. Y en aquella sazón vinieron de paz ciertos pueblos sujetos a Tezcuco a demandar perdón y paz si en algo habían errado en las guerras pasadas y habían sido en la muerte de los españoles los cuales se decían Guatinchán y Cortés les habló a todos muy amorosamente y les perdonó. Quiero decir que no había día ninguno que dejasen de andar en la obra y zanja y acequia de siete a ocho mil indios y la abrían y ensanchaban muy bien que podían nadar por ella navíos de gran porte. Y en aquella sazón como teníamos en nuestra compañía sobre siete mil trascaltecas y estaban deseosos de ganar honra y de guerrear contra mexicanos acordó Cortés pues que tan fieles compañeros teníamos que fuésemos a entrar y dar una vista a un pueblo que se dice Iztapalapa el cual pueblo fue por donde habíamos pasado cuando la primera vez veníamos para México. Y el señor de él fue el que alzaron por rey en México después de la muerte del gran Montezuma que ya he dicho otras veces que se decía Coatlavaca y de aqueste pueblo según supimos recibíamos mucho daño porque eran muy contrarios contra Chalco y Talmalanco y Mecameca y Chimalohacán que querían venir a tener nuestra amistad y ellos lo estorbaban. Y como había ya doce días que estábamos en Tezcuco sin hacer cosa que de contar sea fuimos a aquella entrada de Iztapalapa. Fin del capítulo 137. Capítulo 138 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como fuimos a Iztapalapa con Cortés y llevó en su compañía a Cristóbal de Oli y a Pedro de Alvarado y quedó Gonzalo de Sandoval por guarda de Tezcuco y lo que nos acaeció en la toma de aquel pueblo. Pues como había doce días que estábamos en Tezcuco y teníamos los tlaxcaltecas por milla otra vez nombrados que estaban con nosotros y porque tuviesen que comer porque para tantos como eran no se lo podían dar abastadamente los de Tezcuco y porque no recibiesen pesadumbre de ello y también porque estaban deseosos de guerrear con mexicanos y se vengar por los muchos tlaxcaltecas que en las derrotas pasadas les habían muerto y sacrificado acordó Cortés que él por capitán general y con Pedro de Alvarado y Cristóbal de Oli y con trece de a caballo y veinte ballesteros y seis escopeteros y doscientos veinte soldados y con nuestros amigos de Tlaxcala y con otros veinte principales de Tezcuco que nos dio don Hernando cacique mayor de Tezcuco y estos sabíamos que eran sus primos y parientes del mismo cacique y enemigos de Guatemuz que ya le habían alzado por rey en México fuésemos camino de Iztapalapa que estará de Tezcuco obra de cuatro leguas Nota El objeto de esta expedición contra Iztapalapa ejecutada el mes de enero de 1521 fue castigar al señor de ella autor principal de la guerra que los mexicanos dieron a los españoles para echarlos de México Cortés carta tercera fin de la nota Ya he dicho otra vez en el capítulo que de ello trata que estaba más de la mitad de las casas edificadas en el agua y la mitad en tierra firme y yendo nuestro camino con mucho concierto como lo teníamos de costumbre como los mexicanos siempre tenían velas y guarniciones y guerreros contra nosotros que sabían que íbamos a dar guerra a algunos de sus pueblos para luego les socorrer así lo hicieron saber a los de Iztapalapa para que se apercibiesen y les enviaron sobre 8.000 mexicanos de socorro por manera que en tierra firme aguardaron como buenos guerreros así los mexicanos que fueron en su ayuda como los pueblos de Iztapalapa y pelearon un buen rato muy valerosamente con nosotros mas los de a caballo rompieron por ellos y con las ballestas y escopetas y todos nuestros amigos los tlaxcaltecas que se metían en ellos como perros rabiosos de presto dejaron el campo y se metieron en su pueblo y esto fue sobre cosa pensada y con un ardid que entre ellos tenían acordado que fuera harto dañoso para nosotros si de presto no saliéramos de aquel pueblo y fue de esta manera que hicieron que huyeron y se metieron en canoas en el agua y en las casas que estaban en el agua y de ellos en unos carrizales y como ya era noche oscura nos dejan aposentar en tierra firme sin hacer ruido ni muestra de guerra y con el despojo que habíamos habido y la victoria estábamos contentos y estando de aquella manera puesto que teníamos velas, espías y rondas y aún corredores del campo en tierra firme cuando no nos catamos vino tanta agua por todo el pueblo que si los principales que llevábamos de Tezcuco no dieran voces y nos avisaran que saliésemos presto de las casas todos quedáramos ahogados porque soltaron dos acequias de agua y abrieron una calzada con que de presto se hinchó todo de agua y los tlaxcaltecas nuestros amigos como no son acostumbrados a ríos caudalosos ni sabían nadar quedaron muertos dos de ellos y nosotros con gran riesgo de nuestras personas todos bien mojados y la pólvora perdida salimos sin ato y como estábamos de aquella manera y con mucho frío y aún sin cenar pasamos mala noche y lo peor de todo era la burla y grita que nos daban los de Iztapalapa y los mexicanos desde sus casas y canoas pues otra cosa peor nos avino que como en México sabían el concierto que tenían hecho de nos anegar con haber rompido la calzada y acequias estaban esperando en tierra y en la laguna muchos batallones de guerreros y cuando amaneció nos dan tanta guerra que harto teníamos que nos sustentar contra ellos no nos desbaratasen y mataron dos soldados y un caballo e hirieron otros muchos así de nuestros soldados como tlaxcaltecas y poco a poco aflojaron en la guerra y nos volvimos a Tezcuco medio afrentados de la burla y ardid de echarnos el agua y también como no ganamos mucha reputación en la batalla postrera que nos dieron porque no había pólvora mas todavía quedaron temerosos y tuvieron bien en que entender en enterrar y quemar muertos y curar heridos y en reparar sus casas donde lo dejaré y diré cómo vinieron de paz a Tezcuco otros pueblos y lo que más se hizo fin del capítulo 138 capítulo 139 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público cómo vinieron tres pueblos comarcanos a Tezcuco a demandar paces y perdón de las guerras pasadas y muertes de españoles y los descargos que daban sobre ello y cómo fue Gonzalo de Sandoval a Chalco y tal Malanco en su socorro contra mexicanos habiendo dos días que estábamos en Tezcuco de vuelta de la entrada de Iztapalapa vinieron a Cortés tres pueblos de paz a demandar perdón de las guerras pasadas y de muertes de españoles que mataron y los descargos que daban era que el señor de México que alzaron después de la muerte del gran Montezuma el cual se decía Coatlavaca que por su mandado salieron a dar guerra con los demás sus vasallos y que si algunos teules mataron y prendieron y robaron que el mismo señor les mandó que así lo hiciesen y los teules que se los llevaron a México para sacrificar y también le llevaron el oro y caballos y ropa y que ahora que piden perdón por ello y que por esta causa que no tienen culpa ninguna por ser mandados y apremiados por fuerza para que lo hiciesen y los pueblos que digo que en aquella sazón vinieron se decían Tepetezcuco y Obtumba el nombre del otro pueblo no me acuerdo mas sé decir que en este de Obtumba fue la nombrada batalla que nos dieron cuando salimos huyendo de México a donde estuvieron juntos los mayores escuadrones de guerreros que habían salido de toda la nueva España contra nosotros a donde creyeron que no escapáramos con las vidas según más largo lo tengo escrito en los capítulos pasados que de ello hablan y como aquellos pueblos se hallaban culpados y habían visto que habíamos ido a lo de Iztapalapa y no les fue muy bien con nuestra ida y aunque nos quisieron anegar con el agua y esperaron dos batallas campales con muchos escuadrones mexicanos en fin por no se hallar en otras como las pasadas vinieron a demandar paces antes que fuésemos a sus pueblos a castigarlos y Cortés viendo que no estaba en tiempo de hacer otra cosa les perdonó puesto que les dio grandes reprensiones sobre ello y se obligaron con palabras de muchos ofrecimientos de siempre ser contra mexicanos y de ser vasallos de su majestad y de nos servir y así lo hicieron dejemos de hablar de estos pueblos y digamos como vinieron luego en aquella sazón a demandar paces y nuestra amistad los de un pueblo que está en la laguna que se dice Mezquique que por otra parte le llamábamos Venezuela y estos según pareció jamás estuvieron bien con mexicanos y nos querían mal de corazón y Cortés y todos nosotros tuvimos en mucho la venida de este pueblo por estar dentro en la laguna por tenerlos por amigos y con ellos creíamos que habían de convocar a sus comarcanos que también estaban poblados en la laguna y Cortés se lo agradeció mucho y con ofrecimientos y palabras blandas los despidió pues estando que estábamos de esta manera vinieron a decir a Cortés cómo venían grandes escuadrones de mexicanos sobre los cuatro pueblos que primero habían venido a nuestra amistad que se decían Gautinchan y Auxutlán de los otros dos pueblos no se me acuerda el nombre y dijeron a Cortés que no os harían esperar en sus casas y que se querían ir a los montes o venirse a Tezcuco a donde estábamos y tantas cosas le dijeron a Cortés para que les fuese a socorrer que luego apercibió veinte de a caballo y doscientos soldados y trece ballesteros y diez escopeteros y llevó en su compañía a Pedro de Alvarado y a Cristóbal de Olli que era maestre de campo y fuimos a los pueblos que vinieron a Cortés a dar tantas quejas como dicho tengo que estarían de Tezcuco obra de dos leguas y según pareció era verdad que los mexicanos los enviaban a amenazar que les habían de destruir y da ya es guerra porque habían tomado nuestra amistad. Mas sobre lo que más los amenazaban y tenían contiendas era por unas grandes labores de tierras de maizales que estaban ya para coger cerca de la laguna donde los de Tezcuco y aquellos pueblos bastecían nuestro real y los mexicanos por tomalles el maíz porque decían que era suyo y aquella vega de los maizales tenían por costumbre aquellos cuatro pueblos de los sembrar y beneficiar para los papas de los ídolos mexicanos. Y sobre esto, de estos maizales se habían muerto los unos a los otros muchos indios. Y como aquello entendió Cortés después de les decir que no hubiesen miedo y que se estuviesen en sus casas les mandó que cuando hubiesen de ir a coger el maíz así para su mantenimiento como para abastecer nuestro real que enviaría para ello un capitán con muchos de a caballo y soldados para en guarda de los que fuesen a traer el maíz. Y con aquello que Cortés les dijo quedaron muy contentos y nos volvimos a Tezcuco. Y de ende en adelante cuando había necesidad en nuestro real de maíz apercebíamos a los tamemes de todos aquellos pueblos y con nuestros amigos los de Tlaxcala y con diez de a caballo y cien soldados con algunos ballesteros y escopeteros íbamos por el maíz. Y esto digo porque yo fui dos veces por ello y la una tuvimos una buena escaramuza con grandes escuadrones de mexicanos que habían venido en más de mil canoas aguardándonos en los maizales y como llevábamos amigos puesto que los mexicanos pelearon muy como varones los hicimos embarcar en sus canoas y allí mataron uno de nuestros soldados e hirieron doce. Y asimismo hirieron muchos tlaxcaltecas y ellos no se fueron alabando que allí quedaron tendidos quince o veinte y otros cinco que llevamos presos. Dejemos de hablar de esto y digamos como otro día tuvimos nueva como querían venir de paz los de Chalco y tal Malanco y sus sujetos y por causa de las guarniciones mexicanas que estaban en sus pueblos no les daban lugar a ello y les hacían mucho daño en su tierra y les tomaban las mujeres y más si eran hermosas y delante de sus padres o madres o maridos tenían acceso con ellas. Y asimismo como estaba en Tlaxcala cortada la madera y puesta a punto para hacer los bergantines y se pasaba el tiempo sin la traer a Tezcuco sentíamos mucha pena de ello todos los más soldados. Y demás de esto vienen del pueblo de Venezuela que se decía Mesquique y de otros pueblos nuestros amigos a decir a Cortés que los mexicanos les daban guerra porque han tomado nuestra amistad y también nuestros amigos los tlaxcaltecas como tenían ya junta cierta ropilla y sal y otras cosas de despojos y oro y querían algunos de ellos volverse a su tierra no osaban por no tener camino seguro. Pues viendo Cortés que para socorrer a unos pueblos de los que le demandaban socorro e ir a ayudar a los de Chalco para que viniesen en nuestra amistad no podía dar recaudo a unos ni a otros porque allí en Tezcuco había menester estar siempre la barba sobre el hombro y muy alerta lo que acordó fue que todo se dejase atrás y la primera cosa que se hiciese fuese ir a Chalco y Talmalanco y para ello envió a Gonzalo de Sandoval y a Francisco de Lugo con quince de a caballo y doscientos soldados y con escopeteros y ballesteros y nuestros amigos los de Tlaxcala y que procurase de romper y deshacer en todas las maneras a las guarniciones mexicanas y que se fuesen de Chalco y Talmalanco porque estuviese el camino de Tlaxcala muy desembarazado y pudiesen ir y venir a la Villarrica sin tener contradicción de los guerreros mexicanos Nota El fin de esta entrada de Sandoval fue asegurar los pueblos y países que mediaban entre Tezcuco y Tlaxcala donde se hacían los bergantines para tener libre la comunicación con esta república y Villarrica Cortes, carta tercera Fin de la nota Y luego como esto fue concertado muy secretamente con indios de Tezcuco se lo hizo saber a los de Chalco para que estuviesen muy apercebidos para dar de día o de noche en las guarniciones de mexicanos Y los de Chalco que no esperaban otra cosa se apercibieron muy bien y como el Gonzalo de Sandoval iba con su ejército parecióle que era bien dejar en la retaguarda cinco de a caballo y otros tantos ballesteros con todos los más tlaxcaltecas que iban cargados de los despojos que habían habido Y como los mexicanos siempre tenían puestas velas y espías y sabían como los nuestros iban camino de Chalco tenían aparejados nuevamente sin los que estaban en Chalco en guarnición muchos escuadrones de guerreros que dieron en la rezga donde iban los tlaxcaltecas con su hato y los trataron mal que no los pudieron resistir los cinco de a caballo y ballesteros porque los dos ballesteros quedaron muertos y los demás heridos De manera que aunque el Gonzalo de Sandoval muy presto volvió sobre ellos y los desbarató y mató siete mexicanos como estaba la laguna cerca se le acogieron a las canoas en que habían venido porque todas aquellas tierras están muy pobladas de los sujetos de México Y cuando los hubo puesto en huida y vio que los cinco de a caballo que había dejado con los ballesteros y escopeteros en la retaguarda eran dos de los ballesteros muertos y estaban los demás heridos ellos y sus caballos y aun con haber visto todo esto no dejó de decirles a los demás que dejó en su defensa que habían sido para poco en no haber podido resistir a los enemigos y defender sus personas y de nuestros amigos y estaba muy enojado de ellos porque eran de los nuevamente venidos de Castilla y les dijo que bien se parecía que no sabían qué cosa era guerra y luego puso en salvo todos los indios de Tlaxcala con su ropa y también despachó unas cartas que envió Cortés a la Villarrica en que en ellas envió a decir al capitán que en ella quedó todo lo acaecido acerca de nuestras conquistas y el pensamiento que tenía de poner cerco a México y que siempre estuviesen con mucho cuidado velándose y que si había algunos soldados que estuviesen en disposición para tomar armas que se los enviase a Tlaxcala y que de allí no pasasen a estar los caminos más seguros porque corrían riesgos y despachados los mensajeros y los tlaxcaltecas puestos en su tierra volvió Sandoval para Chalco que era muy cerca de allí y con gran concierto sus corredores del campo adelante porque bien entendió que en todos aquellos pueblos y caserías por donde iba que había de tener rebato de mexicanos y yendo por su camino cerca de Chalco vio venir muchos escuadrones mexicanos contra él y en un campo llano puesto que había grandes labranzas de maizales y magueys que es de donde sacan el vino que ellos beben le dieron una buena refriega de vara y flecha y piedra con ondas y con lanzas largas para matar a los caballos de manera que Sandoval cuando vio tanto guerrero contra sí esforzando a los suyos rompió por ellos dos veces y con las escopetas y ballestas y con pocos amigos que le habían quedado los desbarató y puesto que le hirieron cinco soldados y seis caballos y muchos amigos mas tal priesa les dio y con tanta furia que le pagaron muy bien el mal que primero le habían hecho y como lo supieron los de Chalco que estaban cerca le salieron a recibir al Sandoval al camino y le hicieron mucha honra y fiesta y en aquella derrota se prendieron ocho mexicanos y los tres personas muy principales pues hecho esto otro día dijo el Sandoval que se quería volver a Tezcuco y los de Chalco le dijeron que querían ir con él para ver y hablar a Malinche y llevar consigo dos hijos del señor de aquella provincia que había pocos días que era fallecido de viruelas y que antes que muriese que había encomendado a todos sus principales y viejos que llevasen sus hijos para verse con el capitán y que por su mano fuesen señores de Chalco y que todos procurasen de ser sujetos al gran rey de los Teules porque ciertamente sus antepasados ellos les habían dicho que habían de señorear aquellas tierras hombres que vernían con barbas de hacia donde sale el sol y que por las cosas que han visto éramos nosotros y luego se fue el Sandoval con todo su ejército a Tezcuco y llevó en su compañía a los hijos del señor y los demás principales y los ocho prisioneros mexicanos y cuando Cortés supo su venida se alegró en gran manera y después de le haber dado cuenta el Sandoval de su viaje y cómo venían aquellos señores de Chalco se fue a su aposento y los caciques se fueron luego ante Cortés y después de le haber hecho grande acato le dijeron la voluntad que traían de ser vasallos de su majestad y según y de la manera que el padre de aquellos dos mancebos se lo había mandado y para que por su mano les hiciese señores y cuando hubieron dicho su razonamiento le presentaron en joyas ricas obra de doscientos pesos de oro y como el capitán Cortés lo hubo muy bien entendido por nuestras lenguas doña Marina y Jerónimo de Aguilar les mostró mucho amor y les abrazó y dio por su mano el señorío de Chalco al hermano mayor con más de la mitad de los pueblos sus sujetos y lo de Talmalanco Ichimaloacán dio al hermano menor con Ayocingo y otros pueblos sujetos y después de haber pasado otras muchas razones de Cortés a los principales viejos y con los caciques nuevamente elegidos le dijeron que se querían volver a su tierra y que en todo servirían a su majestad y a nosotros en su real nombre contra mexicanos y que con aquella voluntad habían estado siempre y que por causa de las guarniciones mexicanas que habían estado en su provincia no han venido antes de ahora a dar la obediencia y también dieron nuevas a Cortés que dos españoles que había enviado a aquella provincia por maíz antes que nos echasen de México que porque los culchúas no los matasen que los pusieron en salvo una noche en Guadxocingo nuestros amigos y que allí salvaron las vidas lo cual ya lo sabíamos día sabía porque el uno de ellos era el que se fue a Tlaxcala y Cortés se lo agradeció mucho y les rogó que esperasen allí dos días porque había de enviar un capitán por la madera y tablazón a Tlaxcala y los llevaría en su compañía y les pornía en su tierra porque los mexicanos no les saliesen al camino y ellos fueron muy contentos y se lo agradecieron mucho y dejemos de hablar en esto y diré cómo Cortés acordó de enviar a México aquellos ocho prisioneros que prendió Sandoval en aquella derrota de Chalco a decir al señor que entonces habían alzado por rey que se decía Guatemuz que deseaba mucho que no fuesen causa de su perdición ni de aquella tan gran ciudad y que viniesen de paz y que les perdonaría la muerte y daños que en ella nos hicieron y que no se les demandaría cosa ninguna y que las guerras que a los principios son buenas de comenzar y que al cabo se destruirían y que bien sabíamos que las albarradas y pertrechos almacenes de varas y flechas y lanzas y macanas y piedras rollizas y todos los géneros de guerra que a la continua estaban haciendo y aparejando que para qué es gastar el tiempo en balde en acello y que para qué quiere que mueran todos los suyos y la ciudad se destruya y que mire el gran poder de nuestro señor dios que es en el que creemos y adoramos que él siempre nos ayuda y que también mire que todos los pueblos sus comarcanos tenemos de nuestro bando pues los tlaxcaltecas no desean sino la misma guerra por vengarse de las tradiciones y muertes de sus naturales que les han hecho y que dejen las armas y vengan de paz y les prometió de hacer siempre mucha honra y les dijo doña Marina y Aguilar otras muchas buenas razones y consejos sobre el caso y fueron ante el guatemuz aquellos ocho indios nuestros mensajeros mas no quiso hacer cuenta de ellos el guatemuz ni enviar respuesta ninguna sino hacer albarradas y pertrechos y enviar por todas sus provincias a mandar que si algunos de nosotros tomasen desmandados que se los trujesen a México para sacrificar y que cuando los enviase a llamar que luego viniesen con sus armas y les envió a quitar y perdonar muchos tributos y aún a prometer grandes promesas dejemos de hablar en los aderezos de guerra que en México se hacían y digamos como volvieron otra vez muchos indios de los pueblos de Guautinchan o Guaxutlan descalabrados de los mexicanos porque habían tomado nuestra amistad y por la contienda de los maizales que solían sembrar para los papas mexicanos en el tiempo que les servían como otras veces he dicho en el capítulo que de ello habla y como estaban cerca de la laguna de México cada semana les venían a dar guerra y aún llevaron ciertos indios presos a México y como aquello vio Cortés acordó de ir otra vez por su persona y con cien soldados y veinte de a caballo y doce escopeteros y ballesteros y tuvo buenas espías para cuando sintiesen venir los escuadrones mexicanos que se lo viniesen a decir y como estaba de Tezcuco aún no dos leguas un miércoles por la mañana amaneció a donde estaban los escuadrones mexicanos y pelearon ellos de manera que presto los rompió y se metieron en la laguna en sus canoas y allí se mataron cuatro mexicanos y se prendieron otros tres y se volvió Cortés con su gente a Tezcuco y dende en adelante no vinieron más los culchúas sobre aquellos pueblos y dejemos esto y digamos cómo Cortés envió a Gonzalo de Sandoval a Tlaxcala por la madera y tablazón de los bergantines y lo que más en el camino hizo fin del capítulo 139 capítulo 140 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público cómo fue Gonzalo de Sandoval a Tlaxcala por la madera de los bergantines y lo que más en el camino hizo en un pueblo que le pusimos por nombre el pueblo morisco como siempre estábamos con grande deseo de tener ya los bergantines acabados y vernos ya en el cerco de México y no perder ningún tiempo en balde mandó a nuestro capitán Cortés que luego fuese Gonzalo de Sandoval por la madera y que llevase consigo doscientos soldados y veinte escopeteros y ballesteros y quince de a caballo y buena copia de tlaxcaltecas y veinte principales de Tezcuco y llevase en su compañía a los mancebos de Chalco y a los viejos y los pusiesen en salvo en sus pueblos y antes que partiesen hizo amistades entre los tlaxcaltecas y los de Chalco porque como los de Chalco solían ser del bando y confederados de los mexicanos y cuando iban a la guerra los mexicanos sobre Tlaxcala llevaban en su compañía a los de la provincia de Chalco para que les ayudasen por estar en aquella comarca desde entonces se tenían mala voluntad y se trataban como enemigos mas como he dicho Cortés los hizo amigos allí en Tezcuco de manera que siempre entre ellos hubo gran amistad y se favorecieron de allí adelante los unos de los otros y también mandó Cortés a Gonzalo de Sandoval que cuando tuviesen puestos en su tierra los de Chalco que fuesen a un pueblo que allí cerca estaba en el camino que en nuestra lengua le pusimos por nombre el pueblo amorisco que era sujeto a Tezcuco porque en aquel pueblo habían muerto cuarenta y tantos soldados de los de Narváez y aún de los nuestros y muchos tlaxcaltecas y robado tres cargas de oro cuando nos echaron de México y los soldados que mataron eran que venían de la Veracruz a México cuando íbamos en el socorro de Pedro de Alvarado y Cortés le encargó al Sandoval que no dejase aquel pueblo sin buen castigo puesto que más merecían los de Tezcuco porque ellos fueron los agresores y capitanes de aquel daño como en aquel tiempo eran muy hermanos en armas con la gran ciudad de México y porque en aquella sazón no se podía hacer otra cosa se dejó de castigar en Tezcuco y volvamos a nuestra plática y es que Gonzalo de Sandoval hizo lo que el capitán le mandó así en ir a la provincia de Chalco que poco se rodeaba y dejar allí a los dos mancebos señores de ella y fue al pueblo morisco y antes que llegasen los nuestros ya sabían por sus espías cómo iban sobre ellos y desmamparan el pueblo y se van huyendo a los montes y el Sandoval los siguió y mató tres o cuatro porque hubo mancilla de ellos mas hubiéronse mujeres y mozas y prendió cuatro principales y el Sandoval los halagó a los cuatro que prendió y les dijo que cómo habían muerto tantos españoles y dijeron que los de Tezcuco y de México los mataron en una celada que les pusieron en una cuesta por donde no podían pasar sino uno a uno porque era muy angosto el camino y que allí cargaron sobre ellos gran copia de mexicanos y de Tezcuco y que entonces los prendieron y mataron y que los de Tezcuco los llevaron a su ciudad y los repartieron con los mexicanos y esto que les fue mandado y que no pudieron hacer otra cosa y que aquello que hicieron fue en la venganza del señor de Tezcuco que se decía Cacamatzin que Cortés estuvo preso y se había muerto en las puentes hallóse allí en aquel pueblo mucha sangre de los españoles que mataron por las paredes que habían rociado con ella a sus ídolos y también se halló dos caras que habían desollado y adobado los cueros como pellejos de guantes y las tenían con sus barbas puestas y ofrecidas en unos de sus altares y asimismo se halló cuatro cueros de caballos curtidos muy bien aderezados que tenían sus pelos y con sus herraduras colgados y ofrecidos a sus ídolos en el Sucú Mayor y halláronse muchos vestidos de los españoles que habían muerto colgados y ofrecidos a los mismos ídolos y también se halló en un mármol de una casa a donde lo estuvieron presos escrito con carbones aquí estuvo preso el sinventura de Juan Yuste con otros muchos que traía en mi compañía este Juan Yuste era un hidalgo de los de a caballo que allí mataron y de las personas de calidad que Narváez había traído de todo lo cual el Sandoval y todos sus soldados hubieron mancilla y les pesó mas que remedio había ya que hacer sino usar de piedad con los de aquel pueblo pues se fueron huyendo y no aguardaron y llevaron sus mujeres e hijos y algunas mujeres que se prendían lloraban por sus maridos y padres y viendo esto el Sandoval a cuatro principales que prendió y a todas las mujeres las soltó y envió a llamar a los del pueblo los cuales vinieron y le demandaron perdón y dieron la obediencia a su majestad y prometieron de ser siempre contra mexicanos y servirnos muy bien y preguntados por el oro que robaron a los tlaxcaltecas cuando por allí pasaron dijeron que otros habían tomado las cargas de ello y que los mexicanos y los señores de Tezcuco se lo llevaron porque dijeron que aquel oro había sido de Montezuma y que lo había tomado de sus templos y se lo dio a Malinche que lo tenía preso dejemos de hablar de esto y digamos como fue Sandoval camino de Tlaxcala y junto a la cabecera del pueblo mayor donde residían los caciques topó con toda la madera y tablazón de los bergantines que la traían a cuestas sobre ocho mil indios y venían otros tantos a la retaguardia de ellos con sus armas y penachos y otros dos mil para remudar las cargas que traían el bastimento y venían por capitanes de todos los tlaxcaltecas chichimecatecle que ya he dicho otras veces en los capítulos pasados que de ello hablan que era indio muy principal y esforzado y también venían otros dos principales que se decían Teulepile y Teutical y otros caciques y principales y a todos los traía a cargo Martín López que era el maestro que cortó la madera y dio la cuenta para las tablazones y venían otros españoles que no me acuerdo sus nombres y cuando Sandoval los vio venir de aquella manera hubo mucho placer por ver que le habían quitado aquel cuidado porque creyó que estuviera en Tlaxcala algunos días detenido esperando a salir con toda la madera y tablazón y así como venían con el mismo concierto fueron dos días caminando hasta que entraron en tierra de mexicanos y les daban gritos desde las estancias y barrancas y en partes que no les podían hacer mal ninguno los nuestros con caballos ni escopetas entonces dijo el Martín López que lo traía todo a cargo que sería bien que fuesen con otro recaudo que hasta entonces venían porque los tlaxcaltecas le habían dicho que temían aquellos caminos no saliesen de repente los grandes poderes de México y les desbaratasen como iban cargados y embarazados con la madera y bastimentos y luego mandó Sandoval repartirlos de a caballo y ballesteros y escopeteros que fuesen unos en la delantera y los demás en los lados y mandó a Chichimecatecle que iba por capitán delante de todos los tlaxcaltecas que se quedase detrás para ir en la retaguarda juntamente con el Gonzalo de Sandoval de lo cual se afrentó aquel cacique creyendo que no le tenían por esforzado y tantas cosas le dijeron sobre aquel caso que lo hubo por bueno viendo que el Sandoval quedaba juntamente con él y le dieron a entender que siempre los mexicanos daban en el fardaje que quedaba atrás y como lo hubo bien entendido abrazó al Sandoval y dijo que le hacían honra en aquello Dejemos de hablar en esto y digamos que en otros dos días de camino llegaron a Tezcuco y antes que entrasen en aquella ciudad se pusieron muy buenas mantas y penachos y con atambores y cornetas puestos en ordenanza caminaron y no quebraron el hilo en más de medio día que iban entrando y dando voces y silbos y diciendo viva viva el emperador nuestro señor y Castilla Castilla y Tlaxcala y llegaron a Tezcuco y Cortés y ciertos capitanes les salieron a recibir con grandes ofrecimientos que Cortés hizo a Chichimecatecle y a todos los capitanes que traía y las piezas de maderos y tablazones y todo lo demás perteneciente a los bergantines se puso cerca de las zanjas y esteros donde se habían de labrar el lector tendrá la bondad de oír de boca de Cortés muchos sucesos referidos por Castillo y otro día que llegó partieron de allí con la tablazón y ligazón de ellos la cual traían con mucho concierto más de ocho mil hombres que era cosa maravillosa de ver y a mí me parece que es de oír llevar trece fustas dieciocho leguas por tierra que certifico a vuestra majestad que desde la vanguarda a la retroguarda había bien dos leguas de distancia y como comenzaron su camino llevando en la delantera ocho de caballo y cien españoles y en ella y en los lados por capitanes de más de diez mil hombres de guerra Ayutecad y Teutipil que son dos señores de los principales de Tlaxcaltecal y en la rezaga venían otros ciento y tantos españoles con otros ocho de caballo y en ella venía por capitán con otros diez mil hombres de guerra muy bien aderezados Chichimecatecle que es de los principales señores de aquella provincia con otros capitanes que traía consigo Cortés, carta tercera fin de la nota y desde allí adelante tanta priesa se daban en hacer trece bergantines el Martín López que fue el maestro de los hacer con otros españoles que le ayudaban que se decían Andrés Núñez y un viejo que se decía Ramírez que estaba cojo de una herida y un Diego Hernández aserrador y ciertos carpinteros y dos herreros con sus fraguas y un Hernando de Aguilar que les ayudaba a machacar todos se dieron gran priesa hasta que los bergantines estuvieron armados y no faltó sino calafateallos y ponelles los mástiles y jarcias y velas pues ya hecho esto quiero decir el gran recaudo que teníamos en nuestro real de espías y escuchas y guarda para los bergantines porque estaban junto a la laguna y los mexicanos procuraron tres veces de les poner fuego y aún prendimos quince indios de los que lo venían a poner de quien se supo muy largamente todo lo que en México hacían y concertaba Guatemuz y era que por vía ninguna habían de hacer paces sino morir todos peleando o quitarnos a todos las vidas quiero tornar a decir los llamamientos y mensajeros que en todos los pueblos sujetos a México y como les perdonaba el tributo y el trabajar que de día y de noche trabajaban de hacer casas y ahondar los pasos de las puentes y hacer albarradas muy fuertes y poner a punto sus varas y tiraderas y hacer unas lanzas muy largas para matar los caballos engastadas en ellas de las espadas que nos tomaron la noche del desbarate y poner a punto sus ondas con piedras rollizas y espadas de a dos manos y otras mayores que espadas como macanas y todo género de guerra dejemos esta materia y volvamos a decir de nuestra zanja y acequia por donde habían de salir los bergantines a la gran laguna que estaba ya muy ancha y honda que podían nadar por ella navíos de razonable porte porque como otras veces he dicho siempre andaban en la obra ocho mil indios trabajadores dejemos esto y digamos como nuestro cortés fue a una entrada de salto can fin del capítulo 140 capítulo 141 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernaldía del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como nuestro capitán cortés fue a una entrada al pueblo de salto can que está de la ciudad de méxico obra de seis leguas puesto y poblado en la laguna y dende allí a otros pueblos y lo que en el camino pasó diré adelante como habían venido allí a tezcuco sobre 15.000 trascaltecas con la madera de los bergantines y había cinco días que estaban en aquella ciudad sin hacer cosa que de contar sea y no tenían mantenimientos antes les faltaba y como el capitán de los trascaltecas era muy esforzado y orgulloso que ya he dicho otras veces que se decía a chichimecatecle dijo a cortés que quería ir a hacer algún servicio a nuestro gran emperador y batallar contra mexicanos así por mostrar sus fuerzas y buena voluntad para con nosotros como para vengarse de las muertes y robos que habían hecho a sus hermanos y vasallos así en méxico como en sus tierras y que le pedía por merced que ordenase y mandase a qué parte podrían ir que fuesen nuestros enemigos y cortés les dijo que les tenían mucho su buen deseo y que otro día quería ir a un pueblo que se dice saltocán que está de aquella ciudad cinco leguas más que están fundadas las casas en el agua de la laguna y que había entrada para él por tierra el cual pueblo había enviado a llamar de paz días había tres veces y no quiso venir y que les tornó a enviar mensajeros nuevamente con los de Tepetezcuco y de Obtumba que eran sus vecinos y que en lugar de venir de paz no quisieron antes trataron mal a los mensajeros y descalabraron de ellos y la respuesta que dieron fue que si allá íbamos que no tenían menos fuerza y fortaleza que fuesen cuando quisiesen que en el campo les hallaríamos y que habían tenido aquella respuesta de sus ídolos que allí nos matarían y que les aconsejaron los ídolos que esta respuesta diesen y a esta causa cortés se apercibió para ir él en persona a aquella entrada y mandó a doscientos y cincuenta soldados que fuesen en su compañía y treinta de caballo y llevó consigo a Pedro de Alvarado y a Cristóbal de Oli y muchos ballesteros y escopeteros y a todos los tlaxcaltecas y una capitanía de hombres de guerra de Tezcuco y los más de ellos principales y dejó en guarda de Tezcuco a Gonzalo de Sandoval para que mirase mucho por los bergantines y real no diesen una noche en él porque ya he dicho que siempre habíamos de estar la barba sobre el hombro lo uno por estar tan a raya de México y lo otro por estar en tan gran ciudad como era Tezcuco y todos los vecinos de aquella ciudad eran parientes y amigos de mexicanos y mandó al Sandoval y a Martín López maestro de hacer los bergantines que dentro de quince días los tuviesen muy a punto para echar al agua y navegar en ellos y se partió de Tezcuco para hacer aquella entrada después de haber oído misa salió con su ejército y yendo su camino no muy lejos de Saltocán encontró con unos grandes escuadrones de mexicanos que le estaban aguardando en parte que creyeron aprovecharse de nuestros españoles y matar los caballos mas Cortés marchó con los de a caballo y él juntamente con ellos y después de haber disparado las escopetas y ballestas rompieron por ellos y mataron algunos de los mexicanos porque luego se acogieron a los montes y a partes que los de a caballo no los pudieron seguir mas nuestros amigos los tlaxcaltecas prendieron y mataron obra de treinta y aquella noche fue Cortés a dormir a unas queserías y estuvo muy sobre aviso con sus corredores del campo y velas y rondas y espías porque estaba entre grandes poblaciones y supo que Guatemuz señor de México había enviado muchos escuadrones de gente de guerra a Saltocán para les ayudar los cuales fueron en canoas por unos hondos esteros y otro día de mañana junto al pueblo comenzaron los mexicanos y los de Saltocán a pelear con los nuestros y tirabanles mucha vara y flecha y piedra con ondas desde las acequias donde estaban e hirieron a diez de nuestros soldados y muchos de los amigos tlaxcaltecas y ningún mal les podían hacer los de a caballo porque no podían correr ni pasar los esteros que estaban todos llenos de agua y el camino y calzada que solían tener por donde entraban por tierra en el pueblo de pocos días le habían deshecho y le abrieron a mano y la ahondaron de manera que estaba hecho acequia y lleno de agua y por esta causa los nuestros no podían en ninguna manera entralles en el pueblo ni hacer daño ninguno y puesto que los escopeteros y ballesteros tiraban a los que andaban en canoas traían las también armadas de talabardones de madera y demás de los talabardones guardabanse bien y nuestros soldados viendo que no aprovechaban cosa ninguna y no podían atinar al camino y calzada que de antes tenían en el pueblo porque todo lo hallaban lleno de agua renegaban del pueblo y aun de la venida sin provecho y aun medio corridos de como los mexicanos y los del pueblo les daban grande grita y les llamaban de mujeres y que Malinche era otra mujer y que no era esforzado sino para engañarlos con palabras y mentiras y en este instante dos indios de los que allí venían con los nuestros que eran de Tepetezcuco que estaban muy mal con los de Saltocán dijeron a un nuestro soldado que había tres días que vinieron como abrían la calzada y la lavaron y la hicieron zanja y echaron de otra acequia el agua por ella y que no muy lejos adelante está por abrir e iba camino al pueblo y cuando nuestros soldados lo hubieron entendido y por donde los indios les señalaron se ponen en gran concierto los ballesteros y escopeteros unos armando y otros soltando y esto poco a poco y no todos a la par y el agua a vuelo a pie y a otras partes a más de la cinta pasan todos nuestros soldados y muchos amigos siguiéndolos y Cortés con los de a caballo aguardándolos en tierra firme haciéndoles espaldas porque temió no viniesen otra vez los escuadrones de México y diesen en la rezaga y cuando pasaban las acequias los nuestros como dicho tengo los contrarios daban en ellos como a terrero y hirieron muchos mas como iban deseosos de llegar a la calzada a que estaba por abrir todavía pasan adelante hasta que dieron en ella por tierra sin agua y vanse al pueblo y en fin, de más razones tal mano les dieron que les mataron muchos mexicanos y lo pagaron muy bien y la burla que de ellos hacían donde hubieron mucha ropa de algodón y oro y otros despojos y como estaban poblados en la laguna de presto se meten los mexicanos y los naturales del pueblo en sus canoas con todo el hato que pudieron llevar y se van a México y los nuestros de que los vieron despoblados quemaron algunas casas y no osaron dormir en él por estar en el agua y que vinieron donde estaba el capitán Cortés aguardándolos y allí en aquel pueblo se hubieron muchas buenas indias y los tlascaltecas salieron ricos con mantas sal y oro y otros despojos y luego se fueron a dormir a unas caserías que sería una legua de saltocán y allí se curaron y un soldado murió desde a pocos días de un flechazo que le dieron por la garganta luego se pusieron velas y corredores del campo y hubo buen recaudo porque todas aquellas tierras estaban muy pobladas de culchúas y otro día fueron camino de un gran pueblo que se dice Colbatitlán y yendo por el camino los de aquellas poblaciones y otros muchos mexicanos que con ellos se juntaban les daban muy grande grita y voces diciéndoles vituperios y era en parte que no podían correr los caballos ni se les podía hacer ningún daño porque estaban entre acequias y de esta manera llegaron a aquella población y estaba despoblado de aquel mismo día y alzado elato y en aquella noche durmieron allí con grandes velas y rondas y otro día fueron camino de un gran pueblo que se dice Tenayuca y este pueblo solíamos llamar la primera vez que entramos en México el pueblo de las sierpes porque en el adoratorio mayor que tenían hallamos dos grandes bultos de sierpes de malas figuras que eran sus ídolos en quien adoraban Dejemos esto y digamos del camino y es que este pueblo hallaron despoblado como el pasado que todos los indios naturales de ellos se habían juntado en otro pueblo que estaba más adelante y desde allí fue a otro pueblo que se dice Escapuzalco que sería del uno al otro una legua y asimismo estaba despoblado Este Escapuzalco era donde labraban el oro y plata al gran Montezuma y solíamosle llamar el pueblo de los plateros y desde aquel pueblo fue a otro que ya he dicho que se dice Tacuba que es obra de media legua el uno del otro En este pueblo fue donde reparamos la triste noche cuando salimos de México desbaratados y en él nos mataron ciertos soldados según dicho tengo en el capítulo pasado que de ello habla Y tornemos a nuestra plática que antes que nuestro ejército llegase al pueblo estaban en campo aguardando a Cortés muchos escuadrones de todos aquellos pueblos por donde había pasado y los de Tacuba y de Mexicanos porque México está muy cerca de él y todos juntos comenzaron a dar en los nuestros de manera que tuvo harto nuestro capitán de romper en ellos con los de a caballo y andaban tan juntos los unos con los otros que nuestros soldados a buenas cuchilladas los hicieron retraer y como era noche durmieron en el pueblo con buenas velas y escuchas y otro día de mañana si muchos mexicanos habían estado juntos muchos más se juntaron aquel día y con gran concierto venían a darnos guerra de tal manera que herían algunos soldados más todavía los nuestros los hicieron retraer en sus casas y fortalezas de manera que tuvieron tiempo de les entrar en Tacuba y quemalles muchas casas y metelles a Sacomano y como aquello supieron en México ordenaron de salir muchos más escuadrones de su ciudad a pelear con Cortés y concertaron que cuando peleasen con él que hiciesen que volvían huyendo hacia México y que poco a poco metiesen a nuestro ejército en su calzada y que cuando lo estuviesen dentro haciendo como que se retraían de miedo y así como lo concertaron lo hicieron y Cortés creyendo que llevaba Vitoria los mandó a seguir hasta un puente y cuando los mexicanos sintieron que tenían ya metido a Cortés en el garlito o pasada la puente vuelve sobre él tanta multitud de indios que unos por tierra otros por canoas y otros en las azuteas le dan tal mano que le ponen en tan gran aprieto que estuvo la cosa de arte que creyó ser perdido y desbaratado porque a una puente donde había llegado cargaron tan de golpe sobre él que ni poco ni mucho se podía valer y un alférez que llevaba una bandera por sostener el gran ímpetu de los contrarios le hirieron muy malamente y cayó con su bandera desde la puente abajo en el agua y estuvo en ventura de no se ahogar y aún le tenían ya asido los mexicanos para le meter en unas canoas y él fue tan esforzado que se escapó con su bandera y en aquella refriega mataron cinco soldados e hirieron muchos de los nuestros y Cortés viendo el gran atrevimiento y mala consideración que había hecho en haber entrado en la calzada de la manera que he dicho y sintió como los mexicanos le habían cebado luego mandó que todos se retrajesen y con el mejor concierto que pudo y no vueltas las espaldas sino los rostros a los contrarios pie contra pie como quien hace represas y los ballesteros y escopeteros unos armando y otros tirando y los de a caballo haciendo algunas arremetidas mas eran muy pocas porque luego le serían los caballos y de esta manera se escapó Cortés aquella vez del poder de México y cuando se vio en tierra firme dio muchas gracias a Dios allí en aquella calzada y puente fue donde un Pedro de Ircio muchas veces por mí nombrado dijo al alférez que cayó con la bandera en la laguna que se decía Juan Volante por le afrentar que no estaba bien con él por amores de una mujer ciertas palabras pesadas y no tuvo razón de decir aquellas palabras porque el alférez era un hidalgo y hombre muy esforzado y como tal se mostró aquella vez y otras muchas y al Pedro de Ircio no le fue muy bien de su mala voluntad que tenía contra Juan Volante el tiempo andando dejemos a Pedro de Ircio y digamos que en cinco días que allí en lo de Tacuba estuvo Cortés tuvo batalla y reencuentros con los mexicanos y sus aliados y desde allí dio la vuelta para Tezcuco y por el camino que había venido se volvió y le daban grita a los mexicanos creyendo que volvía huyendo y aún sospecharon lo cierto que con gran temor volvió y les esperaban en partes que querían ganar honra con él y matalle a los caballos y le echaban celadas y como aquello vio les echó una en que les mató e hirió muchos de los contrarios y a Cortés entonces le mataron dos caballos y un soldado y con esto no le siguieron más y a buenas jornadas llegó a un pueblo sujeto a Tezcuco que se dice a Kulman que está de Tezcuco dos leguas y media y como lo supimos como había allí llegado salimos con Gonzalo de Sandoval al ver y recibir acompañado de muchos caballeros y soldados y de los caciques de Tezcuco especial de don Hernando principal de aquella ciudad y en las vistas nos alegramos mucho porque había más de 15 días que no habíamos sabido de Cortés ni de cosa que le hubiese acaecido y después de le haber dado el bienvenido y haberle hablado algunas cosas que convenían sobre lo militar nos volvimos a Tezcuco aquella tarde porque no osábamos dejar el real sin buen recado y nuestro Cortés se quedó en aquel pueblo hasta otro día que llegó a Tezcuco y los tlaxcaltecas como ya estaban ricos y venían cargados de despojos demandaron licencia para irse a su tierra y Cortés se la dio y fueron por parte que los mexicanos no tuvieron espías sobre ellos y salvaron sus haciendas y a cabo de cuatro días que nuestro capitán reposaba y estaba dando priesa en hacer los bergantines vinieron unos pueblos de la costa del norte a demandar paces y darse por vasallos de su majestad los cuales pueblos se llaman Tucapán y Mascalcingo y Naultrán y otros pueblezuelos de aquellas comarcas y trajeron un presente de oro y ropa de algodón y cuando llegaron delante de Cortés con gran acato después de haber dado su presente dijeron que le pedían por merced que les admitiese a su amistad y que querían ser vasallos del rey de Castilla y dijeron que cuando los mexicanos mataron sus teules en lo de Almería y era capitán de ellos Quete Alpopoca que ya habíamos quemado por justicia que todos aquellos pueblos que allí venían fueron en ayudar a los teules y después que Cortés les hubo oído puesto que entendía que habían sido con los mexicanos en la muerte de Juan de Escalante y los seis soldados que le mataron en lo de Almería según he dicho en el capítulo que de ello habla les mostró mucha voluntad y recibió el presente y por vasallos del emperador nuestro señor y no les demandó cuenta sobre lo acaecido ni se lo trajo a la memoria porque no estaba en tiempo de hacer otra cosa y con buenas palabras y ofrecimientos los despachó y en este instante vinieron a Cortés otros pueblos de los que se habían dado por nuestros amigos a demandar favor contra mexicanos y decían que les fuésemos a ayudar porque venían contra ellos grandes escuadrones y les habían entrado en su tierra y llevado presos muchos de sus indios y a otros habían descalabrado y también en aquella sazón vinieron los de Chalco y tal Manalco y dijeron que si luego no les socorrían que serían perdidos porque estaban sobre ellos muchas guarniciones de sus enemigos y tantas lástimas decían que traían en un paño de manta de Nequén pintado al natural los escuadrones que sobre ellos venían que Cortés no sabía qué sé decir ni qué respondelles ni dar remedio a los unos ni a los otros porque había visto que estábamos muchos de nuestros soldados heridos y dolientes y se habían muerto ocho de dolor de costado y de echar sangre cuajada revuelta con lodo por la boca y narices y era del quebrantamiento de las armas que siempre traíamos a cuestas y de que a la continua íbamos a las entradas y de polvo que en ellas tragábamos y demás de esto viendo que se habían muerto tres o cuatro soldados de heridas que nunca parábamos de ir a entrar unos venidos y otros vueltos la respuesta que les dio a los primeros pueblos fue que les halagó y dijo que iría presto a les ayudar y que entre tanto que iba que se ayudasen de otros pueblos sus vecinos y que esperasen en campo a los mexicanos y que todos juntos les diesen guerra y que si los mexicanos viesen que les mostraban cara y ponían fuerzas contra ellos que temerían y que ya no tenían tantos poderes los mexicanos para les dar guerra como solían porque tenían muchos contrarios y tantas palabras les dijo con nuestras lenguas y les esforzó que reposaron algo sus corazones y no tanto que luego demandaron cartas para dos pueblos sus comarcanos nuestros amigos para que les fuesen a ayudar las cartas en aquel tiempo no las entendían más bien sabían que entre nosotros se tenía por cosa cierta que cuando se enviaban eran como mandamientos o señales que les mandaban algunas cosas de calidad y con ellas se fueron muy contentos y las mostraron a sus amigos y los llamaron y como nuestro cortés se lo mandó aguardaron en el campo a los mexicanos y tuvieron con ellos una batalla y con ayuda de nuestros amigos sus vecinos a quien dieron la carta no les fue mal en la pelea volvamos a lo de chalco que viendo nuestro cortés que era cosa muy importante para nosotros que aquella provincia estuviese desembarzada de gentes de culchúa porque como he dicho otra vez por allí habían de ir y venir a la villa rica de la veracruz y a tlascala y habíamos de mantener nuestro real porque es tierra de mucho maíz luego mandó a gonzalo de sandoval que era al guacil mayor que se aparejase para otro día de mañana ir a chalco y le mandó dar veinte a caballo y doscientos soldados y doce ballesteros y diez escopeteros y los tlascaltecas que había en nuestro real que eran muy pocos porque como ha dicho habemos en este capítulo todos los más se habían ido a su tierra cargados de despojos y también llevó una capitanía de los de Tezcuco y en su compañía al capitán Luis Marín que era su muy íntimo amigo y quedamos en guarda de aquella ciudad y bergantines cortés y Pedro de Alvarado y Cristóbal de Oli con los demás soldados y antes que gonzalo de sandoval vaya para chalco como está acordado quiero aquí decir como están escribiendo en esta relación todo lo acaecido a cortés de salto can acaso estaban presentes dos idealgos muy curiosos que habían leído la historia de Gomara y me dijeron que tres cosas se me olvidaban de escribir que tenía escrito el coronista Gomara de la misma entrada que hizo cortés y la una era que dio cortés vista a México con trece bergantines y peleó muy bien con el gran poder de Guatemuz con sus grandes canoas y piraguas en la laguna la otra era que cuando cortés entró en la calzada de México que tuvo pláticas con los señores y caciques mexicanos y les dijo que les quitaría el bastimento y se morirían de hambre y la otra fue que cortés no quiso decir a los de Tezcuco que había de ir a salto can porque no les diesen aviso yo respondí a los mismos hidalgos que me lo dijeron que en aquella sazón los bergantines no estaban acabados de hacer y que cómo podía llevar por tierra bergantines ni por la laguna los caballos ni tanta gente que es cosa de reír ver lo que escribe y que cuando entró en la calzada de Tacuba como dicho habemos que harto tuvo cortés en escapar él y su ejército que estuvo medio desbaratado y en aquella sazón no habíamos puesto cerco a México para vedalles los mantenimientos ni tenían hambre y eran señores de todos sus vasallos y lo que pasó muchos días adelante cuando los teníamos en grande aprieto pone ahora el Gomara y en lo que dice que se apartó cortés por otro camino para ir a Saltocán no lo supiesen los de Tezcuco digo que por fuerza fueron por sus pueblos y tierras de Tezcuco porque por allí era el camino y no otro y en lo que escribe va muy errado y a lo que yo he sentido no tiene él la culpa sino el que le informó que por sublimar a quien a él se le antojó ensalzó sus cosas y porque no se declarasen nuestros heroicos hechos le daban aquellas relaciones y esta es la verdadera y como lo hubieron bien entendido los mismos que me lo dijeron y vieron claro lo que les dije serán sí se convencieron y dejemos esta plática y tornemos al capitán Gonzalo de Sandoval que partió de Tezcuco después de haber oído misa y se fue al amanecer cerca de Chalco y lo que pasó tiré adelante fin del capitulo 141